Empezamos ya Bueno, primero que nada Me gustaría agradecerte Por finalmente llegar aquí a Debatir Finalmente, la verdad es que estaba muy frustrado Cuando no querías hacerlo Y me estaba afectando Que después de todo no quisieras Hacer finalmente el debate, entonces te agradezco Finalmente que hayas terminado entrando Decirte que te voy a Permitir dejar hablar Sin ningún tipo de problema Intentemos evitar las faltas De respeto o los insultos directos Y también Intentar evitar el mayor número De interrupciones, va a ser una discusión Entonces es complicado a veces Tal vez no interrumpirse, pero Lo intentamos dentro de la medida de lo posible Con la mayor educación posible Intentemos también, si te parece bien, sintetizar En plan, si uno hace una pregunta Al otro y directamente responde la pregunta No divagar y divagar Porque si no lo hacemos más extenso Y la idea es hacerlo lo más conciso posible Y finalmente Pues nada, que no te Salgas del debate ¿Puedo tener eso por tu parte? Sí, y bueno Por mi parte Me gustaría tal vez para las personas que no me conocen Presentarme, me llamo Octavio Soy médico especialista en medicina interna Tengo la carrera en médico general Siete años Y cuatro años de la especialidad Son once años de formación Además de haber ganado Múltiples premios internacionales Y lo más reciente Ser considerado el médico más influyente de México Por la revista Líderes En el lapso del 2022 al 2023 Y además me dedico a la parte de la consulta particular Hasta hace un par de Casi dos años Estuve en el Instituto Mexicano del Seguro Social Que es pues la máxima El máximo sector de salud Aquí en México Estuve atendiendo pacientes COVID Y hoy por hoy me dedico pues más bien a la consulta externa A la atención de pacientes Ya no veo pacientes hospitalizados O si los veo es muy muy extraño Y obviamente me dedico también a la parte De la divulgación De medicina A mi estilo Que puede que a algunos les guste, a algunos no Pero eso es lo que me dedico a hacer Y así como bueno ya dejaste los puntos sobre la mesa Me gustaría también dejar claro eso Que si hay alguna falta de respeto Algún grito Alguna interrupción Que no permite exponer bien la idea Yo me voy a salir Y dos Quiero dejar bien claro también Por qué me había retrasado Y por qué no había aceptado el debate Porque como ya todos saben Y lo he dicho Yo me encuentro en este momento de vacaciones Me encuentro en Escared Arte Y de vacaciones Que llega a Cancun fue hace cinco días Sin embargo probablemente Para ustedes sea pues algo Que les dé lo mismo Si yo merezco no descansar Sin embargo la razón principal Por la cual yo no me había O no quería tomarme el tiempo De estar en una discusión O en un debate Es que estas son las primeras vacaciones En toda mi vida Que yo se las pago a mis padres Yo vengo de vacaciones Con mis padres Y gracias a lo que gano en internet Y a mi consulta médica Estoy aquí disfrutando de vacaciones con ellos Por primera vez en mi vida Pagándolas yo Vale pero Como seguramente ya sabe La cámara para grabar Y lo dijiste en tu vídeo ¿Cómo? Tú en tu vídeo dijiste Aunque me de vacaciones Me voy a llevar la cámara Y me verán haciendo el debate En la playa No sé qué Yo dije Si es que se daba Dije me voy a llevar una cámara Si es que se daba Pero la realidad es que no Y quiero dejarlo bien claro Se dio Porque el tiempo El tiempo Como seguramente tú lo sabes Que uno tiene con sus padres Y que no lo pasa con ellos No se recupera Por lo tanto Yo no tendría Por qué estar haciendo esto Porque es el tiempo Con mis papás Y lo estoy haciendo Porque al final Tengo un compromiso Pues con las personas Que me están escuchando Y no lo digo Desde el sentimentalismo Ni que quiero dar lástima Pero esa es la razón Por la cual Yo no estaba aceptado Y no porque no fuera cobarde Porque saben perfectamente Que yo me sumo Cuando tratan De debatir algo Entonces Esa es la razón Dejándolo claro esto Dejando claro esto Y dando esta introducción Te apoyo a que Ahora sí Te apoya que pases tiempo Con tus padres Con tus padres Definitivamente Y te recomendaría Si eso Cuando estás de vacaciones Dejar de estar trabajando Porque estás publicando Tweets cada poquísimas horas Y stories cada poquísimas horas De hecho el día de ayer O antes de ayer Tenías como Sin exagerar Veintipico stories La mayoría de ellos Dedicados a mí Entonces Te recomendaría Que cuando estás de vacaciones Te dediques a las vacaciones Porque has estado de vacaciones Pero has estado todo el rato Publicando cosas sobre mí Todo el rato Todo el rato Entonces Eso por una parte Y por la segunda Que tú dijiste Que te lo ibas a llevar La cámara Para grabar igualmente Pero bueno Está bien La cuestión es que lo estamos haciendo Y vamos a ponernos a ello Una cosa así Antes de comenzar Una cosa que me llamó la atención Bastante Es la primera vez que te escribí Antes siquiera De terminar la conversación De lo primero De DM en Instagram Que tuvimos Ya directamente Corriste Tomaste captura Y lo publicaste en Twitter Así de rápido De hecho Subiste varias capturas Porque al final Fuiste subiendo capturas A medida que íbamos hablando Y la pregunta es ¿Por qué no te esperaste A terminar la conversación Antes de coger Y directamente subir La conversación en Twitter? Porque yo no oculto nada Y no modifico las cosas Yo voy mostrando las cosas Como van subiendo Como van sucediendo No voy a ocultar nada Pero esperar no significa ocultar nada O sea Podría haber esperado A que terminas Hacemos la conversación Y luego haberlo publicado ¿No? Yo creo Tal como dejo Que tú termines de hablar Y espero que tú también Me permitas Terminar de hablar Entonces La subo Porque Yo no oculto nada Y yo no quiero Que se preste A modificaciones Ni que se preste A cuestiones Ahí de De que yo voy a ocultar Nombres O que voy a ocultar cosas Y aquí me gusta también Retomar lo que Lo que decías Supongo Y a mí me sorprende Que no lo sepas Que yo Aunque soy el que El que lleva Mis redes sociales Tengo un equipo Que se encarga De subir mis Instagram Lives Mis Instagram Este Mis Reels Perdón Los Shorts Los TikTok Y también tengo personas Que les Oye ¿Sabes qué? De estas conversaciones Captómalas Y puedes subirlas De hecho Supongo que por eso Es que Era tanta tu ansiedad Que te contestara Porque me veías conectado Pero probablemente No era yo directamente Si no era alguien De mi equipo Que estaba ¿Cómo? Yo estaba hablando Con otra persona No, estás hablando Conmigo Bueno, pues entonces Es que dices No, no soy yo El que lo publica Es otra persona Pero verás tú Da igual Irrelevante Sobre mi pregunta inicial Dices No, lo publiqué Porque no quería Ocultar nada Pero esperar No es Ocultar nada Es Vamos a terminar la conversación Y luego ya si eso Lo publicas ¿No? Pero tú como que Corriste muy rápido Fue instantáneo Te envío un mensaje Me respondiste ¡Pum! Captura y pa' Twitter Mi punto aquí Es simplemente Podrías haber Esperado A terminar la conversación Tal vez Y entonces ya publicar Cualquier cosa Yo creo que simplemente Lo publicaste Porque estabas Y sigues estando Y bueno Has hecho unas cosas En fin Muy sediento De la fama Y del momento este Del debate Ese es Mi único punto Básicamente Sobre el siguiente punto Es Este flyer Me gustaría dejarlo aquí Me gustaría dejarlo aquí Tanto como tú también Estás sediento de fama ¿Yo? ¿Contigo? ¿O no? ¿Pero si es tú Que estás ganando de mí? No, en general Porque tanto es así También tus ganas De que te contestara Y decías Que soy un cobarde Y me dijiste Que me ibas a demandar Y que me ibas a quitar La licencia Eso no tiene que ver con la fama Te orgía Que te contestara A medianoche Eso hablaremos todo Sí, eso lo hablaremos todo Eso lo hablaremos todo Está apuntado Está apuntado No, no, no Vamos a dejarlo claro Porque aquí quiero preguntarte Esto Tanto deseado Tanto deseas fama Como tú Como yo Yo no gano No me estaríamos haciendo esto Estamos de acuerdo Yo no gano fama de ti Eres tú el que la gana de mí Ah, no Y eso lo puedes Eso lo puedes decir Pero fama al final Estás haciendo Sabes 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 que estaba en tendencia Esta semana en Twitter Y sabes que este tema Lo ha tocado Muchísimos Vlogs Muchísimas personas Entonces Yo no estoy diciendo Que tú ganes fama de mí Simplemente estás haciendo fama Con este tema O sea, al final Publicar videos Es Monetizar Estás equivocado Mi motivación No es la fama Servistas Mi motivación No es la fama Mi motivación Es el enfado Mi motivación Y tú lo sabes Me has estado provocando Pero Me has estado provocando Y lo sabes Y lo sabes Me has estado provocando Tú eres consciente de ello Entonces mi motivación No es la fama La tuya sí que lo es La mía no La mía es el enfado Y sabes que estoy enfadado contigo Por las barbaridades que dijiste Que hablaremos de cosas Dime Todas las personas Que publican algo Están deseosas de que lo vean Si no este Este video No se publicaría Sí Pero estamos hablando De la relación Entre tú y yo Si no te gustaría Que te vieran Y que supieran Sobre ti No hubieras publicado Por ejemplo Una transmisión en vivo Contando lo que pasó Con tu padrastro O no hubieras publicado Otros videos Hablando de otros temas A mí A mí de pronto Esta Y justo Tú y yo Dalas No creo que puedas Decir que lo de mi padrastro Es muy injusto que digas Que lo de mi padrastro Lo publiqué Porque tenía ganas De fama O reconocimiento Eso no tiene nada que ver Hay algunos Por supuesto que la gente Quiere verse Porque si no No publicarían videos Pero Mientras que hay algunos Que lo puedes hacer Para que te vean O por las vidas O lo que sea Hay otros que las motivaciones Son totalmente diferentes Y no me digas Que lo de mi padrastro Era por buscar Fama Porque literalmente Era por la realidad Del momento Y creo que sé En todo momento Y me parece absurdo Que digas que es por fama Pero bueno Ahora hablaremos De estos temas En profundidad Te quería preguntar ¿Este flyer A ti te parece bien? ¿Te parece normal? Esto lo has publicado Tú en tus redes ¿Te parece correcto Que tú estés ahí Como si fueras un fucker Y yo estoy ahí Como llorando Como escapando de ti? Pues no Simplemente son imágenes De hecho yo ni siquiera Yo esa Me lo mandaron Lo acepté Pero la verdad es que Si tú le quieres dar Esa interpretación Está bien Yo simplemente publico Igual Y fotos Y ¿Sabes qué? Te lo voy a decir Aquí directamente Porque lo he dicho En otros videos Como creador de contenido Te admiro Y no es para Lavarte ni nada Porque sabes que Aquí las cosas Las digo tal y como son Pero este tipo De imágenes Con caras De este tipo Y poniendo títulos Sensacionalistas Tú también lo haces Si hay algo Que a mí me molesta Dalas Y creo que a ti También es la doble moral No, no No nos podemos Tenir a hacer Bueno La cuestión es que Solo de este No te pido Que me lo justifiques ¿Te parece bien? No Simplemente No es que normal Y no normal O subnormal Como tú también Me diste ese título Ese calificativo De patético Subnormal Eso es muy subjetivo Si Más allá de que Si es normal O no es normal Más bien Justamente por eso Te doy la explicación Porque ¿Qué es normal? ¿Qué es normal En las miniaturas? Solo te estaba preguntando Si esto Te parece bien ajustado Si te parece ajustado Muy bien Vamos a ver lo que pasa ¿Te parece esto Que es ajustado? Sí Es que no No voy a decir Si ajustado o no Simplemente Es una miniatura Vale Lo que esté bien O lo que esté mal Es muy subjetivo Bueno Si ya empezamos así Ok Luego Tú me dijiste En los DMs Que tú nunca Me pediste colaboración ¿Eso lo sigues manteniendo? Que no te pedí colaboración No Lo que yo dije Es que no te mandé Mensajes directos Como tú lo dijiste Porque yo al final De mis videos De hecho Del primero Y del segundo Dije No recuerdo Si fue el primero Cuando tú Desenmascaraste Este pseudomédico Y que yo reaccioné Y que dije Sí, mándenle este video Que no eres el único ¿Eh? Les dije Mándenle este video A Dallas Para ver si lo hace Y todo Que esto fue hace casi Un año y medio Si mal no recuerdo Y dije Sí, mándenle este video A Dallas Para que Para que veas Si está en la transmisión En vivo Y tanto Es así que tú llegaste A mi video Y lo comentaste Y borraste ese mensaje Que habías comentado Te lo pongo ahí Les digo Este video Tendrá menos de una semana Que Dallas lo subió Entonces Coméntenle Porque me he dado cuenta Que muchos dicen Ay tú y Dallas Deberían hacer una colaboración Es lo que yo digo Pero pues no me sigue Llévenle este video Al Dallas Y mándenselo Por WhatsApp Pero no solamente Se lo manden a él Mándenselo Aquí dices Que claramente Quieres hacer una colaboración Conmigo ¿Verdad? Si quieres Pero mensajes directos A ti no te envíen Es que eso tampoco es verdad Sí que lo hiciste De hecho En la captura Que tú mismo publicaste Tú mismo te expones Literal Aquí en la captura Tienes Y no es la primera Y no es la primera vez Que lo digo Te puedo poner ejemplos Y los pueden buscar Los videos Lo he hecho Con Las Perdidas Con Wendy Con Kimberly Lo hice con Yerimoa Lo hice con Sujin Con Chinguamiga Lo he hecho con varias personas No eres el único Pero mandarte mensajes A ti Pero si literalmente O pidiéndote Que yo te O sea Muéstrame los mensajes Donde dice Aquí Oye Oye Dalas Quiero hacer una colaboración Contigo Por favor Contesta ¿Aquí? ¿Lo tienes aquí? Eso es una Eso 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 te etiquetó Pero si literalmente Te pones A ver A ver Escucha un momento Escucha un momento Si literalmente Te pones A hacer un video Diciendo Sí Vamos a hacer colaboración No sé qué Envíale el video a Dalas No sé qué Y luego te dedicas A mencionarme En stories Que me llegan Al DM Porque si me mencionas Me llegan Eso es enviarme un mensaje Si no me mencionas Si tú le pones El arroba Dalasito A mí no me llega eso Entonces objetivamente Es cierto Me enviaste mensajes Objetivamente Y objetivamente Enviaste mensajes Pidiendo colaboración O vas a seguir negándolo Si lo sigues negando Está bien Que te haya escrito Y te haya dicho Dalas Quiero una colaboración contigo Eso no es ¿Dónde dice? ¿Dónde dice? ¿En qué parte dice? Enseñame Empezó Les digo Este video tendrá Menos de una semana Que Dalas lo subió Entonces Coméntenme Porque me he dado cuenta Que muchos dicen Ay tú y Dalas Debería hacer una colaboración En lo que yo digo Pero pues no me sigue Llévenle este video Al Dalasito Y mándenselo Por Whatsapp Pero no solamente Se lo manden a él Pero cuando te manden Pero déjalo Déjalo terminar No lo cortes Así como no te cortas No cortes el video La semana que Dalas Lo subió Entonces Dalas Debería hacer una colaboración En lo que yo digo Pero pues no me No me sigue Llévenle este video Al Dalasito Y mándenselo Por Whatsapp Pero no solamente Se lo manden a él Mándenselo A todos Por las distintas redes sociales Por Facebook Por Whatsapp Por TikTok No es relevante Cuando lo digo Como por todas las personas No es relevante Lo que dice Ese video Dime a ver Incluso hasta con Bárbara De Regil Lo hice O sea Ese tipo de De Donde termino los videos Así lo digo con todos Entonces Esto no quiere decir Que espere Que la persona me responda Para hacer una colaboración O para hacer un video O sea Tú me pides No hay ningún mensaje Donde yo te diga Ay no Y me mandas mensajes Al DM Pero tú no me pides Colaboración Porque eso no es un mensaje Al DM Es simplemente Cuando se etiqueta Cuando se etiqueta A las personas Llega al DM Pero no es un mensaje Directo Donde yo te esté pidiendo A ti Pero sabes que Ni tú ni yo Lo vamos a decir Mejor en los comentarios Que las personas Nos dejen en los comentarios Y les parece Que yo te mandé Un mensaje a ti Pidiéndote Dalas por favor Daniel Haz una colaboración Conmigo Este Y escribí Y viéndote Y diciéndote Que yo No Nunca te había escrito Directamente Te recuerdo Ahora mismo dices Que es que No me escribiste Específicamente un mensaje Pero te voy a recordar Lo que tú dijiste En tu último video ¿Vale? Escucha esto bien Ir por las buenas A ver si podía Conseguir una colaboración Conmigo ¿Cuándo? ¿Cuándo quise? Agradecido Agradecido Deberías estar De querer una colaboración Contigo ¿Cuándo? ¿Cuándo crees Que yo la necesito? ¿Crees que yo necesito Hacer una colaboración? No como tú Que si te cuelgas De Yerimua O de Aaron De tanto Hay criticas Todo ese tipo de cosas Pero bien que te les juntas ¿Verdad? Eso si quiere ser Colaboración Yo vamos Ni siquiera A mi chingo amiga Ni a mi Paco de Miguel Que los tengo Y que les hablo Y que estamos ahí platicando Ni a ellos Les pido colaboración Porque se me hace Mal Cada quien debe crecer Por sus propios méritos Yo querer colaboración ¿Cuándo te pedí? Enséñame Aquí en ningún momento Dijiste Cuando te Escribí un mensaje Que no sea un stories Mencionando A eso te estás Agarrando ahora Pero en ese momento Dijiste que tú No me habiste Colaboración En absoluto No hablaste Nunca te pedí Colaboración A eso te agarras ahora Y que bueno Que lo tocas Que bueno Que lo tocas Porque aquí Me gustaría Dejar algo bien claro Muchas personas Me empezaron a decir Que porque había aceptado Este debate contigo Y creo que Eso faltó mencionarlo Al inicio Este debate Originalmente No fue propuesto Por mí Y tú lo sabes Perfectamente Quien lo escribió Fueron personas En Twitter Que pedían un debate En relación Al tema De las declaraciones Que habías dado En el podcast Y muchos me dijeron Si vas a hablar Sobre el ayuno intermitente Sobre las declaraciones Acerca de la nutrición De la obesidad Deberías hacerlo Con un profesional Tú eres médico Eres especialista Y yo les dije Podría ponerme En esa actitud En la cual Si estaba muy enojado En ese video Pero después Dije No Porque la realidad Es que El fin de mi canal Siempre ha sido Llevar la medicina A quien no estudió medicina A quien no tiene nada Que ver directamente Con el área de la salud Por eso estoy aquí Y por eso estoy hablando Y quiero esto Lo quiero dejar Claro Porque muchas personas Me dijeron Porque quiero que Los temas de salud Se hablen En general Para todas las Para todas las personas Ahora Si necesitamos Utilizar Este Estrategias Para poder hablar De salud Pues las voy a utilizar Igual que tú Escucha Se atreve O a ver si no se atreve Pues vamos a ver Que es lo que hace Dalas Ante toda esta Controversia Si es que me contesta Si es que se queda callado Si es que hacemos un debate Déjenme en los comentarios Vayan a decirle a su red Si ya se ha comido Mister Doctor Invítale a un debate A ver si se atreve O a ver si no se atreve Pues vamos a ver O sea No me digas que soy yo Y que te fue buscando Por un debate ¿Quieres que te diga las fechas? Dalas ¿Quieres que te diga las fechas? Las fechas se las digo yo Antes del mensaje Que te escribí ¿Quieres que te vuelva A decir las fechas? Espera Déjame dar un poquito De contexto Déjame dar un poquito De contexto Para la gente Que a lo mejor No conoce Nuestra conversación completa ¿Vale? Yo le escribí a él ¿Vale? Y él originalmente Me dijo que en dos semanas Cuando terminase sus vacaciones Luego me dijo Mañana Mañana es Anteayer No Y lo hicimos Porque no me habló Básicamente Luego me dijo otra vez Dos semanas Y luego finalmente terminamos Haciéndolo hoy ¿Vale? En este proceso Él me dijo En realidad yo nunca te dije De hacer un debate ¿Vale? O yo nunca quise hacer un debate O algo así Y lo cierto Es que tú ya estabas mencionando Hacer un debate Antes de mi primer mensaje Y es lo que importa Que tú me estabas justificando Como que yo era el que quería el debate Pero yo en realidad No lo quería Y empezaste a decir eso Después de que yo te dijera Hacer un debate Por privado Pero lo cierto Es que tú ya habías dicho Anteriormente Que a ver si hacemos un debate ¿Cómo que no? Si te acabo de enseñar ¿No qué? Porque te encanta A ti mover las cosas Vale Dime que no Dime que he dicho Que no sea cierto Pero vamos Yo al final Siempre me he caracterizado Por decir las cosas como son Y poner fechas Y poner argumentos Vale Dime que he dicho Que no sea cierto El tweet Absolutamente nada Yo hice la reacción Una persona pone un tweet Y te pide Dalasito Por favor Te pido un debate Con Mr. Doctor Y toma un screenshot De el video Ahí se lo pueden buscar Tú contestas ese tweet Que yo te tengo encojonado Y que tengo hasta los cojones Por hablar Y ahí es donde Empiezas a mezclar Lo de Lo de tu padrastro Y ahí es donde Todo mundo Se empieza a desencadenar Con que hagamos un debate A ese tweet tuyo Yo contesto con el emoji O con el Este Con el gif Del tipo que está Y fue lo único Que contesté Más o menos Si bien es cierto Que la gente Fue la primera en decirlo Espera Déjame terminar Déjame terminar De ahí empiezas A poner varios tweets A las personas Que te contestaron Llevando el mensaje Hacia otra dirección Que era la de tu padre Y este Y obviamente Todo mundo empezó a decir Empezaste a A desearles Pues la M A las personas Que te contestaron Empezaste ahí A poner algunas cosas más Y fue ahí entonces Fue ahí entonces Que yo hago Ese video Que tu mostraste Lo saqué el mismo día Que tu sacaste El video de A este doctor Deberían quitarle la licencia Justamente el video Coincidió Tu lo sacaste Hora México Como a las 3 de la tarde Y yo saqué ese video A las 8 de la noche Ni tú ni yo Nos habíamos puesto de acuerdo De hecho muchas personas Creyeron en ese momento Que yo había sacado Ese video Lo había hecho En relación a tu video De 5 horas antes Cosa que no es posible Porque yo todos mis videos Los dejo plan O sea los grabo Con 2-3 días Con anticipación Pero escúchame Salvo cuando me voy De vacaciones Y los podcasts Déjame terminar Y justo Sin haber visto tu video Fue que yo dije Si alguien dice Que quiere hacer un video Una Este Si él dice Este Si ustedes Si ustedes más bien Dicen que quiere Que haga un debate Yo no tengo Ningún problema Y fue cuando dije Me voy a ir de vacaciones Yo no sé ni siquiera Si me va a contestar o no Yo para ese momento No esperaba Que me sacaras Ni siquiera un video Porque primero Fueron tus tweets Y ahora si ya sacaste Ese video Donde pues Tergiversaste La información Queriendo llevar Por otro lado El tema De las declaraciones Del debate De hecho Esta es la razón principal De que estemos En esta plática Y ahora Más allá De las declaraciones Por eso te digo Que intentemos Sintetizar Yo no te pedí El debate La gente Pidió el debate Y si alguien Me dice Está bien Yo no tengo Ningún Ningún problema Y la verdad Es que insisto Yo dije después El decir Agradecido Deberías de estar Que yo te estoy Dando la La opción De un debate Porque se supone Que vamos a hablar De temas médicos Y no debería De estar Otros médicos Los sangrones Los que si se sienten Mucho Y todo esto Dirán Yo no tengo Por qué estar Hablando de medicina O de temas de salud Con alguien Que no tiene La formación pertinente Si fuera de esa manera No hubiera aceptado El debate Y hubiera ido Por la tangente Pero estoy aquí Justamente Y esa es la razón Por la cual dije Si quieren que se haga El debate Que se haga Pero igual que la otra vez Dije Pues me llevo La cámara Literal No traigo nada más Que el celular Y un estabilizador Para tomar algunas fotos Que por las vacaciones Pero ahí fue Donde surgió Yo no fui Quien propuso Lo del debate Vale Te voy a parar Porque estás repitiéndote Mucho ya Vale Divagas mucho Y hay que intentar sintetizar Porque si no Nos van a dar las mil ¿De acuerdo? Digo el orden Pero bueno Vamos a hablar Sobre lo que íbamos a hablar O vamos a ir hablando Sobre otro tema Escucha un momento Si bien es cierto Que la gente Fue la que originalmente Propuso eso Tú te sumaste a ello No negaste en ningún momento Tú sí lo querías Que ese es el punto mío Básicamente Tú sí lo querías Y tú luego me dijiste Yo no lo quería Cuando yo te hablé Porque lo usaste como excusa De Ay es el que me persigue No sé qué Y yo no te estaba persiguiendo Tú estabas proponiendo el debate Cuando dije que me perseguías Hombre lo estabas diciendo A los DMs Lo estabas dando a entender No Yo no Yo nunca dije Me está persiguiendo A mí me parecía Que estabas muy ansioso Y no me parecía Estabas muy ansioso Pues eso Me empezaste a hablar Con muchísimas groserías Diciéndome que era un subnormal Diciéndome que era un cobarde Que te contestara inmediatamente Ni siquiera me saludaste Me dijiste Hola buenos días Es más En los videos Donde yo te escribo O donde yo te menciono Como los que acabas de mostrar Fue de una manera muy amena Dalas Yo nunca te he faltado el respeto Ni te he dicho groserías O sea Y eso Te hace correcto Venir a decirle a alguien Así de la nada Pásame tu discord Y ahorita quiero que me hagas ¿Te parece correcto? O sea Llamarme constantemente Viejo ridículo Privilegiado Y explicarme Cómo me tengo que Acabar conmigo mismo Con insulina ¿Te parece que no es Faltarme el respeto? Pues no Porque yo nunca te dije Cómo te tenías que ir Literalmente lo dijiste Al otro lado Literalmente lo dijiste Ahora Decir viejo ridículo Aquí en México No es una grosería Por lo que entiendo Decirte Decirte Este Allí en España Viejo ridículo Tampoco es una Una grosería Es una frase que yo utilizo Sí De por sí Pero eso de decir groserías Que Que Soy un cobarde Y que soy Bueno te está diciendo Cobarde porque Un debate En el debate En donde hago la Videoreacción A quien más le digo Ridículo Es al otro Que ni lo Ni me acuerdo Cómo se llama Es al que le digo Más ridículo Pero es una frase Que tú puedes buscar Y seguramente Lo vas a ver En los comentarios Es una frase Que hasta planeo Hacer una playera Desde hace tiempo De que diga ridículos Creo que estás honestamente Intentando agarrarte De algo Sin ningún tipo de sentido No soportas ¿Verdad Panzona? Y dijera Ay Ya me dijo Panzona Es un gordofóbico Creo que no tiene nada Que ver Pero lo quieres tergiversar Pero la realidad Es que no es faltar el respeto A ver Incluso si quisieras decir Que decirme viejo ridículo No es faltarme al respeto El hecho de estar Constantemente Diciéndome cosas Como que no tengo estudios Que ahora también Me gustaría hablar de eso O dedicarte a decir Cosas tan explícitas Como literalmente Burlarte de mí Y tomarme de tonto Porque no supe acabar Con mi propia vida Y dedicarte a explicar Cómo yo tendría que haberlo hecho Y con qué insulina Tendría que haberlo hecho No sé qué decirte Yo para mí Eso creo que sí que es atacarme O para ti sería sincero Pues es que Si ponemos el contexto del video Tú estás hablando ahí Y yo estoy explicando Qué fue lo que sucedió Me tratas de tonto El contexto es ese Hablas sobre lo de la diabetes Realmente se pone insulina No se pone insulina Y yo explico Las personas Porque hasta ese punto Yo no sabía exactamente Que tenías la diabetes tipo 1 Si es que seguramente Dije Seguramente se pone glargina O se pone insulina Digo glargina O insulina rápida Y fue que expliqué La diferencia Entre las dos insulinas Pero en un momento Que se la inyecte Que se la inyecte Yo dije Y mira Voy a tratar de serlo No lo voy a decir Yo textualmente Para que lo recorten Si es que lo quieren decir Le dije Ah Ah Seguramente se puso glargina Y por eso se despertaba En la noche Porque tonto no es Si se hubiera puesto De la insulina rápida Muy seguramente Hubiera sentido Los efectos de la hipoglucemia Luego luego Pero tonto no es Para irse al otro lado Es un tema Que tú estabas hablando Y yo no En ese momento No te decía la muerte No digo que me decías la muerte Digo que explicas Cómo acabar con la propia vida Siendo diabético Pero eso fue lo que dije Textualmente O lo más parecido Me tratas de tonto Tonto no es Me tratas de tonto Si hubiera puesto de la rápida Porque tú explicas Claro Y la cuestión es que estoy vivo De las insulinas La insulina glargina Es una insulina Que dura 24 horas O acción Y es muy difícil Que de una hipoglucemia ¿De dónde sacaste? ¿De dónde sacaste Que me puse glargina? Yo no Justo Y es lo que digo en el video Yo lo estoy suponiendo Basándome en suponer las cosas No puedo ni siquiera asegurar Qué tipo de insulina tenías tú Para yo decirte Cómo hacerlo Tú dices Tonto no es Simplemente Si hubiese querido Irse al otro barrio Diabetes tipo 1 ¿Cómo? Dices tonto no es Si hubiese querido irse Al otro barrio Entonces como sigo vivo Ah tonto no es Si hubiera puesto De la insulina Entonces como sigo vivo ¿Qué significa? En caso de que se estuviera poniendo Estos dos tipos de insulina Que son los dos La combinación más frecuente Que utilizan Entonces si sigo vivo ¿Qué significa? Si te das cuenta Dalas El contexto en el cual utilicé Fue hablando de diabetes Tipo 1 Vale Yo no sé en España Cómo sea Y por eso Como siempre lo digo Esto es una mera suposición No es algo que a mí me conste Y yo lo tropicalizo A mi principal segmento De población Que es México Y Latinoamérica Y que en México Y Latinoamérica Si te puedo decir Que el esquema Más utilizado Para las personas Con diabetes tipo 1 Es glargina E insulina rápida Y obviamente Con la que pueden ocupar Para irse al otro lado Y sentirlo Es con la insulina rápida Y yo no lo estoy negando Las personas que lo han hecho Y que lo tratan de hacer Porque esto no es nada raro Y lo podemos Lo podemos decir textualmente Las personas Se inyectan insulina rápida Quiero suponer Que tú no te pusiste No lo puedes hacer Pero eso no quiere decir Que yo te haya deseado la muerte O que yo te haya dicho Ay Me estoy burlando De que se quería matar Nunca Vamos a escuchar Lo que dijiste De forma específica ¿Vale? Uy Un momentito Vamos a escuchar De forma exacta Lo que dijiste Antes que nada Para cerrar el tema De la colaboración Sigues manteniendo Que en ningún momento Me pediste colaboración En absoluto Te das cuenta Que estás agarrando A un detallito De No era en realidad Porque no te mandé DM Y no sé qué Cuando sí que me estabas pidiendo colaboración Al menos eres capaz de rectificar en eso O no vas a ser capaz de rectificar en eso Es que yo no te estaba pidiendo una colaboración directa Dalas Yo les dije a mi gente Si quieren Vayan y etiquétenlo Ojalá que se hicieran Pero no Nunca te escribí a ti Porque de verdad Que nunca lo hago Lo de escribir me lo dices ahora Porque en realidad Lo cierto es que originalmente dijiste Yo no te pido colaboración Lo de escribir Lo estás diciendo Ahora Pero bueno Vamos a escuchar lo que dijiste No tú lo dijiste Tú dijiste Yo tengo mensajes Donde me pide colaboración Tú dijiste eso En tus videos Yo tengo mensajes Donde me pide colaboración Y yo Y los tengo Ahora cuando le voy a mandar Que no sea ridículo Y los tengo Y lo sigo diciendo Porque esas palabras Hasta mi mamá Esto quiero decirlo Hasta mi mamá Le digo ridícula Y hasta mis papás Les digo ridículos Para que no crean Que es algo que utilizo En este caso También les explicas Cómo suicidarse Al menos no para mí Y para la mayoría de mexicanos Eso no es una grosería Como decirle a alguien subnormal También a tus padres Les dices esto La forma que tiene que comentarlo Es que es asqueroso todo Pero amigo Si te querías Hacer la autolisis Pues no te pones La glargina Que seguramente Es la insulina de acción prolongada Te hubieras puesto la otra Si tonto tampoco eres No te voy a juzgar Porque tú tenías Tu depresión en ese momento A ver ¿Cómo te atreves a hablar De un tema tan normal? ¿Te parece normal eso? Pues sí Ah, vale Ok Tú, tú, tú Ok Tú, tú no te burlas De la muerte De las personas Dalas ¿Cuándo? No sé Tú dime Tú te has burlado De la muerte De las personas ¿Cuándo? No sé Tú dime ¿En algún momento Te has burlado De la muerte De las personas? Jamás Dime cuándo Jamás Dime cuándo Y esos tweets Que rondan por ahí Esos cortos De los videos Donde te burlas De la muerte O de los que se graban Llorando la muerte De sus seres queridos Y diciendo ¿Por qué se está Grabando Si se ha muerto? Eso no se te parece ¿No te parece La muerte de las personas? Yo sé ¿No estás burlándote De la forma En la cual La persona expresa Su dolor? Que nos puede O no parecer A ti y a mí ¿A ti te parece Correcto Que las personas Se graben Llorando Por la muerte De sus seres queridos? Primero de todo Eso no es lo que dijiste Originalmente ¿Vale? Eso que dijiste Originalmente Yo no me burlaba La muerte De absolutamente nadie Uno Y punto dos En ese video Que se llama Tik Tokers Monetizando el entierro De su abuela ¿Vale? Estoy hablando De Tik Tokers Que literalmente Están Algunos dios En el tanatorio Y están haciéndose fotos En plan de Con mi abuela Literalmente O sea De la forma más Cringe Absoluta posible Ahí me estoy burlando La muerte de alguien En todo caso Me estoy Quejando De la forma De representar La muerte Ahí yo no estoy Ahí yo no estoy Estás dando tu opinión Porque yo sé Yo sé por dónde vas Que es lo que hace Mucha gente Diciendo No Estoy dando tu opinión De su padrastro Nada que ver Pero nada 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 que ver Yo no estaba En el tanatorio En plan de Aquí con mi abuelito Muerto Y eso en ningún momento Lo he hecho Y lo que estaban Haciendo estos Tik Tokers Era repulsivo Yo ahí no me burlo La muerte de absolutamente nadie Si algo estoy criticando La forma de exponer Que claramente No les importa una mierda La muerte de sus abuelos Es más que obvio Porque si no harían Ese tipo de Tik Toks basura Expongo la clase de Gente con poquita Poquitos sentimientos Para hacer esa clase De basura de contenido Nada que ver Y el video se llama Tik Tokers Monetizándolo en tierra A su abuela Quien se lo quiera ver No tiene nada que ver Con el video de mi padrastro Nada que ver Yo sé por dónde vas Y por ahí No puedes ir Y no No te parece Lo digo porque al final Estamos hablando Sobre Que yo estoy haciendo Una alegoría A la forma en la cual Alguien puede acabar Con su vida Pero no le estoy deseando La muerte a nadie Ni estoy Ni me estoy riendo De que lo haya tratado De hacer Simplemente estoy tomando Eso como base Para explicar algo más Para explicar cómo debe Lo personal Y lo digo Ahora No por eso Quiere decir que tú Te estuvieras burlando De la muerte O del suceso Tú claramente Lo estás diciendo Lo mismo sucede Con esto de la insulina Yo en ningún momento Dije Si tonto no eres Porque claro Cuando alguien No se anda ahí poniendo No se pone la insulina Que aparte yo dije A mí ni me consta O sea yo ni sé Si realmente tenía Esas insulinas Pero no te ocupo a ti Para burlarme como tal Yo ocupo Un elemento De la cultura O de esto Para explicar otra cosa médica De hecho esa es mi estrategia Siempre en mi canal de YouTube Esa es mi metodología Yo tomo un tema en general Y lo expongo Para que no Para que quede esto claro Porque muchos pueden decir Ay Ese médico se burlaba De cómo Dallas se trató De suicidar mangos Yo no lo hice La verdad es que sí Porque se puede prestar Para eso O que yo te dije Ay oye ¿Por qué no? Ponte esta Incluso lo digo Pero estaba pasando Por su depresión Se le tendría que entender Porque cada quien Hace acciones Que puede ser Que fuera de la enfermedad No Pues no las llevaría a cabo Yo creo que como doctor Tienes una responsabilidad Superior a la media De personas Y creo que una responsabilidad Precisamente dentro de todo eso Es precisamente un tema Tan importante Como es la depresión Y el querer acabar con uno mismo El dar información De más específica De qué tipo de insulina Usar para acabar contigo mismo Tú mismo hiciste Un juramento hipocrático En el cual una de las partes Ponía expresamente Compartir mis conocimientos médicos En beneficio Del paciente Y del avance De la salud Tú eso lo juraste Cuando obtuviste el título Y haciendo esto Creo que estás violando eso No te lo parece En primer lugar Vamos a decir algo Algo que ocurre mucho En México Y sabemos Y tú lo sabes Gran parte de tu población Es mexicana Antes de decir eso Responde la pregunta Voy a responder concretamente Para unirme por la tanque Pero sí o no Y luego responde Yo no El juramento hipocrático Porque ese juramento Tiene años Que no se realicen Las facultades de medicina Dos El juramento hipocrático No tiene nada que ver Con una cuestión legal Ni de moralidad Entre los médicos Y número tres Tú me dices Que un doctor Tiene una gran responsabilidad Yo en la gran mayoría De mis videos Y no es que en todos Dejo claro Que yo no educo Ni doy consultas Por internet Mi canal de YouTube Y lo pueden buscar No está como un canal de YouTube No digo no Como un canal de salud Está como un canal De entretenimiento Quien pretende educarse A través de un video de YouTube Está muy mal Y yo lo digo Mis videos No son para educar Son para entretener Y dar información Información Si es información Pero aquí no me vengan A querer decir Ay es que es un doctor No Yo aquí no soy doctor Yo aquí soy una persona Que entretiene Igual que todos los youtubers Las personas que de pronto Se las dan de Ay es que yo soy Yo de YouTube Qué chido que lo hagan Pero yo no Y lo dejo claramente Y ahí pueden buscar La descripción de mi canal Es un canal de entretenimiento Entonces que me vengan a mí A querer venderla La este Esta Típica frase de Porque Y por eso justamente Tomaba lo de El grueso de la población Aquí en México Las personas que van al IMSS Y no las atienden Comúnmente dicen Es que aquí me lo mataron Es que fue negligencia ¿Dónde está su juramento hipocrático? Y muy curiosamente Se parece a las declaraciones Que tú Has estado dando En los últimos días En relación a mi persona Yo no hice el juramento hipocrático Y le puedes preguntar A cualquier médico O puedes ir a las cuestiones legales Esto de Faltar al juramento hipocrático Si es que existiera Ni siquiera sería una cuestión penal Ni moral Ni ética Entonces Vale la pena Dejar Dejar esto claro Ese romantizar Un juramento Pues Hoy por hoy En 2023 No tiene ningún impacto Y que bueno que lo tocas Porque yo sé que Gran parte de mi población También está viendo este video Vale Y pues bueno Ahora le quedará mucho más claro Dibajas muchísimo Dale No lo sepas Pero es algo de lo que nos burlamos mucho En mi canal de YouTube Cuando dicen Ay es que aquí me lo mataron Él entró bien Él entró bien Ay si estuvo bien Entonces a que lo trajeron al hospital Y es algo que dijimos todos Aquí entonces esta moralidad De que Ese médico se burla Esa historia La viví ya Hace cinco años Cuando comencé mi canal de YouTube ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que un médico Hable de manera tan sarcástica? Es que yo aquí no soy médico Yo aquí vengo a dar mis conocimientos Sobre cómo sucede Estamos en un consultorio médico Para que el doctor se porte bien Y solamente salve vidas Vale Incluso si no hicieras el juramento hipocrático Que en fin XD A mí personalmente ¿Vale? Y éticamente Y moralmente No me parece Correcto Que alguien que Tiene responsabilidad Más que el resto de personas Porque tienes un conocimiento Y como te gusta recordar Muchas veces Tienes una carrera y un posgrado No se me hace Ético Ni correcto Que tú te dediques A hablar de ese tema De la forma en la que lo hiciste Y además Dando detalles específicos Y formas De poder acabar con tu propia vida Con insulina Que fue lo que hiciste No 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 Dalas Porque no dije el método A ver Literalmente dijiste ¿Qué tipo de insulina usar? Y aquí lo voy a ocupar Porque justamente Ocupo los videos Para explicar cosas Que la población puede entender Para la administración De cualquier medicamento Se tiene que decir la vía Si es vía oral Si es vía intramuscular Si es vía subcutánea Se tiene que decir la dosis Los miligramos El tiempo de acción Yo no dije ninguno De esos datos Y si los hubiera dado Al igual que tú Yo no soy responsable De educar a la población Ni decirle Cómo comer o no comer Porque para eso Está el nutriólogo Estamos de acuerdo en eso Quien tome un video YouTube Para tomar decisiones Pues más bien La persona es la que está mal Por eso la importancia De saber elegir A quién seguir Y a quién no Creo que aquí O a ti te parece Que un video de YouTube Sirva para educar O para que una persona Toma decisiones Me da totalmente igual Un video a fin de cuentas La gente lo ve Lo toma Y entiende ese conocimiento La forma en la que te referiste A eso La forma en la que trataste El tema La forma en la que te referiste A mí Básicamente En tono jocoso Y de burla Fue algo que Honestamente A mí personalmente Me molestó Y me pareció Una burla Mucha gente también Lo vio como una burla Y un tema totalmente horrible La forma en la que lo trataste Y la forma en la que lo hiciste Justifícate lo que quieras Di que Ay yo no juré nada No tengo ningún Ningún motivo para ser ético Ni moral En todo esto Justifícate todo lo que quieras Lo cierto es que lo que hiciste Estuvo mal Y la pregunta es Si eres capaz de reconocerlo Y disculparte al respecto O no 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 voy a disculpar Porque yo no le dije A nadie como Eh Causarse un suicidio Ni di Si lo hiciste Ni dije Da igual Dijiste la insuña específica Y lo trataste de una forma horrible Yo no ¿Por qué no lo hiciste? Pasemos al siguiente tema entonces Eh Tú dijiste Además en tu vídeo Que yo Y dijiste específicamente Perdí un debate Y que por eso Puse no por Lo dijiste Ah si Si eso si lo dije Vale Entonces Aquí me gustaría preguntarte Cuéntanos el chisme Porque me gustaría Eso si saberlo exactamente Que fue lo que sucedió Y a pesar de que Soy una persona que sigue tu trabajo Cuando habla de los influencers Y los desmonta Eh Eso Y no es que me las vengo a dar Ay a mi no me gusta el chisme Pero la verdad es que no me llama la atención En lo particular Respeto a quien si les guste Tener ese tipo de contenidos Tienes que sintetizar O nos van a dar las tandas Pero Pero cuéntanos Que fue lo que sucedió A ver que escuchamos Vale Antes de nada te quería preguntar Dijiste que perdí un debate ¿Me puedes decir en qué lo perdí? ¿O en qué punto lo perdí? En el momento en el cual pusiste Se vio el vídeo Y pum Se salió No 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 Dijiste No dijiste que Como que lo había perdido Entonces puse el no por Pero la pérdida viene antes ¿No? Pues a ver Dímelo ¿Cómo fue? Dímelo tú Que lo dijiste tú No pues tú eres el que lo viviste No yo Pues eres tú el que lo dijo Dímelo tú Que acá nos encanta mucho el chisme No 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 Pero para 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 Tú hiciste una afirmación Dijiste Como estaba perdiendo un debate Puso no por Entonces lo primerísimo de todo Que me gustaría preguntarte es ¿En qué lo perdí? En las declaraciones que diste Pero al final Justo Qué bueno que lo tocas ¿En cuál? Porque mucho Esto va a ocurrir aquí No me quiero ir por la tangente Pues sí Quiero primero contestarte esto El de pronto Poner algo Para que se interrumpa una transmisión Cuando somos inteligentes Cuando sabemos Cómo se maneja esto del internet Pues no se me hace De la manera más correcta Y creo que a nadie Se le hace correcto Que si están hablando Entre personas civilizadas De pronto vengan Ese tipo de contenidos Para cortar las transmisiones Estamos Estamos de acuerdo Sería como una falta de respeto Que yo ahorita sacara Una Una nude O pusiera aquí cosas El pack No sería lo más adecuado Eso fue lo que tú hiciste Quien hace ese tipo de acciones Estando consciente Pues es una forma muy vil De salirse por la tangente Y de decir Ah, ya no quiero seguir Con esta plática O con este debate Sí, pero escucha bien la pregunta Y céntrate en responder La pregunta que te estoy haciendo Tú dijiste Como estaba perdiendo el debate Entonces puso no por El no por no es la razón De perder el debate Perdí al debate de antes Según tú Entonces te hago la pregunta De nuevo ¿En qué perdí el debate? Y dijiste En tus declaraciones ¿En cuáles? Ah, pues es que Yo me basé en decir Que lo habías perdido Porque justamente Hacer este tipo de acciones Simplemente refleja Que ya no sabe Y ya no puede dar Argumentos mayores Y entonces tiene que recurrir Estas situaciones Pero no tienes ni idea De que iban a debate Pero bueno, Dalas Y este tipo de temas La verdad es que yo pensé Que íbamos a hablar De temas científicos No, no Y vamos a hablar Sobre temas Sobre temas Sí, sí Sí, sí Sí, sí Sí, sí Vamos a hablar de ellos Pero date cuenta No, no Estás cambiando de tema Es más bien Una plática Y si quieres Lo puedo seguir hablando Pero justamente Como tú decías Yo había aceptado esto Para hablar sobre los temas Y lo tengo apuntado Y lo tengo apuntado Porque la gran mayoría De personas Lo tiene Pues viene Viene eso Para hablar Sobre el ayuno Para hablar sobre la autofagia Para hablar sobre Ese tipo de temas Y lo tengo apuntado Y lo tengo apuntado Que no, pero bueno Si quieres Lo vamos a hablar Yo no tengo Que sí Lo tengo apuntado Vamos a hablarlo Ya te lo estoy diciendo No vamos a dejar Hablar de ellos Porque me interesa Hablar del tema Así que vamos a hablar De ellos 100% Pero has dicho cosas Que son objetivamente mentira Como que yo estaba Perdiendo el debate Y me estás demostrando Ahora mismo Que ni siquiera te lo viste La pregunta es ¿Te lo viste siquiera? Respondes sí o no? Te voy a responder Si tú me respondes También una pregunta La que tú quieras Pero respondes sí o no Si vi el debate No Y entonces ¿Por qué dices Que lo perdí? ¿Cómo te atreves A hablar De algo que no viste? Por esa acción Que hiciste Pero ahora déjame Déjame Porque esa pregunta Ya salió después De la categoría ¿Tú leíste El artículo Del cual te basas Para la Autofagia? Sí Hace mucho tiempo Pero sí ¿Cuántos Cuántos autores Tiene dicho Artículo Y qué tipo De artículo Científico es? Y en qué Es más ¿En qué año salió? Si te parece Ahora te respondo A todo eso No, no, no Respóndeme Es que lo tengo apuntado De verdad Lo tengo apuntado Pero claramente Estás desviando el tema Porque sabes que acabas De quedar muy mal No, no, no Estoy desviando Te estoy haciendo la pregunta Yo no vi Yo no vi el debate Y justamente Como hubo La colocación De imágenes pornográficas Se cayó la transmisión Y ya no pudo seguir Es que eso es falso Es que encima Es falso Es que fíjate Te voy a pensar esta pregunta Si tú me contestas otra Te respondía Porque aquí pareciera Que el único que está haciendo Las preguntas eres tú Y que parece más bien Una entrevista Me gustaría a mí también Hacer preguntas Y ponerlo sobre la mesa Por eso yo te hice ¿En qué año se publicó? ¿Cuántos autores Tenía ese artículo Del cual hablaste? Hombre, te lo voy a decir De memoria Eso lo leí Hace un montón de tiempo Al igual me voy a Salar de memoria La fecha de la publicación En un debate Cuando se hablan De temas científicos Tengo que salarme La fecha de la publicación De un paper De hecho yo tengo preparados Aquí en el celular Y es lo que te voy a decir Que cuando empecemos A hablar sobre los temas Científicos Sobre los temas de medicina Y sobre salud Yo te voy a ir mandando Los artículos Porque no se trata Un debate de salud No se trata Y de debates en general De lo que yo crea O de lo que yo piense Se trata de los argumentos Sólidos que existen Y justamente El que yo no haya visto Yo dije Y lo digo aquí textualmente Yo dije Que él perdió el debate Por la acción De recurrir A ese tipo de estrategias Para ya no seguir Es que además Eso es falso Porque eso no ocurrió Durante el debate Está bien Ah Está perfecto Ni siquiera eso te informaste Pido un adiós O sea Ok Fuiste no solo capaz De objetivamente Mentir sobre el debate Diciendo que lo estaba perdiendo Cuando no te lo viste En ningún momento Y si lo vieras Verías que es un absoluto destrozo Sino que además dices Y puso no por Para pararlo No es verdad Eso ocurrió Posterior De hecho estoy hasta Con otra ropa Diferente puesta Porque pasa como una hora O dos horas después Y la razón Del por qué Es porque la persona Que estaba haciendo eso Por cierto Que estaba dedicando A doxear a fans míos A llamarme Pedo A decir Que me iban a cagar la carrera A decir un montón de barbaridades Se habían estado dedicando A streamearlo A traición ¿Vale? Sin haberme dicho En ningún momento Que lo estaban streameando Se estaban dedicando A streamear a traición Mientras Minaban de calumnias Insultos Doxear a fans míos Un montón de locuras Y además Todo eso puse clips De cómo se están dedicando A hacer Pero locuras Auténticas locuras Y entonces Lo que hice Fue Baitearlos Y entonces Cogí y les metí Un clip de no por Posterior al debate Nada que ver con el debate ¿Qué pasó? O que luego eso Gente desinformada Como tú Porque no lo sabía Y qué bueno que me dices ¿Eso quieres decir Que hubo una persona Que mezcló dos videos Cuando tenían ropa distinta? ¿Eso se te hace correcto Que una persona Hablando de tu tema Que alguien Inventa información Como que perdiste un debate Utilizando dos videos distintos Para mandar una información Como si fuera real? Porque me estás diciendo Que pasó eso ¿No? Sé por dónde vas Que tú no perdiste el debate Y sé por dónde vas Sé por dónde vas Que tú lo perdiste Tomando dos segmentos Sé por dónde vas Voy a intentar Hacer lo que hice contigo Sé por dónde vas Pero ahora te respondo A eso sin problema No, no, no Contesta Te responde a eso sin problema Se te hace correcto Te responde a eso sin problema Pero al menos admite Que eres mentiroso Que con eso mentiste Objetivamente Las preguntas han sido De ti para mí Me gustaría En relación a lo que tú viviste ¿Se te hace correcto Que dos personas Mezclen videos Para mandar un mensaje Incorrecto? Basándolo en lo que tú viviste Respuesta sí o no Porque eso fue lo que te hicieron No, no se me hace bien ¿Parece correcto? No se me hace bien Y vas a decir Pues tú hiciste eso en tu video No sé qué No Ah, vale Porque justamente vamos Un debate En un debate Y eso lo vimos desde la primaria Se acaba primero un tema Y después se pasa otro Pero tú no estás dejándose caer Yo no lo sabía Qué bueno que me lo dices Mira, en más cosas que coincidimos Porque fíjate que yo siempre he dicho Y eso lo pueden buscar Con el debate de Kika Nieto Cuando hay un debate Entre dos puntos de vista distintos Pro aborto Pro vida Este Feminismo Contra las que no son feministas Más allá de ver las diferencias Se deben de ver Las similitudes Para poder avanzar Estamos en algo Pues Iguales Pensamos lo mismo No es correcto Mezclar dos videos Para mandar un mensaje incorrecto Tanto es así que Por ejemplo Yo me quedé con la idea De que tú habías perdido un debate Y ahora me acabas de decir Que pues más bien Hubo personas malintencionadas Pues que Tergiversaron la información Pero qué bueno Que ahora lo sabemos Vale Pero ahora dime ¿De qué otro punto quieres hablar? Bueno Para terminar ya con este punto ¿Eres capaz De reconocer Que hablaste sin saber Que no te informaste Y que mentiste sobre mí E hiciste una acusación Al aire diciendo Que yo había perdido Y que puse no Porque estaba perdiendo ¿Eres capaz de decir Que lo que dijiste Era mentira Y te retractas de ello? Lo Tómenlo para que lo tomen En captura de mensaje Yo dije que Dallas Había perdido El video Yo dije que Dallas Había perdido Un debate Poniendo no por Sin haber visto El debate Sería muy incorrecto Y eso es Eso es una realidad Entonces Si a Dallas Le trajo Pues No sé Algún Alguna pérdida O algún Problema mayor Haber dicho esto Pido una disculpa Si es que esto Provocó daños En la salud De alguna persona O provocó Algún trastorno O algo Yo pido una disculpa Ibas bien y ya la estás cagando Por no haber visto ese Por no Por haber hecho esa declaración Que fue un poco desafortunada Pero yo no sé el impacto Que haya tenido en la población Y en el público en general Haber dicho esto Una disculpa Porque efectivamente Hablar Sin tener fundamentos Y sin haber leído O haber visto un video completo No es lo más correcto Qué bueno que estamos también En otro tema De acuerdo Dallas Ibas bien al principio Y luego la terminaste cagando Con esa soberbia Y esa burla De fondo Pero bueno En ese mismo clip Otra cosa en la que nos parece Dios Hombre En ese mismo clip Además ¿Tú eres soberbio Dallas? ¿Cómo? ¿Tú eres soberbio? Me gusta pensar que no Honestamente La verdad Intento Manténme en el suelo Dime ¿Cómo? Que intento Manténme con los pies en el suelo Ok Pero a veces es difícil ¿No? No sé Hay gente que me dice Que lo soy Yo no me lo termino de ver Honestamente A veces lo dicen Por la forma que tengo De expresar mi opinión Sobre las cosas Pero cuando toca Disculparse Porque objetivamente Has Las cagado Me has hecho una acusación Dos acusaciones De hecho Que objetivamente mentiste Encima no te informaste Pero soltaste la acusación al aire Porque sí Lo suyo era disculparse correctamente Y no empecé a decir Porque si esta afirmación Causó un daño en la salud pública No sé qué A ver Pues yo por eso lo digo O sea en la salud pública De alguien decir De nuevo no te permite Disculparte correctamente Y ya está Está bien No pasa nada En ese mismo clip Dices una cosa Que me llamó la atención Porque dices Que el tema de Coscu Eso no tiene nada De evidencia científica Y que no te interesa Porque no es de tu interés ¿Tú sabes lo que pasó ahí? No y por eso lo dije Y te lo dije así No es algo que me interese Pero es que dices Que no tiene evidencia científica Definamente ¿Cómo? Tú dijiste No tiene evidencia científica Definamos lo que es Evidencia científica Esto me gusta Ya empezamos a hablar Sobre el tema Cuéntanos ¿Qué es evidencia científica? Bueno Dime si estás correcto O sea si estás de acuerdo Con esta afirmación Que la evidencia científica Es la información Respaldada por un proceso Riguroso de investigación Y análisis Que proporciona Bases objetivas Y confiables ¿Estás de acuerdo Con esa definición? Así es Y esas bases confiables Espera, espera, espera Déjame complementarlo Esas bases Para tomar una decisión Por ejemplo Para decir que El paracetamol Cura un dolor de cabeza No es nada más Porque salgan artículos En una revista Para decir Cura el dolor de cabeza Son Investigaciones rigurosas Que son sometidas Al método científico Es decir Pasan por una hipótesis Hay un planteamiento Del problema Hay justificación Hay un marco teórico Se hace primero Un protocolo Y después Se hace dicho estudio Para validar Esa evidencia científica Lo que tú me estás diciendo Es que efectivamente Para dar una declaración O para dar un argumento Se tiene que sustentar Con dichas Con dichas investigaciones Si no Eso no es Evidencia científica Eso se queda Íntegramente Si no pasa por esos Procesos rigurosos Que es el método Científico La evidencia científica Se crea a partir De un método Científico Si no hay un método Científico Pero mucho más largo Esto lo vemos Insisto Desde nuestra formación Básica El decir Hay un planteamiento Hay una hipótesis Un planteamiento Una justificación Un marco teórico Eso Así es Si no Eso no entra Dentro de la evidencia Científica Y no hay un marco Teórico Digo Si no hay un Este Un proceso Vale Un proceso metodológico Para avalar Esa evidencia Creo que ha quedado Suficientemente claro Lo que es la evidencia Científica Eso trasladado A digamos En este caso Una funa Digamos que una evidencia Científica Podrían ser cosas Que sean objetivamente Empíricas ¿No? En plan Innegables Eso sería una evidencia Científica de una funa Por ejemplo Algo que No sean simples Cosas abstractas O testimonios ¿No? ¿Qué? El decir Es que Esa frase No es tan correcta El decir Que sean Empíricamente objetivas El empirismo Es una experiencia Estamos de acuerdo En eso Lo empírico Es experiencia Las experiencias Son subjetivas Por lo tanto No puede ser Empíricamente objetivo Esto En esa En esa afirmación No estoy de acuerdo Pero esto es irrelevante La cuestión es No, dímelo No, lo digo Porque justamente Tú estás hablando Sobre una funa Y dices Es que las funas Que son empíricamente objetivas Es que no puede ser Algo empírico objetivo Bueno Me entendiste Me refiero Que sea algo No, no No, definitivamente No te entendí Por eso me gustaría Que me lo explicaras Vale Me estoy refiriendo A algo que sea Innegable Intachable Imposible de decir Eso no es así ¿Vale? La evidencia científica Traducida a una funa Sería algo que sería Intachable Que no hay forma De desmentirlo ¿No? Pues es que se tiene Que someter al método Científico Para Se tiene entonces Que investigar Y se tiene que Someter para ver Si realmente Eso es algo Intachable Entonces Por eso justamente Es el método científico Hay una hipótesis Supongamos Alguien dice No sé Dal No, no Y de verdad No lo estoy diciendo Para tergiversarle Pero es que tiene que Surgir una hipótesis Y esa hipótesis Tiene que Tiene que Comprobarse O desecharse Es que ese es el método Científico Para crear evidencia Científica Dalas Se necesita método Científico Vale Le está dando muchas Vuelta Por lo tanto Los chismes No son método Científico Vale Le está dando demasiadas Vuelta a algo Que no es tan relevante No Tú eres el que Pusiste el tema Sobre la mesa Sobre qué es Evidencia científica Tú dijiste Que sobre el tema De Coscu No hay evidencia No tiene nada De evidencia científica Y entonces yo te pregunto No, porque no hay Una metodología Porque aparte Para los que no sepan Explícales ¿Cuál es el tema De Coscu? Porque probablemente Hay alguien que no sepa Qué es el tema De Coscu Explícanos Vale ¿Te parece suficiente Evidencia científica Una foto De Coscu Haciéndose una selfie Con una chica Sin ropa Inconsciente Drogada Y un directo Donde muestra Cómo él Mantuvo relaciones Con ella Ella no se acuerda Absolutamente nada Y estaba bajo Los efectos De las drogas ¿Te parece suficiente Evidencia científica Eso Y serías capaz De condenarlo Ahora mismo? La evidencia Científica Necesita un método Si esas pruebas Que tú estás diciendo No han sido Sometidas A una metodología Científica Yo no podría Asegurar algo O desmentirlo Por eso digo Eso no tiene Evidencia científica Esas fotos O esos datos Que tú estás dando Han sido Sometidos Al método Científico ¿Cómo aplicas El método Científico Una foto De un tío Que se está haciendo Una foto Con una chica Drogada Inconsciente ¿Cómo aplicas El método Científico A eso? Dime a ver Pues no Porque no tiene Evidencia científica Eso no tiene Ningún sentido Porque esos son Temas entonces Legales Y sobre los temas Legales Yo no voy a hablar Puesto que yo No soy Abogado Por lo tanto Pero eres persona Y tienes ojos Para ver Eres persona Y tienes ojos Para ver Si podemos trasladar El método Científico A eso Podríamos hacernos Preguntas Dentro del método Científico A nivel más Filosófico Tal vez Pero podríamos Hacer preguntas Dentro del método Científico Para decir Esto es algo Real Y entonces dirías Vamos a preguntar A la fuente Vamos a ver Los testimonios Vamos a ver Las pruebas Extras que hay Eso podría ser Una traducción Correcta Al método Científico A en este caso Una funa No No Ah Y entonces No puede ser ¿Por qué? Porque no hay No hay un marco teórico No hay pruebas No hay una metodología Para ver Cómo es que se tomaron Con esa foto No hay horarios O sea A lo que voy Y aparte Esto tiene que ser Hecho por expertos No nada más A ver Vamos a llevarlo a otro tema O sea Los de Herbalife Que dicen que sus productos Funcionan Y que Esto no Esto no tiene ningún método Aunque lo hayan tratado de hacer Y lo hayan tratado de decir ¿Qué tendría que ver con esto? Que haya funcionado Por lo tanto Esto del tema de Coscu Y que quiera sacarlo aquí Dalas No tiene evidencia científica No tiene nada que ver Con lo científico Que no tenga nada que ver Con lo científico Específicamente Con el apartado clínico O el apartado de Vuelvo a preguntarte Déjame explicarte Porque es que De verdad Hablas mucho El hecho de que no tenga Evidencia científica A nivel de análisis De laboratorios clínicos Es verdad No tiene nada que ver Pero tú puedes intentar Traducir lo que es El método científico La investigación Del método científico A una funa Lo puedes hacer Puedes traducirlo La lógica que sigue El método científico La puedes traducir A la investigación De una funa ¿Cómo que no? A ver ¿Qué es eso? Tú acabas de decir Hace un momento Busca la verdad ¿No? A través de la comprobación La verdad es subjetiva La verdad es subjetiva Y si no se Si no se Si no se Si no se comprueba Con cosas Y con un método Que se haya estudiado No es válido Y tú decías Hace un momento Una palabra Si puedes llevar El método científico Hasta la investigación De si Dios existe o no ¿Puedes llevar El método científico Hasta ahí? ¿Puedes llevar A lo filosófico? Justo Qué bueno Lo que acabas de decir La filosofía Pertenece al área De las humanidades No tiene nada que ver Con lo científico Eso no es verdad La filosofía Es el inicio de la ciencia Y eso es así objetivamente No Eso es lo que plantea La hipótesis Estoy de acuerdo contigo El filosofar Hace que creas Una hipótesis Yo podría decir Ah, sale el sol No sé Porque hay pájaros Esto es una Estás filosofando Y ahí sale la hipótesis Sin embargo Eso se hace una hipótesis Y esa hipótesis Se tiene que comprobar O se tiene que desechar De ahí se tiene que hacer Una justificación Vale Para eso se hace entonces Un marco teórico Vale Y entonces es el proceso Del método científico Vale Por lo tanto Estas declaraciones De Cosco Y esto No tiene nada De científico No hay evidencia científica No tiene nada De clínico No se habla sobre esto Entonces Si no estás sometido A este tema Que la verdad Es que Lo acabas de explicar No me parece a mí Que tenga algo que ver Con lo científico Y por lo tanto Dije Que no es algo Que me interese A ver Escúchame Que no estoy diciendo Que solamente a mí Me interese lo científico A mí me gustan mucho Los chismes Pero en esto No me había metido Entonces por lo tanto No es algo Que tuviera método científico Dame un minuto Voy a hacer pipí Dios Es muy cansino Hablar contigo Buf Cuántas vueltas A cosas tan pequeñas Y luego encima En los puntos En los que Claramente está mintiendo Intenta cambiar de tema Para no quedar mal Es muy gracioso A ver si puedo Terminar el puñetero punto De Coscu Porque es que De verdad Es imposible Hablar así Imposible En fin Ojo Ojo Dalas A ver Escuché Porque yo no hablé Del tema de Coscu Porque justamente No era algo Que me interesaba Pero lo mencionaste Incluso Ese tema de Coscu Ni lo toco Porque no tiene Evidencia científica Ni lo hablé A mí no me interesa A mí no me interesa No, no, no No la tiene El tema de Coscu No tiene evidencia científica La evidencia científica Porque no es Definición Con las que estuviste De acuerdo Si tú me muestras La metodología En la cual Estas pruebas Se hicieron Y está publicado En una revista De alto impacto Te aceptaré Que tiene una metodología Y si tiene un protocolo Si no No tiene método científico Dalas La información Respaldada Por un proceso Eso es lo padre De la ciencia A la ciencia No le importa Lo que tú creas O lo que yo crea Si no estás sometido A esas pruebas O sea, una metodología científica Con un aval Como se tiene que hacer No está Entonces Tú lo puedes creer Yo lo puedo creer Pero si no está No está Vamos a ver Entonces Si tuvieras un vídeo mío De yo robando algo De cierta manera Podrías decir Que tienes evidencia Científica De que yo soy un ladrón Si lo queremos trasladar así ¿Podríamos decirlo? No podríamos decirlo No Porque eso Esto simplemente sería Un dato más A ver Dalas ¿Cómo que un dato más? Te voy a poner otro ejemplo Espérame Déjame Tú me acabas de poner un ejemplo Yo te voy a poner un ejemplo Supongamos Una persona Tiene diabetes Decide tomar estos licuados De Herbalife Posterior al consumo De los licuados de Herbalife Empieza a tener mejores niveles De glucosa Y alguien podría decir Ahí está la evidencia Entonces Esa es una hipótesis Tiene una relación Podría ser o no podría ser Después de esa hipótesis Se tiene que justificar El por qué Creaste esa hipótesis Después de eso Ah Vamos a leer la bibliografía Y se hace un marco teórico Después de eso Se hace un protocolo No se puede nada más hacer Porque yo creo O como dicen los Ay Se curó Fue gracias a la virgencita Sí Porque yo recé un padre nuestro Y después de eso Coincidió Podría ser No podría ser Eso justamente Se deja al método científico Si tú lo que quieres Es hablar Desde el tema legal Ahí ese es otro tema Del cual yo no voy a hablar Porque a mí no me corresponde Pero si vuelvo a lo mismo Ese tipo de declaraciones No tiene ninguna evidencia científica En lo legal Ahí es otra cosa Ahí pregúntaselo A algún abogado Porque yo no voy a hablar De esos temas Que yo no conozco Está claro que no te va a dar La gana en absoluto De entender La comparación Entre una cosa y otra Que estoy intentando hacerte Evidentemente Que no es un caso clínico Que no es un estudio científico Que se publique A una revista reconocida Con bibliografía Y no sé qué Simplemente estoy intentando decirte Lo que tú quieres Es tener la razón Déjame explicarte Que la evidencia científica En cuanto a funas No es simplemente Una mera hipótesis No es simplemente un Pues yo creo que O no es un testimonio Suelto por ahí Evidentemente que son Mundos diferentes Eso ya se ha entendido Son mundos diferentes Pero estoy intentando Hacerte la comparación De que si tú Podrías tener algo Una prueba irrefutable De algo Podrías decir que eso Es una evidencia científica Ahora dices Lo que para ti Es irrefutable Para otro no puede ser Y cómo saber Si es irrefutable o no Porque vuelvo a lo mismo Vale Puede haber un video Donde alguien Esté tomando una joya O unos anillos Pero si no se analiza Todo el contexto No se puede tomar una decisión Simplemente por eso Que parece una prueba Vale Si me doy a entender También Entonces por lo tanto No puede ser sometido O sea eso no Eso no está Y vuelvo a la declaración textual Lo de Coscu No tiene ninguna evidencia Científica Yo no sé si es real O no es real A mí no me consta A ti no te consta A mí me vale A ti no te consta Yo no lo sé Tú no has visto la foto A mí no 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 la he visto Porque justamente Yo ni he visto esa cosa Porque lo dije textualmente A mí ni me interesa Porque eso no tiene Evidencia científica Sí la tiene Si lo queremos Y además decir Que no tiene evidencia científica Me parece algo No tiene metodología Me parece algo Esa evidencia no tiene metodología O sea que dijeras No tiene relación Con el mundo científico Eso te lo paso Ahora que digas No tiene evidencia científica Me parece una falta De respeto absoluta Y que encima te niegues a condenarlo Me parece bastante feo Por tu parte Honestamente Sin embargo a mí sí que te dedicas A condenarme todo el rato A mí no me quieras meter En cosas que no Y me quieras poner Palabras sobre mi boca A mí me vale Este tema Y justamente lo dije En el video A mí me vale Porque no tiene Evidencia científica A mí me vale Es que tener evidencia A mí no me vengas a decir Que yo estoy de parte de alguien O de algo A mí no me lo vengas a decir Tú has dicho Porque a mí me da exactamente Lo mismo Yo no soy abogado No tengo por qué Meterme en temas legales Pero tienes ojos Eres una persona Puedes ver Y puedes opinar Yo no he visto ni la foto Ni es un tema Del cual yo conozca Así que por eso Decidí no hablar Y simplemente dije Pues ya te he explicado No tiene evidencia científica Porque no está metido Aquí el problema Yo no sé Y ya te he explicado Lo que hay Eso es lo padre De la ciencia Que no se trata De lo que está moralmente bien O no está moralmente bien Simplemente hay O no hay evidencia científica Esas pruebas Yo desconozco Si tienen o no metodología Tú no me estás mostrando metodología Por lo tanto no tiene evidencia científica Tan tan Sabes que es ridículo Lo que estás diciendo ¿No? O sea Que te niegas por completo A condenarlo Incluso después de lo que te estoy diciendo El que se está negando Eres tú A la frase A ver No me extraña Yo supongo que te sientes Muy identificado con él Porque a ti también te acusaron De estar difundiendo fotos íntimas Así que me imagino Que tú también te sientes Identificado con él Supongo Me imagino No sé No, no, no Dime cuáles fotos íntimas Bueno, no, no No te digo cuáles Te digo que a ti te acusaron de eso Y que a lo mejor por eso Te sientes identificado ahora con él No lo sé No No lo sé A ti te acusaron de difundir Las fotos íntimas En unos hospitales que estuviste A mí no me molesta Y pueden ir a ver el video Búsquenlo así en YouTube Mr. Doctor es misógino Y aquí las pruebas Y justamente ahí muestro Todas las pruebas Que a nosotros nos gusta mucho más Vale No lo condenes No te preocupes Sigue con el absurdo de No, no, no No soy juez No vamos a dejar el tema bien cerrado No soy juez Vamos a dejarlo bien cerrado No voy a opinar Eres persona Puedes opinar Puedes verlo Si no lo haces Es porque no te da la gana Entonces no hay excusa para no serlo Es que yo no lo vi Y no es algo A ver Dallas Estoy seguro que sí que lo viste A mí no me interesa A ti tampoco te interesó Cuando un joven se murió Y querían cancelar un show Porque no es algo que a ti te interese Y una cosa con la otra Simplemente no es que te interese ¿Qué tendrá que ver una cosa con la otra? O sea, acabas de comparar Dos temas que no tienen nada que ver Con una cosa con la otra No tienen nada que ver Eres tú quien menciona lo de Coscu No yo Tú lo mencionaste en tu video Podrías no haberlo mencionado en absoluto Si tampoco te importaba No haberlo mencionado Y decir que no tiene evidencia científica Personalmente se me hace una falta de respeto Especialmente con la gravedad de ese caso Aunque para ti sea Si tú has dicho No estás relacionado con el mundo científico Pues vale Pero no dijiste eso Da igual El que tú digas que tiene evidencia científica Es una falta de respeto a la ciencia Esto es una falta de respeto a la ciencia Vale El que tú digas que tiene una Porque insisto El tema Yo no estoy hablando ni de las pruebas Que ni las conozco Ni las he visto Ni me interesan Así como a ti no te interesaba Si se murió alguien o no en un concierto Que pesadilla de verdad Así como a ti no te interesa A mí tampoco Eso no es verdad Eso no es cierto A ti no te interesó A mí tampoco me interesó Eso no es cierto No fue de esa manera Lo estás sacando totalmente de lugar No es que a mí me importase absolutamente nada El tema es mucho más extenso Ya hable de ello Y no tiene absolutamente nada que ver Pero pasemos a ese tema Porque está claro que no se puede hablar contigo No, no, no Vamos a dejar claro Ese tema Eso No tiene evidencia científica Y la frase Y la frase que tú estás tomando Así como los fragmentos del video No está relacionado con el mundo científico Yo no lo hablo Porque no tiene evidencia científica Es real Porque no hay un tema No tiene nada que ver Y si a ti te gusta decirlo Pues es una falta de respeto para la ciencia Pero no tiene evidencia científica No está relacionado con el mundo científico Evidencia hay y de sobras No tiene Evidencia científica no Evidencia de otro tipo Es científica porque es irrefutable Y es absoluta En fin Da igual Está bien Vamos a pasar al siguiente tema Tú estás muy pesado con el hecho de que Porque no tuviste Aquí me gustaría decir eso Y qué bueno que la gente Ojalá Porque ya no dijimos lo de los minutos Y que quede claro Porque aquí están preguntando Que por qué no se está transmitiendo en vivo el video Se publicará Porque Dallas dijo que su computadora no servía Y que no podía ser Y que desde hace ahora Tiene el audio mal El audio está mal Y que va a dejar los minutos Ahí hablando Entonces aquí me gusta ¿Cómo? Llevamos una hora y diez ¿Vale? Me gusta oír más rápido Pero es que hablas mucho Es una barbaridad No, pues es que tú Tú tocas temas Que ya Te vas por las ramas Que no, de verdad Que no tienen evidencia científica Es muy, muy, muy Muy, muy Y este tweet Que vas a poner aquí No tiene nada que ver Con lo que quedamos Que íbamos a hablar Es que quería ir rápido Por estos temas Pero es que hablas muchísimo Es una barbaridad O sea Te vas muchísimo por las ramas Dices un millón De cosas Y nunca Respondes Yo, no Yo Es en serio Yo argumento todo Yo argumento todo No es que argumentes Es que te vas por las ramas Y mucho Y mucho No, argumento todo Ay Y mucho Yo argumento todo Luego mírate Verás que hablas demasiado O sea Es loco Es muy loco Solo tiendas a hacer una pregunta O que entiendas La comparación Entre la evidencia científica Que no tiene relación Con el mundo científico Pero la evidencia científica Sí que la puede haber Y te niegas a Aceptar la comparación X No voy a seguir con el tema Igual Es irrelevable Pero científica no Vale Volvamos a este tema Estás muy 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 pesado Con que Bueno Has puesto un montonazo de tweets Diciendo que te gusta ser youtuber Porque tú Sí tienes una carrera Y un posgrado Además de eso Dijiste en varios vídeos Me dijiste Específicamente Eh No estudiaste Ya que apenas Tienes la preparatoria Y luego dices Y tú no llegaste A ese grado ¿Verdad? Mofándote que yo No alcancé La universidad Que tú no hayas podido Hacer una carrera universitaria Y mucho menos Un posgrado Porque quizás No tengas la capacidad Es otra frase Otro vídeo Luego continúas Piensa Dalas Tal vez lo que te frustra Es que tú No puedes hacer Hacer más Primero que nada Decirte Primera pregunta de todas La mayor parte De tu audiencia No tiene carrera universitaria Eres consciente de ello Ay Te encanta Te encanta llevarlo Por otro tema A ver Te lo digo Yo no se lo dije A todos los demás Te lo vuelvo a repetir Si tú no estudiaste No es mi problema Si tú no tienes La capacidad Porque no dimensionas Lo que es tener Una carrera Y un posgrado Y que las personas Podamos hacer otras cosas Como hacer videos de YouTube Ese es tu problema Y probablemente Eso puede ser Que lo que te frustre Yo no lo sé Quizás sea Porque no tengas la capacidad Pero me llamas estúpido Sigue, sigue Pero a ver Pero eso no tiene nada que ver Ni te estoy haciendo menos Como ser humano Ah, ¿no? No, como ser humano no Porque tú no vales menos por eso Lo que sí no deberías hacer Es hablar de cosas que no sabes Así como Jerry Moa Quiere sacar sus fibras Así como Pautis Da consejos para la nutrición Así como Bárbara Regis Saca proteínas Esas personas no estudiaron Y se los digo de frente Igual en los videos Si no estudiaron Que no hablen de temas científicos Y de temas médicos Y lo sigo diciendo Que tú me lo quieras llevar A otra población Es otro problema Yo no tengo problema Yo no tengo problema Con el que las personas Estudien o no estudien A mí me da lo mismo El problema es que Yo no voy a hablar de derechos Si no estudié derecho Yo no voy a hablar De cómo preparar una sopa O una comida Si no estudié para hacer Entonces me imagino Que tú no cocinas Quiero dejarlo bien claro Porque sé por dónde vas Entonces tú no cocinas Yo no sé el grado académico De mi población Eso yo lo desconozco ¿Tú no cocinas? ¿Cómo? ¿Tú no cocinas? Porque tú no estudiaste cocina No Y no cocino ¿Qué edad tienes? Simplemente no cocino Mira Yo no lo voy a hacer Porque yo no cocino ¿Qué edad tienes? ¿Eh? ¿Qué edad tienes? 32 Y con 32 añazos ¿No sabes cocinar? ¿No? O sea Honestamente Sacrifico mil carreras Que hagan falta Con tal de ser autosuficiente Que no te sepas cocinar a ti mismo Es un delito Lo que Me parece humillante para ti Te lo digo de serio Me parece ser un niño de mamá eso Que yo no sé cocinar Que yo no sé cocinar Pero eso no quiere decir Que me muera de hambre Porque justamente Eso es lo padre De tener la capacidad De adaptarse Es de superhéroes Si yo no sé cocinar Pero eso no quiere decir Que no me pueda preparar Que no pueda sacar Un atún y preparármelo Porque aparte ¿Sabes qué, Dalas? Mi alimentación Lo que yo llevo hoy auténticamente Porque ya que lo tocaste Ya que tú estás tocando Que yo no soy autosuficiente Mi alimentación Se basa simplemente En cosas muy básicas Que no requieren procesados Y cuando se me antoja Algo procesado Voy y me lo compro Porque tengo la capacidad De decir Ah, voy a ir a comprármelo Porque seguramente Ya lo preparan más rico A mí se me hace Pero yo no como Tus declaraciones Lo único que A ver, te voy a decir Porque aparte Yo mentiras no digo Yo lo subo en mis historias Y todo el mundo lo sabe Todas las mañanas Lo único que coma Es un jugo verde Que está ahí preparado Y que nada más Se tiene que licuar Después de ahí Me como Cuatro Seis claras de huevos Que ya me las dejan preparadas Y tantán Vale Y de ahí hasta en la tarde Vuelvo a comer pescado Que se mete nada más A la freidora de aire Y se sale Y tantán Y en la noche Atún y proteínas Y tantán Si te parece Escuchemos tus declaraciones Para ver La forma en la que lo dices Y como dices Esta clase de cosas Vale A ver Dalas Pon atención Probablemente no lo sepas Dalas Porque no estudiaste Ya que apenas tienes La preparatoria Pero una persona Que tiene una carrera Ya sea medicina Derecho Contaduría Y además Hizo un posgrado Puede hacer muchas más cosas Además de su profesión Dices que los doctores Solo deberían salvar vidas Sobre la primera parte Dices que yo apenas Tengo la preparatoria ¿Tú qué sabes Que es lo que tengo yo? Dinos cuál es tu formación No, no, dímelo tú Que eres tú Quien lo está diciendo en el vídeo No, tú eres el que quieres Porque yo dije Dímelo tú El Atenas tiene la preparatoria Dinos cuál es tu formación académica Tú hiciste una afirmación De que yo apenas Tengo la preparatoria Y la pregunta es ¿Tú sabes lo que tengo yo? ¿Cuál es tu formación académica? Quiero que reconozcas No, tú dímela Yo ya dije mi declaración Tú dime ¿Cuál es tu formación académica? No, no la ocultes Ahora te lo digo Pero quiero que reconozcas Una vez más Que hablaste Sin tener Ni puta idea Reconócelo Dinos cuál es tu formación académica Vale Te la digo ahora Pero me vas a reconocer Que hablaste sin tener Ni puta idea De la formación académica Que tengo yo Dime cuál es la formación académica Tú me has hecho muchas declaraciones Parece un lor Bebe agua Bebe agua Que te estás secando de los nervios ¿Puedes reconocer que dijiste Y te metiste con los estudios que yo tengo yo Sin tener la más remota idea De lo que estabas diciendo? No tienes la formación No tienes una carrera universitaria No sé cuál sea Yo lo sé No sé cuál sea Genuinamente Porque también lo voy a decir acá Yo no he salido del país No vas a reconocer Para que no me vayas Que así como soy inautosuficiente Que no soy autosuficiente Que también soy poco letrado Por no salir del país Pero yo no sé en España Cuál sea Cuál sea su grado máximo de estudios Aquí en México es la preparatoria Para la media superior Ya después del universitario Pero yo no soy la media Ni soy la media de México Ni nada Aquí hay una verdad objetiva Y es que no tienes ni idea De lo que estabas diciendo Y aún así me acusaste De no tener nada ¿Sabes por qué? No, justo Y qué bueno que me dices Porque las páginas donde busqué Justamente en Wikipedia En inglés Tú tienes tu biografía Y en esa biografía No viene tu formación académica La puedes buscar Puedes poner Da la review Wikipedia Ahí no viene Tu información Y no es algo Que me voy a poner A buscar en libros De científicos Porque no es algo Que tenga evidencia científica Eso me encanta El rollo que te estás montando El rollo que te estás montando Para no reconocer Que hablaste sin saber Y acusaste sin saber Lo que yo investigué Lo que yo investigué Porque pude haber dicho Que no tenías estudios académicos De acuerdo a Wikipedia Porque en Wikipedia No vienen tus estudios científicos ¿Pero por qué? O sea, en Wikipedia Literalmente está lleno de haters Que solo pone la basura Más asquerosa de mí Literalmente es lo único Que pone en la Wikipedia asquerosa Pone la basura Más asquerosa posible Es que no sé ni lo que pone Pero última vez que lo miré Era repulsivo O sea, literalmente No, de hecho no hablan mal de ti Pueden buscarlo Da la review a Wikipedia Y ahí no dice tu formación académica ¿Sabes qué? Que estás mintiendo Porque encima en Wikipedia Sí que lo pone A ver, ponlo A ver, ponlo Literalmente dice Que estuve en un grado de multimedia Tal cual O sea, ni siquiera te lo leíste No lo dice ¿Lo dice? A ver, ponlo Oye, 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 oye Literalmente He later enrolled in a multimedia degree ¿Y eso a qué grado académico corresponde? Es universidad Es un grado de multimedia Es una carrera en España Ah, ok ¿Tienes título universitario? Uno ¿Tienes título universitario, sí o no? Uno Uno ¿Tienes título universitario, sí o no? Responda, responda, respondo Uno Hablaste sin saber Hablaste sin saber Dos ¿Tienes título universitario, no? La tremenda Ahora te respondes, un momento Te mandaste la tremenda cagada De decir que en Wikipedia No ponía nada En Wikipedia Sí que lo pone Y ahora estás diciendo ¡Ay, pero no tienes! Te explico, te explico Terminé el primer curso O sea, me estás diciendo Que por hacer un grado Escucha, escucha Yo voy a decir que yo tengo medicina Por haber estudiado una masa anatomía Escucha, escucha Terminé el primer curso O sea, no tienes De verdad Me vas a decir que por una materia Te estoy respondiendo Te pregunto Te estoy respondiendo Terminé todo el primer curso Saqué matrícula ¿Sabes por qué saqué matrícula? Porque en realidad ya me lo sabía todo Eso es un hecho Yo había hecho ya todo eso Ya lo había hecho anteriormente De lo que se estudia multimedia Son diseño 3D Diseño 2D Photoshop Edición de vídeo Entonces Todas esas cosas Ya lo había hecho yo Desde muy pequeño Saqué matrícula Tenía la matrícula gratis Por haber sacado matrícula Te dan la matrícula gratis El siguiente año Y lo dejé Porque en ese momento Ya me estaba empezando A dar dinero a YouTube Y me estaba empezando a dedicar Solo de YouTube Entonces Como ya lo sabía todo Oye cabrón Que se va por la tangente Y que no corresponde No más di No tengo título No vales menos Por no tener título No, no, sí Pero no tienes título Yo no digo que valga menos No me avergüenzo de ello para nada No me avergüenzo de ello para nada No Eres tú El que está constantemente Con el rollito clasista De que Yo tengo una Una carrera Y un posgrado Y un no sé qué Pero es que además Lo importante de todo esto Es que literalmente Estabas hablando de mí Sin tener ni idea Me mencionas Wikipedia No Porque a gente no tiene la previa La preparatoria A pesar de que hayas dicho de Porque No dice nada de tu formación académica Literalmente lo pone Literalmente lo pone No Pero universitaria no lo dice Literalmente Digri que es Apenas tendrá la preparatoria Digri que es Dime ¿Eh? ¿Cómo? Digri que es English bit English Dime A ver ¿Tienes título universitario sí o no? Digri que es ¿Tienes título universitario sí o no? Digri que es Pero a ver Dallas No te vayas por la tangente No me he parado la tangente Ya te he dicho que no lo terminé Ya te he dicho que no lo terminé Pero la cuestión es que tú Hablaste sin saber No Dice No tengo título universitario Pero por lo tanto No tengo la universidad Entonces yo me basto Justo cuando yo investigo No me voy a poner No me voy a buscar a ver qué títulos Y qué posee Si tú Si tú Dallas Si tú no investigaste Dijiste Este doctor con ocho años de carrera No tengo ocho años Tengo once años Y todos mis diplomados Y cursos Tú tampoco investigaste Mi formación académica Yo hablé de tu formación académica Y te pusiste a decir Tú hablaste de tu formación académica Este doctor con ocho años de medicina ¿Lo dijiste o no lo dijiste en el video? Puede ser Pero eso es que importa No, no puede ser Y lo dijiste No, no puede ser Y lo dijiste Pero ¿importa algo eso? No, no puede ser Lo dijiste y ahí lo pueden buscar en internet Vale, pero ¿importa algo eso? Que yo no les oculto informaciones Vayan a buscarlo Vale, pero ¿importa algo eso? Yo a diferencia de él Si digo, vayan y búsquenlo Porque si decía Decía Este doctor estudió ocho años Y no estudiaste ocho años No estudiaste ocho años ¿Cuánto estudiaste? Amigo Los siete años de la carrera de medicina Y los cuatro años de la especialidad Vale, pues once años Y los cursos Peor entonces La integravedad en realidad No, porque para ser médico aquí en México Con especialidad Son once años Vale, escucha Tu argumento es Eso es que tú me vengas a decir Que si investigué o no Tu formación académica Cuando es menor a la mía No me vengas a decir cosas Que no hagas, por favor ¿Pero qué dices? ¿Te das cuenta de que Yo únicamente hice ese comentario De ocho años Para decir como que Estuve un montón de años estudiando Y se dedica a hacer esta mierda Y en realidad estudiaste más años todavía Lo cual lo hace más grave aún Y tú lo que hiciste fue Llamarme Y letrado Por no tener una carrera universitaria Por solo tener la prepa Y tengo el bachillerato Y alcancé matrícula Pero no Fui yo quien decidió No, no tienes título universitario Si no tienes título universitario Eso es irrelevante Eso es irrelevante La cuestión es que hablaste sin saber Igual que en lo anterior No No te viste el debate Me acusaste a estarlo perdiendo No te viste el debate Me acusaste a estarlo perdiendo Y además Tampoco investigaste esa información A ver Dalas ¿Sabías que era internista sí o no? ¿Tú sabías que era internista sí o no? ¿Qué era qué? Que yo era internista sí o no Eh... No sé qué decirte Porque tampoco Hablaste sobre mi formación ¿Y eso qué tiene que ver? Y tener la menor idea Es que es lo que me da risa Mira Dalas Podríamos seguir hablando Pero vamos a concluir exactamente lo mismo Porque somos iguales Somos exactamente iguales Igualitos Así que no me vengas a decir de pronto Que... Igualitos Que si no investigues Tú tampoco investigaste mi formación académica Es que lo mío no era un punto relevante Tú me llamas estúpido Porque no tengo formación académica Pueden investigar Aponen mi apellido Y mi nombre completo está en internet Igual que el tuyo Puedes poner mi... Mi... Este... No, no te vayas por la tangente Vale Porque pasó lo mismo con lo de Coscu Ya van dos cosas que no Entonces... Que no me estoy viendo por la tangente Eres tú Literalmente Te estoy diciendo Hablaste sin saber Hablaste sin saber Te has puesto nervioso Tú también hablaste sin saber Sobre mi formación académica No tiene ningún sentido Yo sí investigué Yo sí investigué Dije a ver ¿Cuál es tu tipo? Porque puse cédulas No lo investigaste ¿Cómo se consiguen cédulas? ¿Y cómo se consiguen Allí en España? No investigaste ¿Vale? Reconócelo No investigaste Y hablaste sin saber Igual que en el tema del debate Sí investigué A ver No me voy a saber a memoria No me voy a saber de memoria Tus cursos O lo que hayas tomado A mí lo que me importaba Es si habías tenido Alguna carrera universitaria Para hablar O temas médicos O temas de salud Como no lo tienes Por eso no Pero te investigué Cosa que tú no investigaste Tú no sabías Que yo soy médico internista ¿Tú sabes lo que hace Un médico internista? No Dime qué es lo que hace Un médico internista Es aquel médico Que se encarga del abordaje Y del investigar Las enfermedades En los adultos Felicidades Y ofrecer tratamientos Si se encuentra Dentro de sus posibilidades Felicidades Pero esto no lo sabía Felicidades Tampoco fue un punto importante Gracias Gracias Oye pero entonces Tú tampoco investigaste Mi formación Y hablaste sobre eso Eso a mí no me importa O sea yo no estaba Haciendo declaraciones Sobre tu formación Es que hablas y dices Este doctor Del juramento hipocrático Ni sabes si lo hice O no lo hice Pues peor me parece O sea tampoco investigaste Tú amigo Pues ojalá lo hubieras hecho Porque tienes una ética Que madre mía Da mucha pena la verdad Volviendo al tema del posgrado Volviendo al tema del posgrado A ver Porque Tengo muy poca ética Eres como los pacientes Que dicen Este doctor no tiene ética Ay por favor Es que no la tienes La verdad Ni siquiera es saber La definición de ética No sea ridículo Vale Tú no puedes saber Si tengo ética o no Porque no me has visto En mi práctica como médico Vale Ok Te he visto en tu práctica Pública Y solo por eso hablo Ok Puedes decir A ver ¿Puedes saber Si un médico tiene ética O no tiene ética Sin haber visto Su práctica médica? Estoy hablando De tu práctica A lo que haces públicamente Eso no me parece ético Teniendo la responsabilidad Que tiene un doctor encima Es lo que digo Que no me parece No Porque yo aquí no soy doctor Ya les dije Vale Volviendo al tema del posgrado Para terminar con este punto Eh Me mencionas constantemente Lo de que no tengo estudios Que no te informaste Ya lo ha dejado demostrado Que Tú Tú Sí Que bueno Porque Tú Porque Que eso nos quede claro No tienes título Así se dice No tengo título Pero no valgo menos por eso Y efectivamente No valgo menos por eso Eres tú quien me hace de menos Todo el rato Qué bueno que lo dices Sí, dilo con orgullo amigo Eres tú quien me hace de menos Todo el rato Yo no me parece Que la gente Sea menos por ello Pero tú sí lo haces Y lo haces aquí también El pasado De hecho Yo lo saco Yo lo saco Como lo saco Con todas las personas Cuando hablan de cosas Que no les corresponde Mira Aquí por ejemplo Tienes unos tuits De hace años Diciendo ¿Quién eres médico? Investigador? ¿Tienes algún posgrado? Especialidad? ¿Eres nadie? No tienes voz Para hablar científicamente Y el otro dices Miren Alguien que ni la carrera Ha acabado No hablemos ni de un posgrado En fin Mencionas mucho Lo del posgrado La verdad Es algo que Mencionas constantemente Y mi opinión al respecto Es la siguiente Espera, espera, espera Regresa los tuits Por favor Que pusiste Regresa los tuits Que pusiste Porque hay que leerlos Completos Porque luego censuran Y no dejan No dejan poner todo Vamos a ver ¿A qué le corre? ¿A qué? Puedes poner Porque yo no alcanzo a ver A quién es hablar ¿A qué le contesté El primer tuit? Sí Una persona dice No veo motivo Para su comentario Pero entiendo Su incredulidad Lo que no entiendo Es que se permitan Investigar Bendiciones y gracias ¿Sabes a qué se dedica Este tuit? Seguiste el hilo De este tuit Pero eso Eso no me parece relevante Para ir a ese momento Seguiste el hilo De este tuit Porque aquí vale la pena Decir por qué Que no tiene nada de mal Porque me quieres Este tuit ¿Sabes por qué es este tuit? Dime ¿Por qué es de los antivacunas? De los antivacunas Que decían que los chips Y que ellos Investigaban en grupos De Telegram Y que lo del dióxido De cloro Por eso les digo A ver Ahora el otro tuit A ver ¿A qué le contesté El otro tuit? Y en eso estoy de acuerdo En eso estoy de acuerdo Pon el otro tuit Pon el otro tuit Aquí lo tienes Pero no es referencia A la discusión Yo les digo así Pero porque se lo merecen A ver ¿Qué dice ese otro tuit? No es importante esto No Si es importante Porque tú lo sacaste Amigo Si tú lo sacas Es porque es importante Y así es como se analizan Las cosas No es nada más Un pedacito Poniendo búsquedas En Amigo No me digas Que no sabes Buscar Nada más pones Te voy a intentar A ver No Porque tú lo sacaste Tú sacaste los tuit Acá los leemos Completos Escucha Pon los tuits Escucha un momento Cálmate Escucha un momento Pon los tuits Escucha Estoy intentando O sea Solo los he puesto Única y exclusivamente Porque constantemente Haces mencionar al posgrado Tengas razón o no Que en el tema de las vacunas Pues me imagino que la tenías ¿Vale? Y en el de Jackie Porque ahí mencionan A la doctora Jackie ¿Sabes qué es lo que decía La doctora Jackie? Eso es un drama más Polo Porque seguramente Era crítica A la formación De los médicos Vamos a ver ¿Y qué algo dice La doctora Jackie? No sé Ahí no dice nada De verdad Sí dice algo Ah no Y doctora Tequila y mister ¿Qué? Mortal Joder Sí tienen doctorados O solo son médicos Pero quieren que los llamemos doctores Ah la típica de las personas Es que no son doctores Porque no estudiaron Ay amigos Estudiamos mucho más que ustedes Vale Cuando dice Es que solamente son doctores Los que tienen doctorado Ay por favor Pero bien que cuando llegan Ay me estoy muriendo un doctor Por favor Y que llegan Ay soy doctor Pero en filosofía No sean ridículos Vale No les van a salvar la vida Porque tú dices Que los doctores salvan la vida Pero ese no es el mundo Tú lo dijiste Escúchame Cuando alguien viene No digo porque tú pusiste los tweets Sí pero Si me dejas explicarte Porque los puse Yo no los puse por el drama en sí Que estuvieras respondiendo en esos Ajá Únicamente los he puesto Ahora los puse Sí te los estoy intentando explicar Si me dejas Te lo explico A ver Los he puesto Porque tú muchas veces Haces referencia A que tienes un posgrado Y también en los vídeos Que haces también Que haces todo el rato Mención a Que yo tengo un posgrado Yo sé que tengo estudios Y me dices Frases tuyas explícitas Y tú no llegaste a ese grado ¿Verdad? Que tú tienes que hacer una carrera universitaria Y mucho menos un posgrado Porque quizás no tengas la capacidad O sea Todo el rato estás muy orgulloso De tu posgrado ¿Vale? Y mi opinión al respecto de eso ¿Sabes por qué? Espera Un momento Un momento Un momento Déjame terminar Por favor Mi opinión al respecto de eso ¿Vale? Escucha mi opinión atentamente Y déjame terminarla A ver Te aviso cuando la termine Ok Mi opinión al respecto de eso Es que alguien Debería callarte la boca Porque nos vale madres A todos Que nadie en tu pobre vida Reconozca que acabaste una especialidad Tener un posgrado es un logro Pero no por eso Vas a andar diciéndolo Cada tres minutos Esa es mi opinión Y lo dije cada tres minutos Ay No engañes A ver Cuéntame los minutos En los cuales lo hemos dicho Yo Esos tweets que buscas seguramente tienen años Vas ahorita a hacer la vida Yo lo digo cuando lo amerita No ando diciendo por la vida Tengo posgrado ¿Sabes cuándo los digo? Y aquí la gente no me va a dejar mentir Pero bueno No te tomas el tiempo de investigar Hablar cosas que no le corresponde Fue en la universidad Donde enseña metodología de la investigación Y tú no llegaste a ese grado ¿Verdad? Mal hijo Y que yo tengo mi sección Ahí uno Y aquí otro ¿Quiénes Dalas? A ver Dalas Pon atención Probablemente no lo sepas Dalas Porque no estudiaste Ya que apenas tienes la preparatoria Pero una persona que tiene una carrera Ya sea medicina Derecho Contaduría Y además Hizo un posgrado Puede hacer muchas más cosas Además de su profesión Dices que los doctores Solo deberían salvar vidas Y puede ser Pero además de su carrera Muchos nos desarrollamos En otros años Lo repites muy a menudo Lo de los tres minutos Es una exageración obviamente Ahora ¿Estás de acuerdo con mi opinión? ¿O no? Este video Insisto Ese video es en respuesta A lo que ya espero Que por fin hablemos Sobre hablar Sobre comer poquito Una vez al día Sí Porque eso fue donde surgió todo Pero Y fue también Por decir Y fue en respuesta A las múltiples declaraciones Que hiciste en el otro video Que no lo voy a Quedamos en que no Pero yo Aquí lo digo Y mira Se lo he dicho a Yerima Se lo he dicho a Pautil Se lo he dicho a Bárbara de Regil Se los digo diciendo Porque sabes que Yo no voy a permitir Como nadie Va a permitir Que hablen de un tema Del que no conocen Y que se quieran de pronto Salir por la tangente Entonces Por eso es que lo repito Y lo voy a seguir diciendo Cuando una persona No tiene un posgrado No tiene una carrera universitaria No debería estar hablando De lo que no conoce Y no crees que alguien Debería callarte la boca Porque a todos nos vale madres Que nadie te reconozca En tu pobre vida Que tengas una especialidad No Y a mí no me importa A mí mira A mí me da lo mismo Si me reconocen O no me reconocen Yo no vine aquí A quererle bien A las personas A mí me da exactamente Lo mismo ¿Qué amigo? A ver ¿Qué? Lee Lee en voz alta ¿Qué dice? Lee en voz alta Ya cancel Nos vale más De que nadie En su pobre vida Le reconozca Tener un posgrado Es un logro importante En un ser humano Pero no por eso Vas a andar Recitándolo Cada tres minutos Sí Y yo Y nadie lo recita Quien lo recita Cada tres minutos Es una persona Que no ha hecho Nada de su vida Que nadie tiene Mira Dalas Te encanta Te encanta Hacer estas cosas Pero a ver ¿Sabes lo más gracioso? Que leí De forma literal Tus palabras Y flipaste Y lo estabas sintiendo tú Eras tú mismo Contra ti mismo Sí Ay amigo Pero tú Se haces lo mismo Hace rato Que te dije Lo de mezclar los videos Te mezclar Los videos Y el chiquesto De base No haces exactamente Lo mismo Te quejas Dices Es que este tipo Modificó los Tú haces lo mismo Y te lo dije Hace rato amigo No tiene ni cinco minutos Que te lo dije Tú y yo Somos iguales No te gusta Te gusta solo Tener la razón Vale Pues ya que estamos Hablemos sobre las supuestas manipulaciones A ver vamos No pero Pero quiero dejarlo claro Lo voy a volver a dejar claro Tú no deberías de hablar De algo que no conoces Vale Si no conoces un tema Si no te informaste en él No deberías de hablar Igual que cualquier otra persona Como tú De mi formación académica De mis debates Las personas que tienen una carrera Y un posgrado Son los únicos que deberían De estar hablando Y opinando sobre temas En relación a temas Tan específicos Y delicados Vale Y lo voy a seguir diciendo Vale Lo voy a seguir diciendo Igual que tú Tampoco deberías hablar sin saber Sobre un debate Que no viste O sobre la formación académica Que tampoco sabías No Hablemos de las manipulaciones De las que me acusaste Y lo que sí sabía Es que no tenías la universidad No tenías ni la más remota idea De nada Pero cuando te estabas preguntando ¿Quién está grabado? No investigaste No sabías de lo que estabas hablando No Tú no tienes A ver Que te quede claro Tú no tienes la universidad Y eso no aparece Si no aparece tu título En internet Apenas acabaste la prepa Aparecía Si no tienes un título universitario Una cédula profesional No tienes Pero aparecía lo que hice Y ni siquiera me dijiste Y lo dejaste a medias No sabías nada No Porque no tienes un título A ver Es como si yo dijera Ay es que yo estudié la carrera A ver Tú le dijiste un título A ver tú Es estudiante de nutrición Si no es Si es estudiante de nutrición No es nutriólogo Entonces Si tú no tienes un título universitario Por más que hayas estudiado Ni modo Si te parece Pasamos a hablar De las manipulaciones Que me acusaste a hacer ¿Vale? Es una lástima Que te haya interesado más internet Que no está mal Pero no me vengas a decir Que no investigué Porque tú No, no No es que no investigaras Es que ni lo miraste Directamente ¿Cómo? No es que no investigaras Es que ni lo miraste En absoluto Me acusaste de perder un debate Que no te viste Me acusaste de que Solo tengo la prepa Y me dijiste que en Wikipedia No ponía nada Literalmente lo ponía Que la dejé a la carrera a medias O sea No te informaste en absoluto Pero bueno Vamos a pasar a las manipulaciones De las que me acusaste de hacer ¿Vale? La primera Que me acusaste de hacer Era que Y dijiste Y especificaste De un tweet Que no era tuyo Era de otro doctor diferente Y entonces tú dijiste Él está Diciendo Y asegurando Que ese tweet Es mío ¿Cuándo hice eso? Forme el video No sucedió Dime cuándo sucedió Forme el segmento Forme el segmento Voy Pon el segmento Voy Voy que lo tengo aquí Un momento Y me gustaría que pusieras Este segmento De tu video Aquí lo tienes Aquí lo tienes Escucha Dime Está enfermo Doctor Yo creo que se agüeva Al debate Fíjense Acaba de poner Yo creo que se agüeva Al debate Diciendo y asegurando Que es un tweet mío Pero realmente Es un tweet mío Vamos a buscarlo Si buscamos la frase Yo ¿Cuándo aseguré eso? ¿Cuándo lo aseguré? En tu No es verdad En tu video A ver A ver No es verdad Si no lo aseguraste Y si no lo dice Entender claramente Ni lo diante ¿Por qué entonces Borraste ¿Por qué borraste Y bloqueaste los comentarios En ese video? ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? Que no estás aceptando Que todo mundo Está Te está diciendo Dalas Todo mundo Que en ese video Dejas claro Y haces creer A todas las personas De eso nada El que lo dejas claro Eres tú Cuando no son ciertos Dalas Eres tú el que manipulas Escucha un momento Eres tú el que manipulas Mis palabras Si ibas a hablar de mí ¿Por qué tenías que poner Otros tweets? Te lo digo ¿Por qué? Te lo digo ¿Por qué? Te lo digo ¿Por qué? Te respondo Te respondo Déjame responder Déjame terminar esto Tú dices Asegura que este tweet es mío En ningún momento sucedió eso En ningún momento del video ¿Vale? Jamás Jamás Y es más Y es más Y escucha Y es más Tú dices Asegura que es mío Eso nunca ocurrió Y te voy a decir otra cosa En mi video Ocurre Por lo menos Veinte veces Que yo menciono la palabra Doctores En plural En plural Busca Busca en el video De Dallas Donde Yo creo que se ahueva El debate Y vean todo ese segmento En el video original De Dallas Para que No en el original No en la reacción En el original De Dallas El cual tiene bloqueado Los comentarios Porque no acepta Que si no Se puso a decir Estabas A ver Empezaste a decir De este doctor De hecho hasta el título Lo dice A este doctor Le deberían de quitar la licencia ¿Con qué intención Borraste los nombres Para dar a entender Para no Dar publicidad ¿Por qué yo iba a mentir Exactamente Con un tweet Que es público Si alguien se dedicase A buscarlo Podrían ver Es estúpido ¿Por qué iban a mentir Con algo que cualquiera Lo podría ver públicamente? Si me dices aún Que miento Con una conversación privada Todavía tendría sentido Porque nadie puede comprobar Que eso es real o no Y vienes tú y dices Ah mira Este no fui yo Porque en realidad Esta conversación privada Fue con otra persona Pero es un tweet Que es público No tiene ningún sentido Que yo me dedique A mentir sobre un tweet Que es público Y me pueden desmentir Así de fácilmente Eso lo usaste tú Para modificar mis palabras Y darle la vuelta Como si estuviera manipulando Con eso Cuando digo 20 veces La palabra Doctores En plural En plural Porque estoy hablando De varios doctores De ti y del otro Yo si les digo Vayan a buscar el video De Dallas Y vean Échenselo Y van a ver Como dice Completamente Dice Ese doctor Miren lo que puso Y a lo que pones Porque los dos Sois doctores No Tú no crees que eres Único doctor Que hay en el mundo A ver Dallas Tú hiciste que las personas En ese tweet Eran míos Y la verdad Yo nunca dije eso Es que es mentira Las personas Las personas investigan Los que no investigan Se quedan con esas ideas Mira ¿Sabes qué pasa? Podrías haber dicho Aquí Dallas No especifica Que este no soy yo Eso sí lo podrías haber dicho Porque puede ser Que alguna persona Se confunda Diciendo Ay No se especificó Pero es que da igual Porque se lo pueden buscar Únicamente perfectamente Pero tú dices Tus palabras expidas son Diciendo y asegurando Que ese tweet es mío Eso no sucede Ahí está Vean el video completo Y lo puedes ver No sucede Incluso Yo hablo sobre Especifico lo que es El storytelling Cómo contar una historia Y cómo ir hilando todo Para dar a entender eso Vayan a ver el video Pero vamos a ver Ustedes Vuelve a preguntarte Porque iba a intentar mentir Con algo que ya puedes mentir Ala No bloqueen los comentarios Que las personas vayan a ver tu video El que publica O sea Es lo que bloqueen los comentarios Porque estaba lleno de desinformación Y de gentuza Diciendo basura Que los habías mandado tú Que literalmente tú Los habías mandado Sí Con tus manipulaciones Diciendo Aquí dice que Que es mío Y no es verdad Digo doctores en plural Más de una vez Si hay gente estúpida Que diga Ay Si es verdad Lo está intentando hacer pasar por él ¿Cuál es el sentido? ¿Por qué iba a hacer eso? Si cualquiera me puede desmentir públicamente Es estúpido Tú dinos ¿Por qué? ¿Por qué no lo dice? ¿Por qué no lo dice? ¿A quién le quieres mandar esa idea De que yo dije Que me ahuevaba al debate? Porque justamente Para ese momento Yo no había propuesto el debate Y me estás dando La razón Que no hablo de ti Que no hablo de ti Que no hablo de ti Tú lo acabas de decir Me has En ningún momento Tú dices Diciendo y asegurando Que ese tuit es mío Y eso jamás pasó Mentiste Objetivamente mentiste Ahora yo soy el que miento Literalmente Si tú pudiste O se bloqueaste Pero aún así Con ese tuit dices Este se ahueva al debate Ni siquiera lo puse yo Y tú mismo estás aceptando Que no lo puse yo ¿Me estás diciendo Que no lo puse yo? No lo pusiste tú Entonces ya Me das la razón el otro Yo para ese momento No había aceptado Ningún debate Eso todavía No había ocurrido ¿Y qué? Pero exactamente Como esto es mío De lo anterior Y regresando a este punto Vayan a ver el video Vayan a ver el video Y aquí No en el otro Porque en el otro ya no Pero aquí comenten A ustedes ¿Qué les parece Sin faltar el respeto Si da a entender Que soy yo No soy yo Porque en tu historia De contar El cómo contesta Cómo cuentas la historia Ahí pones ¿Cómo te lo tomas? Que durante 20 veces en el video Menciona palabra Doctores en plural Y escucha Digo Tenemos a Doctores Que se meten a burlarse El acoso de doctores Y lo pongo en título Pongo los doctores De redes sociales ¿Cómo es que lo pongo en plural? ¿Eres un ente Con muchas personalidades? ¿O por qué lo pondría yo en plural? A ver Ahí tú empiezas Desde el título Tú empiezas a poner ¿Te parece un título normal Dalas Poner a este doctor ¿Deberían quitarle la licencia? Hombre Por supuesto ¿Es un título normal para después hablar de doctores? ¿Pero eso qué tiene que ver con lo que estoy diciendo? Títulos de doctor Y empiezas a contar una historia En plural Donde haces creer Que hay un villano que se burla De un tema previo Y lo hiciste Cuando empiezas a mezclar videos también Yendo y acá Y construyendo una línea Donde vas contando una historia Donde aparentemente yo me burlo De cosas que no Eso es contar una historia Y de manera equívoca Entonces ve Exactamente ¿Por qué siquiera es relevante el tuit del otro? Dime a ver ¿Por qué es relevante el tuit del otro? ¿Por qué? ¿Cuál sería mi intención Intentando hacerlo pasar por ti? ¿A qué te refieres? O sea Lo pones como un punto muy relevante En plan de Mira La mentira que le he pillado a Dalas Que este tuit no es mío Como si yo estuviera intentando ocultarlo O intentando hacerlo pasar por tuyo Que encima Dices una mentira objetiva Porque yo nunca Dije y aseguré Que ese tuit era tuyo Jamás Hice eso Nunca Pero tú lo dices en tu vídeo Entonces ¿Cuál sería mi...? ¿Qué tanto ganaría yo? Vayan a ver el vídeo completo ¿Qué tanto ganaría yo? Vayan a ver el vídeo completo Para ver si no Dice claramente Este doctor Y luego empieza a poner Primero pone mi Empieza a poner un tuit Luego Donde yo respondo Después de que tú pones el tuit El primero que contestaste a mi persona Este tipo que tiene cojonazos Pones mi tuit Donde yo respondo con el monito así de ¡Ahhh! Y de ahí Te sigues contando los demás tuits Se mezclan varios tuits Y hacen la misma estrategia Pero es que los dos sois doctores Los dos sois doctores ¿Y por qué? A ver Contéstanos ¿Y por qué si borraste el nombre? ¿Por qué dejaste las palomitas? ¿No te parecía? Porque al final solamente iban a buscar Al que tuviera la pena Pero es una tontería Cada uno tiene un nombre más algo que el otro Por esta tontería Cada uno tiene un nombre más algo que el otro No seas mentira Hasta yo que no se decontra ¿Por qué más da? Se pone nada más Una línea y te oculta ¿Por qué iba a ser yo tan estúpido? ¿Por qué iba a ser yo tan estúpido? Mira ¿Te piensas que descubres algo Que no tiene ningún sentido? Afirmas que yo dije que ese tuit era tuyo Cuando eso nunca ocurrió Mientas explícitamente Y desmientes un punto No miento Y desmientes un punto Que cualquiera lo podría hacer Porque cualquiera puede buscar el tuit original Yo nunca dije que ese tuit fuera tuyo Estaba hablando de los dos al mismo tiempo Y las conversaciones ocurrieron al mismo tiempo Iba cronológicamente Literalmente Pero es que además ¿Qué más da? ¿Qué más da que un tuit? A ver Un tuit de Se ahueva al debate Es importante cuando luego tú mismo dices esto Ya se ha comido Mr. Doctor Invita al debate A ver si sí se atreve O a ver si no se atreve No No Si luego tú terminas de hacerlo igual Pon tu propio video Dala Pon tu propio video En mi video En Si quieres Lo puedes poner entero de nuevo Pon el propio video en ese segmento En mi video en ningún momento dice Nada de Ese tuit es tuyo De hecho te voy a poner tu fragmento De las relaciones enteras Pon el video completo Pon tu video ¿Por qué no pones tu video? Mira Aquí lo puedes poner tu Espera Pon tu video Aquí lo tienes Explícitamente Voy a debatir yo contigo exactamente Te puedes debatirme a mí Voy a debatir yo contigo exactamente Te lo pones que puedes debatirme a mí Acusarme de barbaridades Pero ahí es lo peor Encima el tipo impresentable doctor Te pone a decir también esto Y él está enfermo Se atreve O sea Dice el tipo O sea Repiriendose a mí Que yo dije eso ¿Por qué borró los nombres? ¿Se dieron cuenta por qué los borró? Porque quiere empezar a atribuirme tweets Que yo no puse Y que pueden buscar Obviamente se dan cuenta Yo entré desde otra cuenta De Twitter Porque él me bloqueó Inmediatamente me bloqueó Porque sabía que iba a hacer esto Le dio miedo ¿Te das cuenta que literalmente No dije eso Y que tú dices que lo dije? No la prueba Tú mismo pusiste la prueba Y ahí se ve ¿Te das cuenta de que yo no lo dije? Tú mismo acabas de poner la prueba Literalmente digo Y este doctor enfermo No digo en ningún momento sobre ti ¿De quién estás hablando? ¿De quién comenzaste a hablar? ¿De quién comenzaste a hablar? Hablo de los dos Estoy hablando de los dos Y de nuevo Vuelvo a repetirte Habla de los dos A ver Porque en ese mismo En ese mismo video Pones de los que Según te tiran hate Y que te dicen cosas malas Y ahí no borras tus nombres A ver ¿Por qué no borras Los nombres de ellos? Esos no son influencers No están ganando un rédito De mi desgracia Esa es la razón ¿Te parece suficiente? Si a ti te parece eso Pero mira La realidad es que Tú mismo acabas de poner a este doctor Te lo vuelvo a poner Y estabas hablando No estoy hablando de ti Y hablo en todo momento Te voy a repetir En plural Veinte veces digo la palabra doctor Pero de nuevo ¿Qué más daría? ¿Qué más daría? Además tú ya dices Lo del debate después en tu video ¿Qué más daría? ¿Qué es importante ese tweet? Vuelve a poner el segmento ¿Quieres debatirme a mí? Voy a debatir yo contigo exactamente ¿De la verdad es que puedes debatirme a Acusarme de barbaridades? Pero hay algo peor Encima el tipo impresentable doctor Te pone a decir también esto ¿Quieres estar enfermo? Se atreve O sea Dice El tipo presentable Impresentable doctor ¿Qué? Ahí dices Uno solo Doctor ¿Por qué estoy hablando del otro? A singular y plural Claro ¿Por qué? Porque sois dos Pero en ese momento Estoy hablando de uno en específico ¿Cuándo digo de ti? ¿Y por qué no haces la división? ¿Por qué no haces la diferencia? Pero si idealmente Estoy haciendo todo momento ¿Hablo en plural? Digo que son doctores En redes sociales Dice A estos doctores Deberían quitarles la licencia Pero vamos a ver Te vuelvo a repetir Aunque yo en el título Haya hablado Específicamente de ti ¿Vale? Yo dentro del vídeo Hablo en plural Ay no Es cierto En el vídeo hablo en plural En todo momento Y digo la palabra doctores Veinte veces Veinte veces Pero de nuevo Si hubiese sido al menos un tweet Donde me estuviera diciendo Una tremenda barbaridad Algo súper bestia Algo horroroso Algo horrible Pues entendería Que te enfadase De Ay yo no te dije Esa cosa tan horrible Pero lo único que dice El tipo es Se agueva el bate Diciendo que no me debería De enojar Por atribuirme tweets Es que no te lo atribuí Pero es que incluso Aunque Si hubiese sido Esa mi intención ¿Para qué? ¿Cuál sería el objetivo? ¿Verdad que sí? ¿Para qué me sacas Hace rato lo de Coscu? ¿Cuál sería el objetivo? Tú lo mencionaste Ninguno Nomás lo quisiste sacar Por querer un tema Y querer demostrar Que según tenías la razón Haz a lo mismo No sabes ni lo que estás diciendo Pero vale Vale Está bien Y me aromas que trates de hacer Ya me las conozco Vale Pasamos al siguiente La siguiente afirmación tuya En otro fragmento Dijiste Que en ningún vídeo Me atacaste Y recalcaste En ningún vídeo Te ataco Ya hemos hablado De esto Sigues manteniendo Que no me atacaste Que te ataque Yo nunca te he atacado ¿En qué momento te he atacado? Pues en el momento En el que te dedicas A insultarme Llamarme viejo ridículo En el momento En el que te dedicas A burlarte Y a decir Te hubieras puesto La rápida Para acabar contigo XD Luego donde te dedicas A meterte con mis estudios Sin tener ni idea Donde te dedicas A decir que perdí un debate Sin tener ni idea Donde te dedicas A decir Bueno Un montón de putas barbaidades O sea Es un ataque detrás de otro Pero que digas encima Que no me atacas Oye Y esto es decirme Cobarde Patético Subnormal Por eso ponía los mensajes ¿Y yo niego Que te he atacado? No Pero se dice O sea Pero fíjate Fíjate Ahí viene el punto No es que estoy diciendo Ay sí Qué bueno que me ataque Que me da lo mismo Pero la realidad Es que Son ataques Que yo puedo entender Que vienes desde tu Enojo Desde tu Desde tu Ansiedad No sé cómo llamarlo Por no contestarte Me decías hace rato Cuando comenzamos Que sí te estaba poniendo Ahí como De que ya querías Hacer el debate A ver ¿Cuál es el punto de esto? Decierte viejo ridículo A ver Decierte viejo ridículo No es una grosería Sí lo es Pero bueno Tú mismo No es una grosería Hiciste mucho más Para que esa parte Solo insultarme Decierte viejo ridículo No es insultarte Que va Para nada Y dedicarte a decirme Cosas como que Y tú aparte Te estoy frustrado Porque no tengo carrera universitaria Ridículo a mí En ese mismo video Si a ti te parece un insulto En ese mismo video Me dice ridículo Dos veces a mí Porque hasta las conté Y me burlé en el video De no le gusta ridículo Y bien que la utilices Vamos que vas a seguir Sosteniendo la tontería Que no me atacaste No No vas a sostenerla ¿Cómo? O sea Yo no te ataqué Y no te falte el respeto Ahora Claro Si tú Que inventas todo No me faltas al respeto Que te inventas hasta un debate Que no viste No me faltas al respeto Si tú crees que yo te lo falte Pues esta es tu destino Yo no soy responsable De lo que tú sientas Vale Objetivamente Luego Ok En otro punto me dices Y dices esto al principio del video Te quejas de que te desean la muerte Cuando tú Se las deseas a otros Y aquí tengo Dos preguntas para ti La primera es ¿Yo le he deseado la muerte A gente random Que simplemente se le ha muerto su padre? No me hagas así ¿Le deseaste la muerte sí o no a alguien? A mucha gente Pero dime Esa gente Eran inocentes No me dijeron nada a mí anteriormente ¿Esa gente No me dijeron a mí nada anteriormente? Yo he deseado la muerte a gente Únicamente por tener Una opinión distinta a mí Por ejemplo No me hagas el tonto Tú le has deseado la muerte a las personas Sí o no Dime ¿A ti se te ha muerto alguien cercano? No Ah no Dime abuelita ¿Y tú querías a tu abuelita? Sí Sí El chisbe Donde la verdad es que a mí me da lo mismo Eso sí Eso sí Obvio Estoy hablando de otro tema Porque tú te acabas de ir por la tangente Pero justo por eso ¿Cómo puede ser tan falso? Que literalmente te arde Que te arde cualquier tontería Te ardió hasta que yo te hiciera un vídeo Y vas a decir que no te va a arder Que hablen mal de tu abuela muerta De verdad De verdad A ese nivel de mentira llegas De intentar de verdad fingir que tú no tienes sentimientos Y que no te enfadas Le deseaste la muerte a otra persona, sí o no Le deseé la muerte a personas que me estaban diciendo barbaridades Que me estaban diciendo locuras Que estaban metiendo en temas personales de forma horrible Y que me estaban diciendo A ese doctor Que le deseaste la muerte ¿Qué te dijo ese doctor? Pon el tuit Al que le puse Al que le deseaste la muerte Y por qué se lo dice Ese tipejo en específico Estaba diciendo que yo no opinase Sobre el caso de negligencia De la muerte de mi padrastro Ese asqueroso Se dedicó a decir de una manera Súper repulsiva y respetuosa Diciendo que ya a estas alturas Mantén el argumento no Cuando tiene la más remota idea del caso Entonces Decirme Ay Te quejas de que te deseen la muerte Pero tú se la deseas a otros Como si tuviera algo que ver Gentuza random Que no me conoce de nada Que no les he hecho nada Que me vengan a desear la muerte a mí Y decirme Oh, qué pena que no te moriste tú también Comparármelo con yo Enfadarme con gentuza Que me viene a decir barbaridades ¿Te parece eso justo? ¿Te parece justo? No sabes Yo, mira Yo, no Te lo estoy diciendo O sea, por eso estoy haciendo así ¿Sabes? A mí, al igual que tú Hay muchos a los que no les caigo bien Tú decías que yo me dedico a Y lo saco Así como tú sacaste otro tema Tú decías Que yo defiendo a los doctores Justamente en ese video Desmiento Donde digo que yo los ataco Y hay muchos doctores Que a mí no me quieren Por decirles sus verdades Tú sabes Cuánto me tomo Para esto Y cuando me lo tomo Por eso decía Los doctores ya no curan Los doctores facturan Porque les hice un video Exponiéndolos Y me burlé Pero genuinamente Me da lo mismo Me lo estás preguntando Como opinión personal Si a mí Alguien A mi papá A mi mamá Que no los conocen Y que a la otra persona Ni la conozco A mí Me da lo mismo Pero cada quien asimila Este tipo de cosas De manera distinta Lo cierto es que Venir a decirte A quejarte Que te desean la muerte Cuando tú la deseas Es algo incongruente No, no es nada incongruente Y tiene todo el sentido Del mundo Porque una cosa es Que te vengan a ti A atacar Por toda la cara Que es lo que me estaban Haciendo a mí Que por el único hecho Que se murió mi padrastro Venía gentuza A desearme la muerte A mí Y a burlarse del tema A que yo A un asqueroso Y a varios asquerosos Que vienen a decirme Barbaridades Les diga de vuelta Y ni siquiera le desee Esplicadamente la muerte Dije que ojalá estuviera En el lugar de él En el lugar de él Que tanto viene a burlarse A ver qué haría él En esa misma puñetera situación Ni siquiera Le dije expresamente Una amenaza De absolutamente nada Y a otra gente Sí que se la he deseado De forma explícita Pero ¿sabes qué? Son gentuza Que viene a acosarme A mí en primer lugar ¿A cuánta gente Me va a saber Yo ir a por ellos Sin que ellos Me han hecho absolutamente nada A desearles la muerte? A nadie Eso no lo va a saber En ningún sitio Y que me intentes comparar De verdad El caso de gente Que me viene a desear la muerte Con yo responder mal A un asqueroso Que viene a burlarse De un tema tan personal ¿De verdad te parece Que estaba a la misma altura? Solo tengo esa pregunta para ti ¿De verdad te parece Que estaba a la misma altura? ¿O quieres rectificar eso? Yo te dije Que yo no quería hablar De este tema Si me preguntas En específico De ese tuit No de esa persona Porque yo tampoco la conozco Pero si me preguntas De ese tuit No de ese tuit Yo no veo ninguna afirmación De tu afirmación De dicharme de hipócrita Por decir Te quejas de que te ceden la muerte Cuando tú se las deseas a otros Que es el equivalente a decir Te quejas de que te vengan a pegar Cuando tú a veces Has devuelto un golpe Esa sería la afirmación esa ¿Te parece justo? Comparar el ataque con la autodefensa Tú le deseaste la muerte a alguien más Esa es la realidad Objetivamente eso fue lo que ocurrió Y objetivamente lo que estás haciendo Es una tremenda barbaridad Intentar comparar el ataque con la autodefensa Es un nivel repulsivo Siguiente afirmación que dijiste Quejarte de que hablen de tu vida personal Cuando tú hablas de la vida de otros Y Quejarte de que se burlan De una desgracia personal Cuando tú Te has burlado Mil veces De las desgracias de otros Esas son palabras Tuyas Y aquí te pregunto Dos preguntas otra vez ¿Cuándo yo me he atrevido A hablar del caso De la muerte del padre De alguien Y encima Atreviéndome A negar de casos de negligencia? Punto uno Y punto dos ¿Cuándo yo me he burlado De que una persona No se pudo suicidar Y explicarle cómo hacerlo? ¿Cuándo he hecho yo Esas dos cosas Que has hecho tú? Yo te dije Antes de esto Que yo no quería hablar De ese tema Porque era de Lo que no puede ser Es que no puedes decir No quieres hablar de ese tema Porque realmente lo mencionas En tu último vídeo O sea, son palabras De tu último vídeo No puede ser que tires la piedra Escondas la mano Y digas Ay, no quiero hablar de eso Por lo menos Como mínimo Pide perdón Y de forma honesta Es que yo no puedo pedir A ver Dalas Tú si has hablado De la muerte de otras personas Directa o indirectamente Has hablado de la muerte de otras personas Dime de quién Dime de quién me he burlado De las desgracias No, has hablado de la muerte A ver Has hablado de la muerte De otras personas Sí o no En tus vídeos Y en redes sociales ¿De quién? De este chico Que falleció En este evento Yo no hablé De la muerte de él Yo no hablé De la muerte de él En ningún momento En ningún momento Y si tuve que terminar Hablando del tema Fue únicamente Porque la gente Estaba enfadada Porque yo pedía Si iban a continuar el evento Nada más Solo les comenté al evento Oye, vais a seguir con el evento El día siguiente No sé qué Y la gente se súper ofendió Y yo nunca me burlé Tú dices aquí Que yo me he burlado mil veces De las desgracias de otros ¿Cuándo me burlé yo De la muerte de este chico? Jamás No, nunca No, 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 no No dije A ver Yo no dije que te burlaste De las muertes de otros Dije que te burlaste De las desgracias de otros ¿Te has burlado De las desgracias de otros? ¿Cuándo he hecho yo eso? ¿Qué desgracias de otros? ¿Qué metieron a la...? ¿Qué...? Es que no quiero decir las palabras Porque tampoco quiero Que se censuren los vídeos Pero Tan solo De estos niños O estas personas TikTokers Que hablan de la muerte Como quieran vivir su duelo Y como quieran Pasar el proceso De la muerte De estos seres queridos O no tan queridos Eso ya es hablar de la muerte O sea ¿Me vas a comparar Lo que has hecho tú conmigo Con Yo Criticar La forma tan Frívola Y horrorosa De exponer Que están En el funeral del abuelo Y hacerse una selfie Con el abuelo muerto? ¿Eso me vas a alcanzar A compararlo? ¿Eso vas a poner Como que yo me estoy burlando De las desgracias de otros? ¿Yo me estoy burlando De su desgracia? Ellos están viviendo Su proceso Te parezca a ti Incluso Te parezca o no Están viviendo su proceso ¿Y yo me estoy burlando De su desgracia? ¿O estoy criticando La forma que tienen que hacerlo? Estás haciendo Diciendo Mira como se sacó fotos Con su abuelita muerta ¿Yo me estoy burlando De la desgracia? ¿O estoy criticando Como están haciendo Su duelo? ¿En qué momento Me burlo de la desgracia? ¿En qué momento digo Se murió Tu abuela ¿Cuándo hago eso? ¿En qué momento Lo hice yo? En el momento En el que te pones A decir cosas Como por ejemplo Que esto me pareció Horrible por tu parte Y esto lo tienes En un tiktok Que subiste Hace un par de horas Diciendo Ay Bueno Es que Si va a morir De todas maneras ¿Te parece normal Decir eso? ¿En qué momento? Yo A ver Yo lo que dije Es Si Por lo que A ver Porque hay que poner En contexto Porque justamente No quería hablar De esto Porque el debate Original Era sobre Las declaraciones Del podcast Y que no lo hemos Hablado acá En el video Que tú tomas Como referencia Para decir Que yo me burlé Es en el que saqué Hace 10, 11 meses En agosto del año pasado En ningún momento Es un tiktok Que ha subido Hace horas Así como tú dices Ja, ja, ja Qué bueno que se murió En ningún momento Lo único que hice Al igual que tú Fue dar mi opinión Una opinión Fundamentada En absolutamente nada Por cierto Dar mi opinión Si dar mi opinión Te parece a ti Algo Esto yo ya no Si te parece una falta De respeto a tu persona Es algo que yo ya No puedo controlar Porque soy responsable De lo que digo No de lo que las demás Personas entienden Y dos Hablé de un tema Hablé de ese tema Porque se hizo público Si no se hubiera hecho público Probablemente no lo hubiera hecho Y en ninguna parte De ese video Digo Ja, ja, ja Qué bueno que se murió Ja, ja, ja Qué bueno En ningún momento Y el único momento Donde tú dices Que en el único momento Donde tú dices Este O que tú aseguraste Que yo estaba diciendo Que tú te sentías culpable Por dejarlo Y dije A ver Yo no estoy asegurando eso Pero él dijo Estas declaraciones Que ojalá hubiera pasado más Y fue lo único Que bueno A lo mejor puede ser Que se haya malentendido Pero nunca me burlé ¿Te parece esto Una forma respetuosa De tratarlo? Escúchalo ¿Verdadera razón? ¿Cómo que verdadera razón? ¿Verdadera de qué? Si tú no estuviste ahí Ni tú tampoco Ni tú tampoco No dices que no te dejaron entrar Según que Porque te lo prohibieron Que yo, mira Ni me voy a poner ahí A discutir Pero tú tampoco Insisto La única persona Que va a determinar La verdadera razón Si fue negligencia ¿Te parece normal? ¿O no? Pues sí ¿Te parece normal? Y dije tú tampoco ¿Te parece normal? Porque no es mentira Que para intentar defender tu punto Digas Y tú tampoco estuviste Porque no te dejaron entrar En el hospital ¿Sí te parece normal? Es que tú no puedes hacer Una declaración de negligencia Porque para eso Hay un comité médico ¿Sabes? Ni tú ni yo Lo podemos saber Que aunque ninguno Estuvo en el hospital Tú no tuviste acceso A su viuda Tú no tuviste acceso A ver lo que le estaban dando Tú no ni siquiera Es que ni siquiera hiciste La mínima De coger Y decir Y poner en tu maldito vídeo Que le dieron un medicamento Que no se podía tomar Y lo que hace es coger Y decir Y tú tampoco Y tú tampoco estuviste No estamos al mismo nivel Yo tengo más información De la que tenías tú En ese momento Y sigo teniendo más información De la que tienes tú Ahora mismo Entonces No me puedes intentar comparar A mí contigo Y diciéndome Y tú tampoco Porque tampoco te dejaron entrar ¿Te parece una forma respetuosa De tratarlo? ¿Te parece una forma correcta De tratar un tema De la muerte de mi padre? Sinceramente No te rías Es en serio No me estoy riendo Sí A ver te estoy diciendo Tú tampoco tienes La información suficiente Aunque tengas más que yo De decir si fue una negligencia O no ¿Y por qué contesto en ese video así? Porque tú también estás Con esa misma actitud Retadora Y burlona Y no Porque tengo todo el derecho En el mundo En ese video A ti nadie se te murió A ver Tú no tienes ningún derecho A ponerte a burlarte No tienes ningún derecho Yo no me burlé ¿En qué momento Me estoy burlando Diciendo Ja, 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 ja Qué bueno que se muera Tú hace rato ¿Cómo que de raya razón? ¿Verdadera de qué? Si tú no estuviste ahí Ni tú tampoco Ni tú tampoco No dices que no te dejaron entrar Según que Porque te lo prohibieron Que yo, mira Ni me voy a poner ahí a discutir Pero tú tampoco Te parece respetuoso Yo dije No voy a poner a discutir Y justo Tomas ese segmento del video Porque yo dije No voy a hablar de este tema Porque no era el objetivo Del debate Que se había propuesto ¿Importa si quería Que sea un segmento? El simple hecho De decir Y tú tampoco Y tú tampoco Pues es que mentiras No he dicho A ver ¿Te parece correcto? Para determinar No vas a disculparte Por esta vacuna Es que yo no te dije nada No te puedo pedir disculpas Por algo que yo no hice Explícitamente Que yo me haya burlado Y que haya dicho Qué bueno que se murió El padrastro de Dallas Qué bueno que sufrió Qué bueno que le hicieron En ningún momento No hace falta decir Cosas tan explícitas Para ser irrespetuoso O burlarte No es necesario Decir cosas tan explícitas Porque por ejemplo Yo no le desee La muerte al otro Y aún así dices Que se la desee Y yo no fui explícito Pero puedes dar a entender Que se la desee Tú no hace falta Que digas esas cosas explícitas Para estarte burlando de mí Y de coger y empezar a decir Y tú tampoco Como si estuviéramos Al mismo nivel Tú y yo Como si tú pudieras opinar Lo mismo que yo Cuando omitiste información Del tema Y lo sabes Eres consciente Cuando añadiste información En el momento en que te pones A decir Que yo tengo pinta De ser como los Como los hijos Que nunca les ven Y que luego se ponen Tontitos Para ir a no sé qué Y luego coges y dices Que además coges y dices Que yo lo saqué de contexto Yo no saqué nada de contexto Porque tú automáticamente dices Que bueno que Que yo no sé Si esta es la situación de Dallas Y eso lo puse en el vídeo Y luego dices Pero según sus declaraciones Se ve que es así O sea dando a entender Que yo soy así Porque según tú Las declaraciones que yo doy Encajan con lo que estoy diciendo Y no es verdad Porque incluso dentro del vídeo Explico como le acababa de ver Hacía un mes Hacía un mes Por eso Por eso que Ahí lo pusiste A ver Dallas Yo no me burlé Y dije Esta no sé si sea la situación de Dallas Pero esto ocurre comúnmente En el hospital Y no solamente fue el único ejemplo Donde puse esto De que eso ocurre en el hospital Lo hablé con los consentimientos informados Con la imposibilidad De que los familiares entraran Y pongo ejemplos Porque insisto El objetivo de los vídeos Es hacerles llevar Esta información médica A las personas No es información médica Yo no me burlé En ninguna parte Si tú consideras Que yo me burlé No es algo que yo pueda controlar No es que lo consideres Que lo hiciste Explícitamente Yo no dije Que bueno que se murió El papá de Dallas Ja 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 No pero coge y decir Pues tú tampoco Porque no te dejaron entrar Eso no es No burlarse Y dime una cosa Y esto de verdad Una pregunta en serio ¿Por qué ocultaste la información De que le dieron un medicamento Que no podía tomar? Al cual era alérgico ¿Quieres que te diga por qué? ¿Por qué? No fue A ver Te lo voy a decir Y lo pueden ver en el video Cuando yo escribo videos de YouTube Yo hago guiones Por eso es que los videos No salen luego Luego Yo hago guiones Y si te das cuenta En ese video Al inicio No salgo video reaccionando Lo que salen solamente Son capturas completas de ti Sin que yo esté viendo a la pantalla A partir del último La tercera parte La parte La tercera parte final del video Ya salgo yo reaccionando Y si te das cuenta Yo no supero ni los 30 minutos Reaccionando a todo el video A pesar de que ya lo haya visto completo No fue intencional Saltarme esa información ¿Sale? Eso quiero Y de verdad Lo puedes corroborar Las video reacciones Quedan nada más Hasta los primeros 30 minutos Ya no hice más Porque ya no me daba tiempo Para que saliera el video Entonces Esa es la razón Por la cual Te lo estoy preguntando ¿Pero dices que hayas visto video completo? Sí Entonces había esta información Pero aún así Aunque le hayan dado Un medicamento Equívoco Eso no significa Que esa sea la causa Por la cual A ver ¿Te parece que eso no es negligencia? A ver Dalas Justo Dalas Es que no quiero entrar A hablar sobre un tema Porque eso sí ya se me hace Que no es lo más adecuado Hablar sobre si Sobre Porque en el video En el que Y en eso te doy la razón Porque no tendrías que haber publicado ese video En ningún momento Se hizo una falta de respeto Y antes de eso No me caías mal Pero en el momento en el que hiciste Esa basura Y que encima Disminuyas Y minimices No solo sufrimiento mío Sin el sufrimiento de mi familia Con respecto a ese tema Y que Seas incapaz De entender El sufrimiento Que hubo al respecto de ese asunto Y encima Negando Algo tan relevante Como es la negligencia Que hubo ¿Te parece que dar un medicamento Al cual eres alérgico No es negligencia? A ver Sí o no Vuelvo a lo mismo A ver Dar un medicamento Sí o no A ver Espera Te lo voy a decir Dar un medicamento Que no corresponde Que no corresponde al paciente Ya sea en dosis En vías de administración Es una negligencia Y entonces ¿Por qué dijiste Que no era negligencia? ¿Me dejas terminar? Eso no quiere decir Que ese acto Sea responsable En automático De que una persona fallezca Y no estoy hablando De tu papá Vuelvo a lo mismo Porque no voy a meterme En hablar de ese tema Porque como le dije En este video Yo no tengo el expediente Espérame Dalas Como bien Como tú viste En ese video De 47 minutos Ese segmento De la muerte en específico Y del tema De la negligencia No ocupa Ni 10 minutos Del total del video En ese video No se habla En específico de eso Se habla de otras Declaraciones Que tú también diste Y que tampoco Quiero ahorita sacarlas Y todas feas Y aquí quiero hacerte Y otra pregunta ¿Por qué sacar ahorita Ese tema Cuando la razón Por la cual se te invitó A debatir Te invitaban Originalmente Era otra Y tú mismo Viniste a sacar Este tema a colación Tú sabes que yo Nunca Jamás Te habría respondido Nunca O por lo menos No de la manera En la que lo hice Si tú no hubieses Tocado el tema De mi padre De esa manera Yo no lo hice De manera irrespetuosa Si lo hiciste Y pueden ir a ver el video Si lo hiciste Y no solo lo hiciste En su momento Sino que ocultaste Información al respecto No lo pusiste No oculté Dijiste que en una negligencia Encima me trataste De ser un mal hijo No te puse De ser un mal hijo ¿Cómo se llama A decir a alguien Que nunca se preocupa Por su familia Hasta que ya está En las últimas Y entonces vuelve Y ahí se las dan De que Ay que quieren que se haga todo Y no tienen ni idea ¿Cómo se llama ¿Cómo se llama Tratarme de eso? Y dije que tú Eras esa persona Literalmente Dijiste No sé su contexto Pero por las declaraciones Que dice Pues ahí se ve Dije No sé si sé El contexto de ellas Pero en caso De que fuera Pero no dije Que fuera tu contexto Sí lo dijiste Dijiste No sé el contexto Pero lo que se ve Diste a entender De que lo que yo estaba declarando Era lo que tú estabas diciendo Literalmente fue lo que dijiste Te voy a contestar Con una frase Que tú me dijiste hace rato ¿Por qué voy a ocultar O a quitar cosas Que puede la gente investigar? Si ahí está No, no Que me lo estés negando Ahora no tiene nada que ver Con que lo hiciste ¿Quieres que te lo ponga? Te lo busco ¿Quieres que te lo busque? Ponlo Yo no lo hice O sea Nunca dije Dallas es un mal hijo Y que dije Y que No Ponlo O sea ¿Dónde dije Dallas es un mal hijo Y ahora quiere Lavarse las culpas? Ponlo Voy Y en lo que lo buscas Voy a hacer Y espérame Hay que tener La cara dura Hay que tener Muy Bien típico Porque como sienten culpa De que nunca los fueron a ver Ahí sí Ya quieren solucionar todo Y buscar culpables Cuando muy probablemente El culpable de no haberlo visto Fuiste tú mismo Hay que tener Listo Si estás buscando ese segmento Es más o menos Por el minuto 37 No Yo lo estoy viendo antes Bueno Pero insisto No Este No es algo que Ahí pueden ver las personas En ningún momento Me burlé Si tú Se sentiste Ofendido No es algo Que yo pueda Controlar Porque si no Entonces tendría Yo doy la opinión Y lo que yo creo Dar mi opinión Dijiste Yo no sé Y esto lo puse en mi vídeo Para que lo digas Que yo manipulé No manipulé nada Puse también la explicación Que hice después Y dices Yo no sé el contexto De Dallas No voy a decir Que esto es lo que ocurrió Pero Son las declaraciones Que como Espera Que está aquí Los últimos No hacemos el trabajo Pero son las declaraciones Que como acaban de escuchar Que son las declaraciones Que como el dio Espérate Un momento Un momento Yo no sé el contexto De Dallas No quiero No voy a decir Que esto es lo que ocurrió Pero son las declaraciones Que como acaban de escuchar Fue lo que sucedió Dices No sé el contexto Pero como acaban de ver Son las declaraciones Que fue lo que sucedió Y eso lo dices Posterior A empezar a decir Porque el culpable De no verlo Fuiste tú Y no sé qué Y los hijos Que nunca los ven Y luego vienen De renegones A decir Y luego das a entender Que yo estoy diciendo Que es negligencia Porque me siento culpable Por no haber sido Suficiente Bueno Suficiente Cercano Con él Es literalmente Lo que estás diciendo Y esto lo dices Justo después De haber dicho eso Entonces por mucho que digas Yo no sé el contexto Luego cuando coges Y dices Pero Son las declaraciones Como ven Esto es lo que parece que es Claro Si pones solo Ese fragmentito recortado Luego hablas De que yo manipulo Pero tú Si coges Ese fragmentito recortado Diciendo Que es que no lo pude ver No sé qué Que estoy diciendo yo Y luego dices Como pueden ver Ahí son las declaraciones No sé si es verdad o no Pero ahí ya vienen Las declaraciones Lo estás dando a entender Y lo sabes Yo No A ver Si no pones el video completo Cosa que yo puse En el video completo A ver Dame un segundo No hace falta Ya me lo he visto Y la verdad Me revuelve las pelpas De verdad te lo digo Y que aún me lo estés negando aquí De verdad Te tengo que preguntar Bien Estoy ocupado Estoy en la llamada Dígame Tengo reporte de los huéspedes De las habitaciones de lado Que su ruido La llamada Es muy excesivo No pueden dormir Aquí mi solicitud Es moderar Por favor Su tono de voz O si le gusta Pueden hacer su llamada Por la habitación En un área general Pero si se escucha Esta forma Si nos puede ayudar Con eso por favor Perfecto Adivinad el ruido Gracias Hózalo Gracias Bueno ya escuchaste Este Hay un punto Hay un punto Donde tú dices Quejarte De que se hace la víctima Para no aceptar errores Cuando tú Te haces la víctima Para no aceptar Tus equivocaciones Y aquí pregunto ¿Qué es lo que tiene que suceder Para que yo sea La víctima de algo? O sea Se me muere mi padre ¿A qué te refieres? Se me muere Obtengo un vídeo tuyo Quitándome la razón Y encima tratándome De que yo no estuve Suficientemente cercano a él Me enfado Y según tú Me estoy haciendo la víctima ¿Qué tiene que pasar Para que yo sea Una víctima de algo? ¿Qué tiene que suceder Para que tú consideres Sí Dallas ha sido víctima de algo? Yo no me refiero No me refería a la víctima Y por eso te decía Yo no estoy hablando De lo de tu papá Lo de tu papá Fue caso que ya se habló Tan tan Yo me refería A que te decía Lo hablas en el último vídeo Y en un TikTok Que ha subido hace nada También lo hablas ¿Sí? Y dices una cosa Que me parece una falta De respeto completa Diciendo Pues qué más da Si es que se iba a morir igual ¿Dónde está? Te lo pongo Y te digo Se hace la víctima Y déjame ir por los audífonos Porque si no voy a seguir gritando Se hace la víctima Por La Por el tema de Pues de que hablas De otro O sea porque El objetivo del debate No era ese El objetivo del debate No era ese Pero bueno Ya van casi dos horas Y media Y no hemos hablado Del tema que originalmente Íbamos a hablar Que es el debate Que todo el mundo pidió Acerca de las declaraciones Claro Le has dado muchas vueltas A temas que No eran tan Relevantes No pensé que estaríamos Tanto rato Para algo tan Simple Mira Pues es que el tema Era otro Más allá de si es Negligencia O no es negligencia El señor probablemente Se iba a morir Próximamente Y no porque yo lo quisiera Porque estuvieran mal hechas Las cosas Simplemente porque tenía Cáncer en estadio terminal ¿Hace falta decir un comentario Así irrespetuoso? ¿Y dije mentiras? ¿Qué tendrá que ver Que digas mentiras O no para ser irrespetuoso? Y además Ah, no Pues es que vuelvo a lo mismo Un punto importante Un punto importante De esto Exactamente ¿Cómo Te parece el hecho De que se haya muerto Mucho antes De lo que se tendría que haber muerto? Porque aún podría haber dudado Unos meses Por lo menos dos Pero se murió ¿Sabes cuál es? A la semana Y que tú digas Si iba a morir igual Y porque si iba a morir igual Hay que acortar la vida Dos meses Por maltrato Dentro del hospital A ver ¿Te das cuenta De lo irrespetuoso Que es tu comentario? No, no es irrespetuoso Porque no lo dice De una manera irrespetuosa Dije el pronóstico El pronóstico del cáncer de hígado Y lo voy a decir Y con evidencia científica El pronóstico del cáncer de hígado Del hepatocarcinoma Es muy poco alentador La expectativa de vida No supera los dos A tres meses No a partir del A ver Pero no a partir del diagnóstico O sea Porque a lo mejor Lo pueden diagnosticar Una semana antes De que vaya a fallecer Si ni se murió Hasta que ya esté Con la afectación Justo Y lo digo en el video La principal causa De muertes En las personas con cáncer Son las infecciones Y no es algo Que me esté inventando yo Dalas Pero insisto Yo no quiero tocar este tema Porque tú eres Porque sé que es un tema Un tema sensible para tú Y tú lo estás volviendo A sacar Tú lo has sacado En el último video Y lo acabas de subir A TikTok Borra estas mierdas Es que es una falta de respeto Ya no solo para mí Sino también para mi familia Que esté sintiendo Estas barbaridades en TikTok De que Si va a morir igualmente Tío Se murió de algo Que ni siquiera era el cáncer Se murió de una puñetera infección Que ni siquiera se molestaron En tratar Yo no voy a hablar de ese tema Si tú quieres seguir hablando De ese tema Pues borra tus videos Hazlo Pues borra tus videos Yo no Coño No voy a borrar ese video Porque ese video Es de hace nada ¿Qué TikTok? Porque de hecho No he subido TikTok Porque habían bloqueado la cuenta Yo que sé Uno Ya lo he cerrado Tienes uno Uno por ahí subido Y dices Literalmente lo acabo de leer Mándame ese Y lo borro Y tu video también Que no pares de darle el tema Ese no lo voy a hablar ¿Y sabes por qué hablé del tema? Porque tú lo sacaste Porque eso te pregunté hace rato ¿Por qué volviste a sacar el tema Cuando te pidieron lo del debate? ¿Por qué sacaste el tema de tu papá? Porque es de lo que realmente estoy enfadado Porque el tema de la nutrición A ver si entiendes Que no me afecta personalmente Me da igual Y a mí me afecta personalmente Que estés literalmente burlándote Porque eso son burlas No son comentarios correctos Para hacer a nadie Ni a tu peor enemigo Y ese es otro punto Es que no te hice ningún comentario Yo estoy hablando Yo estoy hablando Simplemente desde la evidencia ¿Qué necesidad tenías En un primer momento? Ya En un primer momento ¿Eh? Decidí a hacer un video Diciendo Que no fue negligencia O sea Tú cuando pensaste en hacer ese video Pensaste A Dallas se le ha muerto su padre Voy a hacer un video Diciendo que no es negligencia Cuando yo dije En mi opinión En mi opinión Sin que a mí me conste Para mí Así como él contó No me parece que sea negligencia ¿Y en qué momento te pareció Que es una buena idea hacerlo? O sea Tú cuando ves esa noticia Me ves a mí llorar En un momento Tan vulnerable Feo De duelo Dices Voy a hacer un video Quitándole la razón ¿Crees que es un buen momento Para discutirme algo así? No lo sé Si fueras mi amigo Probablemente no lo hubiera hecho Pero no eres mi amigo ¿Y te parecerá bonito? No sé Tú dime Que se parezca bonito A una persona Que metieron a la cárcel Hacerle un video De que la metieron a la cárcel Increíble Si no son tus amigos Que me estés comparando El caso de la muerte de mi padre Con yo comentar Un drama De tontos Que han cometido delitos Increíble Impresionante Que tú me veas En un momento tan vulnerable Que no son tus amigos Que tú me veas En un momento tan vulnerable Aunque yo no fuera tu amigo Porque yo nunca te hice nada a ti Y digas ¿Sabes qué? Voy a discutirle esto Omitas información Te lo pases por los cojones Y encima te dediques a decir Ay Tiene pinta de que Dice que es negligencia Porque Se siente culpable Y no sé qué ¿Y te parezca eso? Buena idea Y aún a día de hoy Sigas pensando Ay Yo no hice nada No estuvo mal ¿De verdad? ¿Te parece que eso es normal? Si no se lo harías a un amigo ¿Por qué me lo haces a mí? Porque soy tu enemigo Tampoco Pero es que yo no lo hice Con una mala intención Y aparte no le falté El respeto a nadie Sí lo hiciste Ese video Ese video No se trató Únicamente de eso Eso le toma como 10 minutos A esa porción de tu video Yo hablé de las declaraciones Que diste Como lo de Busca tus síntomas en Google Dije lo que era el cáncer de hígado Hablé sobre las causas de infecciones Hablé sobre los consentimientos informados Dalas Tú estás tocando este tema A ver Dalas Insisto Esa es otra Tú estás tocando este tema Tú estás tocando este Yo no quiero seguir hablando De este tema Dalas Porque sé que te molesta Que te duele a ti Y quieres llorar para esto No sé si quieras o no quieras llorar Pero tú estás llorando Y yo no quiero tocar este tema A mí me interesa Es que no tendrías que haber tocado En ningún momento Todo el mundo pidió un debate Todo el mundo pidió un debate Para hablar sobre Tus declaraciones Enseñador de éxito Y ahora hablamos de eso Ahora hablamos de eso Pero tú No tendrías que haber hecho ese video En un primer momento Y lo sabes Fue un video de mal gusto Sí que fuiste respetuoso Puede ser de mal gusto Puede ser de mal gusto Puede ser de mal gusto Pero lo hice Y encima luego En tu último video Hablando Haces videos hablando De temas también polémicos Y de temas que son irrespetuosos Para otros Nada que ver Yo nunca me he dedicado a decir Las basuras que te has dedicado a decir tú Sobre la muerte de alguien Ni mucho menos se me ocurre ¿Qué basuras? Ir analizar un video ¿Qué basuras? Te vuelvo a decir ¿Qué basuras? Decir que no fue negligencia Decir que Ay, me sentía culpable Porque no la había visto Ese es A ver Ese es mi opinión En relación a tus declaraciones Te la guardas Y te la comes Porque no es necesaria Es innecesario Que tú vengas Con la falacia de autoridad A intentar desmentirme En un tema Que sabes que es tan doloroso Es innecesario Y lo sabes Lo hiciste por visitas Porque era el tema De moda en ese momento Pero pienso que hay Una cierta Moral Que dices No hice el juramento hipocrático De igual Debería haber una cierta moral en ti Una cierta empatía en ti Que lo que me preocupa Es que no la haya Ese es precisamente lo que me preocupa Y que digas Vuelvo a lo mismo Tú no puedes tener empatía Por alguien que no conoces Así como tú no has tenido empatía Con otras personas Que se le están pasando No, no era que te caiga bien No era que te caiga bien ¿Y no sé qué? Pues qué bien que te caiga bien No imagino lo que haces Con alguien que te cae mal Pero no eres Pero no somos amigos Ah, vale Bueno, entonces Supongo que puedes hacer Absolutamente cualquier cosa Hasta algo tan cerdo como eso Y recientemente En tu vídeo de ahora No en el antiguo Sino en el de ahora Agarras de nuevo clips De mi vídeo llorando Y dices Dijo que el hígado Se regenera Con cáncer hepático ¿Vale? Y tú dices eso Escúchate bien Porque quiero Quiero que lo escuches Lo que dices ¿Vale? Vale la pena decir Que volví a hablar Sobre ese vídeo Porque tú sacaste A colación nuevamente El caso de tu papá Yo no hubiera vuelto A poner ese vídeo Si tú no lo hubieras Sacado a colación No, si te parece No lo saco Que en ningún momento No le doy del tema Si no le doy del tema Es porque estaba bien enfadado El asunto Pero que encima vuelvas De nuevo Otra vez atacándome Como una chorrada Escúchate Que dura una hora Con 19 minutos Y 12 segundos Dallas no solo aseguraba Que su padre había fallecido Por negligencia médica Espérate, espérate Si no que al igual que Aquí Más allá del tema De la negligencia De su padre Como por ejemplo Que el hígado Tiene la capacidad De regenerarse Cuando ya hay cáncer hepático Hasta que finalmente Otro doctor diferente Coge y descubre Que tiene un puto cáncer En el hígado Teníamos esperanza Porque el hígado Es un órgano Que se regenera O como que Los consentimientos Informan ¿Cuándo digo yo ahí Que el hígado Se regenera Con cáncer hepático? Tú dijiste Tú das a entender Claramente Pensamos que tenía salvación Porque como el hígado Se regenera Y dije Pues es que Que quede claro Que el hígado En cáncer En cáncer No se regenera Tú pones unas palabras En mi boca Que no ocurren Que es Dijo que el hígado Se regenera Con cáncer hepático En plan Mira esa información Que dice Y es como En un momento Tan vulnerable Esperas de mí Que vaya a decir Información Precisa Absoluta Y correcta Y de verdad Tienes que comentarlo Pues no la dices Y encima Puedes palabras Que uno digo Pues entonces No haces el video Si no te sientes En la mejor Yo digo Cada quien vive Su duelo Como quiera Cada quien vive Su duelo Como sea Este video No te habrías atrevido A hacerlo Si no hubiese sido Hacia mí No te habrías atrevido A hacerlo Cualquier otra persona No te atreves a hacerlo Conmigo lo puedes hacer Porque la gente le gusta Llevarme la contraria Y es básicamente Lo que haces tú No 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 Porque no es normal Que yo estoy llorando En un video Que simplemente diga Teníamos esperanzas Porque el hígado Se regenera Y tú vengas A poner en mi boca Como si yo estuviese Intentando difundir Desinformación De Dijo que el hígado Se regenera Con cáncer hepático Y luego también Dices otra barbaridad Dices Tú dices Que yo dije Que la morfina Es para que te mueras Vamos a escucharlo ¿Te parece normal Que pongas palabras En mi boca Tan estúpidas Como decir Que la morfina Es para que te mueras Cuando claramente Me estoy refiriendo A que Le ponen la morfina Únicamente Como paliativo En plan Ya está Te vas a morir ¿En qué momento Yo estoy diciendo Que la morfina Es un veneno? ¿Y yo dije Que era un veneno? Dices que yo dije Que la morfina Es para que te mueras Porque tú lo dijiste Que yo no dije eso Y le van a poner morfina Tú dijiste Y le van a poner morfina Para que se muera Esas están explícitas Ahí Literalmente no están Yo no digo En ningún momento Que la morfina Es para que te mueras Porque la morfina No es para que te mueras La morfina Es un calmante Ponlo de nuevo Tío De verdad O sea Es que es increíble Lo tuyo También como que la morfina Van a usar un paliativo No que la morfina En sí Es para morirse La morfina No es un veneno Es un calmante Pero tú deformas Mis palabras Para decir Mira que tonto Que está diciendo Un sinsentido aquí Tío Literalmente Es lo que has hecho Es que no es capaz Lo que me sorprende Es que no es capaz Ni siquiera De disculparte Ni un solo perdón Ni un solo perdón Dalas Me pasé No Porque en el video original Expliqué claramente Lo que significaba Insiste Vuelvo a tocar este tema Porque tú lo estás tocando Si quieres pasamos a otro tema Yo no voy a hablar de este tema Tú lo quieres seguir tocando Está bien Y lo último Dijiste Tú dices Que si tienes la oportunidad De ir al médico Le evites Y mejor busques Todos tus síntomas En Google ¿Sí? Lo dijiste Vale Vamos a verlo La oportunidad de ir al médico Le evites Y mejor busques Todos tus síntomas En Google Estoy segurísimo De que con este video Salvaré por lo menos una vida Estoy segurísimo De que con este video Por lo menos una vida la salvo Estoy seguro De que hay alguien Que me está viendo Que ahora mismo tiene A un familiar Amigo o lo que sea Que tiene una enfermedad grave Y que probablemente está pasando Muy seguramente Por algún tipo de negligencia médica Seguro De mal diagnóstico O lo que sea Así que de verdad Buscad los síntomas En Google En serio En Google hay un montón de páginas Con un montón De síntomas posibles Para un montón de cosas Y tienes que buscarlos todos Tienes que comprobarlos Un millón de veces Tienes que informarlos Tienes que estudiarlo Como si fuerais médicos Es la única forma de sobrevivir En este mundo De inútiles de mierda Y además de todas estas Dime ¿En qué momento Digo Que si tienes La oportunidad De ir al médico Le evites ¿Cuándo Dije eso? Déjame buscar el video Y lo voy a subir A Instagram Es que es mentira No lo dices En este segmento Porque a ver En ningún momento ¿Cómo voy a decir Y una barbaridad De no vayas al médico Evita al médico Estás mintiendo Dalas Como en todo La gran diferencia No La gran diferencia Entre tú y yo Es que yo no tengo Otro celular Como tú Para mostrar el video Pero mis videos Desafortunadamente Me los editan Otras personas No existe Y ese video Ese segmento Está en el video Original No Y tal vez No lo puse Pero si está En el video Original Y lo voy a poner Ahorita terminando Lo voy a subir A Instagram Así como voy a borrar El reel Que me mandes O el segmento Que me dices Que lo borre Lo voy a borrar Ese short O ese reel Pero tú si dijiste En una parte En una parte del video Dices Si tienen la oportunidad De ir al médico Evita Y lo voy a poner No es verdad Lo voy a poner Es que no es cierto Ahí está el video Lo pueden buscar Aparece Ahí está Pueden buscarlo En el video de una hora Con 19 minutos Aparece Y lo pueden buscar Voy a buscarlo No me crean a mí Ahí está No me crean a mí Pero bueno Digo la palabra médico Aquí no Aquí no Aquí no Aquí no Aquí digo que A veces los familiares Hacen mejor trabajo Que el médico Aquí no No tiene nada que ver Nada que ver ¿Y eso te parece correcto Dalas? Decir esos mensajes ¿Te parecen correctos? Y que algunos médicos Son unos putos inútiles Y que la única forma No, que tenéis que buscarlo Como si fuerais médicos vosotros Que esto lo acabas de escuchar ya Eso no que algunas veces Los familiares Los propios familiares Hacen mejor trabajo Que los médicos Eso no hay un montón de médicos Que hay Dando diagnósticos de mierda ¿Y cuántas veces Habrá pasado de gente Que va con un problema Al médico Y dicen Ay, el estrés Y resulta que tienen un cáncer ¿Cuántas veces? No digo que siempre Hay muchas veces Que los médicos Hacen un buen trabajo Pero ¿Cuántas veces Los familiares No hacen mejor trabajo Que los médicos? Muchas No digo que sea la mayoría No digo que sea la mayoría Pero hay veces que eso ocurre Y eso me parece bien Pues por supuesto Me parece bien Ahora Que tú dijiste Y explícitamente dijiste Que yo dije Que si tienes la oportunidad De ir al médico Le evites Eso no ocurrió Jamás en la vida Igual que no ocurrió Lo de yo estar perdiendo El debate Igual que no ocurrió Lo de que Tú dijeras Solo tienes la prepa Y no tienes la más remotidad De mis estudios Y no lo sabías Igual que no ocurrió Tampoco En ningún momento Lo del no por Que eso te lo inventaste también Porque ni siquiera fue en el debate Igual que te dedicas a mentir En muchas otras frases Que yo jamás dije Como lo del cáncer hepático Que jamás lo dije Lo de la morfina Para que te mueras Que jamás lo dije Te inventas mis palabras Y yo no sé Si las deformas a propósito O es que Entiendes lo que quieres entender Y luego Sueltas cualquier cosa ¿Lo haces a propósito? Pues no sé Tú dime No Tú dime ¿Hiciste a propósito El quitar los nombres De los tweets? ¿Hiciste a propósito Mezclar los videos? Yo no estoy Yo no estoy poniendo Absolutamente No estoy mintiendo Absolutamente En nada ¿Cómo? Eso es un no también relevante Este no era Lo de mezclar los videos Literalmente se ve Cómo estás tú Con ropa diferente ¿En qué momento Yo tuve la intención De fingir que era El mismo video? Pongo los dos videos Porque los dos videos Me cabrean Pero yo digo Ese mismo video No hay un solo momento Del video Donde yo digo Ese mismo video Ni un solo momento No, pero lo das Pero lo das Entender claramente ¿Cómo me voy a dar Entender si estás Con ropa diferente Y hasta que era Con un fondo diferente También Te voy a decir Lo que dices textualmente En una parte del video Dices Y este Todavía se pone a decirme Y a reírse Miren que los doctores Ya no curan Facturan Por la muerte De mi padre Y yo ¿Eso qué tiene que ver Esa declaración No tiene nada que ver Con un video Completamente distinto? Tú comienzas Haciendo un video Totalmente irrespetuoso Sobre el tema Y luego Termina Que me pareció Lo modificaste Lo modificaste Sí o no O sea Lo hiciste con esa intención Sí o no Me pareció Te explico Te lo explico Me pareció muy respetuoso Ese video que hiciste originalmente Pero como lo trataste Con intento de respeto Supuestamente Yo sabía lo que iba a pasar Si yo hablaba de eso Si yo decía A mucha gente le falta empatía Y no hubiese visto Que tu video fue asqueroso Y tú mismo lo has dicho A un amigo no se lo hubieras hecho A un amigo no se lo hubieras hecho Y básicamente quise dar a entender Como aunque en el video original Te lo hiciste de respetuoso Lo cierto es que cariño No me tienes ninguno Porque tú mismo lo dijiste No Sería ilógico que te tuviera cariño No te conozco Si yo hubiese sido tu amigo No me hubieras hecho ese video Y se vio claramente En el segundo que me hiciste Donde me insultas Donde te metes con mis estudios Donde te metes Con un montón de mierdas Donde dices Ah sí Pues sí que quiero fama Sí que quiero fama Donde se va a entender Que los motivos originales De tu video original No son difundir el pensamiento científico Ni una puta mierda Fue básicamente sumarte al carro De lo que estaba de moda comentar Y lo chungo es que Sí ¿Sabes qué? Lo podrías haber hecho Sí Pero por lo menos Podrías haber sido Para no negarme cosas tan Yo tengo unas No A ver Dalas No eres el único que lo hago Pues qué mal Lo ha hecho con otras personas Pues qué terrible la verdad ¿Te parece mal? Pues qué terrible Qué terrible Hay personas que le parecerán terribles También tus videos Cuando hablas de ese tipo De otros temas Que también son polémicos Por lo menos no me invento Lo que dicen otras personas Como que tú dices que yo Dije que si tienes la oportunidad Al médico le evites Eso no ha pasado en la puta vida Lo voy a poner en Instagram No te preocupes Lo voy a poner en Instagram Te voy a poner un clip Porque sé que me ha gustado también De esto con lo de la nutrición Sé que también me ha gustado de esto Ya vamos a entrar por fin Ya por fin vamos a entrar al tema De que nos trajo al podcast Digo al debate Escucha De que yo dije A ver vamos a hablar Según tú De que yo dije No Está recomendando No ir al médico Y aquí dices Que tienes oportunidad Médico le evites Escucha lo que digo aquí Escucha eh Para todos El tener obesidad mórbida Es algo realmente grave Y cualquier persona Con obesidad mórbida Lo que le provoca Es que es altamente improbable Que supere los 40 años de vida Mucha gente con obesidad mórbida Como es el caso de esta chica Sufre de infartos No pueden seguir respirando Mientras duermen Y se mueren dormidos De no poder respirar Porque su cuerpo No aguanta el peso De la cantidad de grasa Sobre sus pulmones En fin realmente No es algo bonito Es algo que no deberíamos Hablar Ese no es el video Escucha Vamos a reaccionar Sobre el Vamos al podcast Sí Vamos al podcast Efectivamente Ahora te respondo del podcast Pero escucha Para que luego digas Que yo nunca recomiendo ir al médico Muy grave Y si tuviste ese problema De obesidad mórbida Yo no dije A ver Yo nunca dije Que no recom Ya nutricionista Porque urgentemente Necesitas ponerte a dieta ¿Ha escuchado? Ve al médico Ve al nutricionista Ahora bien Sobre el podcast No lo dijiste textualmente Tampoco ¿Eh? ¿Eh? No lo dijiste textualmente Tío, te lo acabo de poner Es que no estabas escuchando A ver Es que hubo interrupción A ver Escucha Escucha Mórbida como es el caso de ella Si aprecias tu vida De verdad Ve al médico Ve al nutricionista Porque urgentemente Necesitas ponerte a dieta Ok Qué bueno que lo hayas dicho Pero no sé de cuán De qué fecha sé ese video Y no sé de qué fecha Y no sé Es de hace seis meses Insisto El video donde tú sales hablando Lo digo textualmente Digo Y digo Probablemente porque No hace falta que vayas al nutricionista Lo digo A ver Qué bueno que lo rectificaste después Me da gusto que lo hayas rectificado después Después no Esto de antes Pero yo incluso dije No Tu video donde sales hablando De no ir al nutricionista Digo Si tienen la oportunidad De ir al médico No lo hagan Es que no lo dije eso Te lo has inventado No existe Es que yo no tengo la posibilidad Como tú Yo no tengo la voz Me gustaría ponerlo ahorita en Instagram Pero no me puedo salir del celular Ni lo vas a encontrar Ni ahora ni después Lo voy a poner No lo vas a encontrar Pero qué bueno que ya Qué bueno que ya Corregiste Y de todos modos El decir que busquen sus síntomas en Google Y que no le crean a los médicos Yo no dije eso Yo no dije en ningún momento Que no le crean a los médicos Te lo estás inventando también Vayan a buscar el video Me gustaría Insisto Es que no lo dije Yo no quería por eso hablar de ese tema Porque tú estás tocando temas del video De ese video Y ese no era el motivo del podcast Te voy a repetir lo que yo digo Lo que yo digo es Tienes que ir al médico por supuesto Pero más allá de eso No puedes quedarte solo con el médico Tienes que buscar más opiniones Una segunda opinión Más investigación Y tú mismo investigar No puedes dejarlo todo en manos de otro Y es lo único que digo Que no siempre te puedes fiar del doctor Porque hay muchos que no hacen bien su trabajo Entonces tienes que investigar tú Buscar Y también el proceso de investigación Implica buscar tú un buen doctor Igual que la gente Cuando se va a hacer operaciones estéticas Mira los resultados de los doctores Y escogen el que mejor lo hace También hay que Para temas de salud También intentar Informarse Buscar un buen doctor En eso entra también Pero también en tú mismo informarte Y en saber sobre ti mismo Yo por ejemplo De mi enfermedad Sé mucho de mi enfermedad Porque es la mía Y tengo que estar informado sobre ello Entonces Es lo que estoy diciendo ya a la gente Nunca Jamás dije Si tienes la oportunidad al médico Lo evites Eso te lo estás inventando Y jamás ocurrió Y me pregunto ¿Por qué mientes tanto Al respecto de las cosas que digo? Porque no las digo así De verdad Búscalo No lo vas a encontrar No existe No existe tal cosa Tú de verdad crees Pero tú dices que yo miento Constantemente sobre ti Bueno si es lo que tú crees Las pruebas ahí están No es lo que yo creo No es literalmente lo que es Me gustaría justamente Hablar más bien Del argumento científico Y de lo que sí hay sustento Y mejor pasemos ya a hablar Del tema De la autofagia Y del ayuno intermitente Y de comer solamente Bebes al día Y poquito Que eso es a lo que nos trajo El podcast Sí Ese tema La verdad creo que va a ser El más corto de todos Porque te vas a dar cuenta De que lo que hiciste fue Malinterpretar las palabras Que yo dije Vas a darte cuenta Y lo vas a ver enseguida Ya con esto Termino ya Lo último que has hecho sobre mí ¿Vale? Y es que finalmente Dijiste Y me llamaste Psicópata Te lo voy a poner Porque me pareció Tú también me dijiste Psicópata Sí, sí Pero escucha ¿No me dijiste Varias veces psicópata? Escucha Sí, sí Pero escucha ¿Por qué me dices tú? Dalas ¿Me dijiste tú psicópata Sí o no? Creo que sí Pero escucha No, creo que no Sí, sí me dijiste psicópata Pues lo dije Es que no me acuerdo Entonces pues digo Creo Es muy probable que te lo dijera Escucha Y te lo dije por tu falta de empatía Escucha tú Psicópata que anula sus sentimientos Él lo dijo Él cuando le preguntaron Ah, yo anulo mis sentimientos Eso sí es de psicópatas Entonces no vengas a decir Palabras que nadie dijo Vale Primero de todo Yo Cuando dije que anulaba mis sentimientos Di lo que dije de verdad Me gustaría que pusieras el video del podcast Que pensé que eso era lo que íbamos a analizar Te digo Porque justamente en el podcast Tú dices Te preguntan Oye, ¿tú cómo le hiciste para pasar la depresión? Y dijiste Pues la verdad es que Lo que yo voy a recomendar No puede servirle a todo el mundo Yo lo que hice fue No estás triste Este Pues no estés triste O sea, es como Deja de estar triste Y pues ya deje de estar triste Básicamente lo que hice fue Suprimir mis sentimientos Primero Yo lo que dije fue Reprime tus sentimientos negativos Y potencia Los positivos Y compórtate como si estuvieras bien La única forma Insisto, Dalas Dalas Es que de verdad Me gustaría que pusieran más bien los videos Porque si no va a ser puras suposiciones Va a ser suposiciones Suposiciones No, porque lo que dije en ese momento Lo que dije en ese momento Es literalmente lo mismo que yo Estás recurriendo a la fuente Más fuente que yo no hay Entonces yo sé lo que dije Porque lo digo siempre O sea, que te tengo que creer a ti solamente Porque lo dices tú Miralo después si quieres Es que dura mucho rato Pues por eso Miren después los videos Así como tú no me crees que dijiste eso Pues entonces también miren después los videos Escúchame Escúchame Yo dije Tienes que reprimir los sentimientos negativos Eso no quiere decir Que yo los pueda anular mágicamente Que tienes que reprimir los sentimientos negativos Y potenciar los positivos Si por ejemplo No te apetece salir a la calle Pues te lo guardas y sales Si de repente apretas a decir a la gente ¡Ay, qué mal que estoy! ¡Qué mal que estoy! No lo hagas Cogí y ponte a decir Estoy de puta madre Empiezas a comportar Como si estuvieras bien Y al final terminas estando bien Yo en ningún momento dije Que anulaba mis sentimientos Eso en un primer lugar Pero segundo ¿Eso es ser psicópata? ¿Me puedes decir para ti Lo que es ser un psicópata? ¿Lo que define un psicópata? Y bueno, aquí entramos En la evidencia científica Venga, dale Uno de los que Para hablar sobre psicopatía Y sociopatía Son términos legales Lo que está en el DSM En el DSM-5 Que es el libro máximo Y la guía máxima Para trastornos psiquiátricos Más bien habla sobre Trastornos de la conducta Y uno de los criterios Que se asemeja más a psicopatía Es eso El no tener sentimientos O emociones Hacia otras personas O suprimirlos De todos modos Si no me creen a mí Les voy a dejar La evidencia científica También en mi Instagram Que de hecho Ese tema no pensaba Pero de los que vamos a hablar A continuación Sobre el ayuno intermitente El autofagio Y esos Los voy a dejar Para que entonces Tomen como criterio Un psicópata Si que tiene emociones Y sentimientos Ahí te has colado Para ser doctor Ahí te has colado totalmente Un psicópata Y esto lo puede comprobar Cualquier persona Haciendo una búsqueda en Google Aunque no te gusta Pero es así Un psicópata Si tiene emociones Y sentimientos Vayan al DSM-5 Es el libro máximo Vayan al DSM-5 Pon DSM-5 Lo que No tiene un psicópata Y lo que le caracteriza Principalmente Pon DSM-5 DSM-5 ¿Qué tengo que encontrar De esto? Dime ¿Qué busco? Trastornos Pues si quieres Pon DSM-5 Criterios de psicopatía ¿Me dices específicamente Que es lo que quieres que busque? Eso DSM-5 Trastornos de psicopatía Trastornos de psicopatía Criterios Mira Un psicópata Aunque tengan Carencias emocionales Como el miedo Pueden sentir Cosas como el miedo Ansiedad Incluso tristeza Si que son capaces De experimentar emociones Como la alegría La sorpresa Y el asco Solo que en ocasiones La sienten en un contexto Que nos resultaría Difícil de comprender Un psicópata Si estás de acuerdo conmigo Lo caracteriza La falta de empatía Como principal rasgo Perdón, perdón Ahí está ¿Me escuchas? Sí El psicópata Lo caracteriza La falta de empatía Como rasgo principal Eso no es La falta Mira Está él El DSM-5 Y las personas Lo pueden buscar Yo no me lo voy a invitar Insisto Me gustaría Tener una presentación Como una clase Para ponerlo acá Es que no te lo sabes Si es que un psicópata No tiene emociones No sabes de lo que estás hablando Así de simple Porque un psicópata Sí que tiene emociones Lo que le falta Es la empatía Porque por eso Un psicópata Se pone feliz Y le gusta Por ejemplo Los que son asesinos En serie Pues hacer asesinatos En serie Tienen emociones Locas Pero tienen emociones Lo que no tienen Es empatía Les importa una mierda Lo que otra persona sienta Es lo que caracteriza Un psicópata Eso lo puede buscar Cualquier persona No me hace falta ser psiquiatra Ni psicólogo Para saber esto Y cualquiera lo puede decir La definición que has hecho tú Es incorrecta En ningún caso El psicópata Se caracteriza por Anular emociones Como me acabas de decir tú Eso te lo inventas Por completo Y lo usas para llamarme Psicópata a mí No dije que anularan Todas las emociones Dije que anulan Algunas emociones No dijiste que yo soy un psicópata Porque anulo emociones Dije anula emociones Dije Anula emociones Eso sí puede A ver ponlo de nuevo Porque no dije tampoco Así como tú te quejas Que textualmente no dices Yo tampoco dije textualmente Vamos a ponerlo Escúchalo Pero bueno Te gusta mentir ¿Te gusta mentir? Él lo dijo Él cuando le preguntaron Ah yo anulo mis sentimientos Eso sí es de psicópatas Entonces no vengas a decir Y a poner palabras Que nadie dijo Anular sentimientos Es de psicópatas ¿Qué dices? No todos los sentimientos No todos los sentimientos Eso no es un rato característico Del psicópata Pero No digo que sea lo característico Anular sentimientos Lo que no siente emociones Lo que no siente es empatía Anular algunos sentimientos Es de psicópatas Y son criterios del DCM5 Y los pueden encontrar Me gustaría ponerlos acá Y Pues es que no tengo computadora Para subirlo Ni para mostrar Psicópatas Anular sentimientos A ver Pua Ni siquiera funciona la página ¿Ya podemos hablar De lo que realmente Nos toca acá en el tema? Sí Esto era lo último ya Sobre esto Bueno Y te saliste Y hablar de otros temas Que no eran los razones Del debate No, no Porque realmente No iba por ahí Todo era Razón de debate No, la gente Todo era Tú no puedes tirar la piedra Y luego esconder la mano Y decir Ay no Sobre esto no Entonces ¿Qué es lo que se supone Que tenemos que hacer? Hablar sobre lo que tú quieres Pero no hablar de las cagadas Que te has mandado Que son muchas Has hablado sin saber En absolutamente todo Igualmente Igual que tú Igual que tú Hablando sobre muchos temas Que no te corresponden No es verdad No es verdad No es verdad ¿No nunca vas a reconocer Dalas? ¿No nunca vas a reconocer? Dime en qué Dime en qué Que te equivocas Tú nunca te vas a reconocer Que te equivocas Y lo he reconocido muchas veces Por supuesto que me equivoco Sí, humano Pero aquí Te has equivocado tú en todo Y eres incapaz de reconocerlo Te proyectas en mí Yo en todo En todo En todo me equivoqué yo Literalmente Te inventas las cosas que digo Te lo vuelvo a recordar En que mentiste en cuanto a los tweets En que mezclaste los videos No mentí en cuanto a los tweets Hablé en plural En que yo dije La morfina Que dijiste que la morfina mata En plural No mentí sobre los tweets Bueno, la gente La gente se va a dar cuenta Sí, la gente se va a dar cuenta Espero que la gente se dé cuenta De que claramente Eres tú intentando fingir Que yo estoy manipulando Con algo que es público Y que ni siquiera está en el debate Ah, no, no habías manipulado No lo manipulaste Vale Mentiste sobre un debate Por favor, no bloquees los comentarios No bloquees los comentarios En este video Por favor Porque ya vimos que lo hicimos Sí, de eso te aprovechas Porque sabes que mucha de tu gente Se dedica a comentar barbaridades Sin siquiera molestarse En ver la razón de las cosas Y dicen Es verdad Dallas manipuló Y yo no manipulé absolutamente nada Absolutamente nada Es cierto No manipulé absolutamente nada Dices Manipuló porque finge que Es el mismo video Nunca dije que fuera el mismo video Nunca dije que fuera tu Twitter Pero lo das a entender claramente No lo voy a entender ¿Cómo lo voy a entender Si se ve que estás con ropa diferente? Que hasta creo que es un fondo diferente No ¿Cómo lo voy a dar a entender? Exactamente La gente lo puede ver ahí La gente que lo vaya a ver ahí Ojalá que no borres los comentarios O sea Yo tengo que especificar Que es un video diferente Cuando ya se ve que es un video diferente Pero sabes que ya no Cuando se ve que realmente Es un fondo diferente La gente lo va a decir Vamos a hablar sobre el tema Que nos trajo aquí La autofagia Te dedicaste a mentir Sobre un debate que no existió O sea que no viste, perdón A ver Sobre que puse no Te dedicaste a mentir Sobre declaraciones De que yo decía Que no tenías que ir al médico Te dedicaste a mentir Sí, lo dijiste También sobre que yo Decía que la morfina era para matar Que yo dije Que el hígado hepático Se regenera No lo dije Te lo acabo de mostrar Y lo dijiste De verdad Sí, lo dijiste Eres insaciable Vale Pueden ir a ver el video original Donde hablas sobre la muerte Ya no tengo mucho más que hablar Sobre las basuras que dijiste a mí Y es increíble Que ni siquiera seas capaz de reconocerlo Antes que nada Un pequeño apunte Para la gente que no lo sepa Que a lo mejor no son conscientes Un vestido quirúrgico Es como Una de estas batas Que se ponen los pacientes Cuando van a ser operados De cirugía Por eso lo de quirúrgico Y pues que se les Por detrás está abierto La típica imagen graciosa Del viejito Con el culo al aire Pues eso es un Digamos Vestido quirúrgico La cuestión es que En el momento en el que eso ocurre Es un momento como muy vulnerable Para el paciente Yo estaba en ese tipo de batas Y la verdad es que te sientes Mal Te sientes como muy vulnerable Porque se te ve todo por atrás Y es un poquito así como Una situación incómoda Digamos Fíjate si me pareció bastante What the fuck Y bastante asqueroso Descubrir Esta clase de cosas tuyas Diciendo Ojalá que nunca nadie me lea la mente No, no, sí que tiene mucho que ver Porque es de tu profesionalidad Como doctor Ojalá que nunca nadie me lea la mente Qué oso que sepan Que todo el tiempo Ando pensando En qué bien se le ven Sus nalguitas Con quirúrgico Ah ¿Te parece normal ¿Sabes qué significa eso? Dime, Bar Pues es lo que tú interpretas ¿Sabes lo que significa quirúrgico? Dime, dime Aparte de Dalas De verdad Te encargaste de buscar todo Porque de verdad Querías tú desacreditarme Pero no encontraste nada Dime, dime, dime ¿Sabes lo que es un quirúrgico? Dime, dime, dime Dímelo Los uniformes quirúrgicos Son las pijamas quirúrgicas Con las cuales trabajamos ¿Y sabes qué? Sí Porque nosotros los médicos También hacemos como Ni modo que no pongo un piropo de ese Aparte ¿Sabes cuántos años tenía en ese momento? Es un tuit de hace siete años A ver, vamos a ver ¿Qué es lo que vas a poner ahora? ¿Sabes qué? Porque te gusta dar como los giros inesperados Vamos a ver ¿Cuáles son tus giros inesperados? ¿Sabes por qué me encanta? Porque sabía que ibas a decir esto Sigue sin hablar del tema que nos corresponde ¿Quieres hacer más tiempo? No, no, tranquilo Que este es el último Desde hace rato Tú estás diciendo lo mismo Mira A ver, a ver, ponle Riete Sabía que me ibas a decir eso Vamos, riete Sabía que me ibas a decir eso Por eso me molesté en buscar De que cuando tú te refieres al uniforme quirúrgico Tú lo especificas Este tuit es de cuando fingías ser hetero ¿Vale? Y aquí hablas de en femenino De la residente Todos sabemos ahora que es el residente Pero bueno La cuestión es que Aquí pones Cuando veo a la residente que me gusta En uniforme quirúrgico Y tú aquí hablas de uniforme Cuando te quieres referir al uniforme Hablas del uniforme Sin embargo En otros En otros Hablas específicamente De las nalgotas en quirúrgico Exactamente como se ve Las nalgas con un uniforme Se ven las nalgas con el vestido Que está abierto por atrás Pues no No ¿Ah, no? Tú quieres terquivers No Porque tú puedes preguntarle a los médicos mexicanos Cómo le decimos quirúrgico al uniforme Claro Y cuando dices uniforme Lo dices aquí claramente El uniforme quirúrgico Ahora Con la bata Tú te dedicas a hablar de Las nalgotas ¿Qué es lo que se ve en la bata? Lo que más se ve Son las nalgas Y te dedicas a poner cosas como Yo era teo hasta que vi tus nalgotas en quirúrgico Tú estás Tú estás Terquiversando completamente esto Mira Dalas Si quisiéramos Si quisiéramos De verdad Estás sacando ese tipo de cosas Terquiversando Pero qué bueno ¿Sabes cómo se ven las nalgotas? Se ven bien Cuando hacen ejercicio Pero como tú no recomiendas hacer ejercicio Y solamente dejar de comer Pues se les acaban las nalgas Se les va el glúteo Tú dijiste Yo recomendé no hacer ejercicio Si quieren bajar Si quieren hacer Si quieren bajar de peso Hagan las cosas La ley del mínimo esfuerzo De eso nada Esa recomendación Era para la gente Extremadamente vaga Única y exclusivamente Para decirles Chicos Aunque seas muy vago Y lo dijiste Claro que sí Y lo dijiste Lo dije Y lo dijiste Ah, qué bueno que lo hayas dicho Lo dije Que es para la gente vaga Que es para que no bajas de peso Ni a la de tres Ah, sí Y entonces Te reto a que me busques Cuando dices Y no hicieras ejercicio Y volviendo a esto No es necesario hacer ejercicio Leo tus tweets Déjame leerlos Para que la gente los escuche Oye, oye, oye Ahora sí los vas a leer completos Porque hace rato Que te dije que leyera Los tweets No los querías leer No, pero hace rato Que te dije que leyeras Todos los tweets No querías leer Los leí completos Otros también Lo quería levantar otra cosa Insisto Los quirúrgicos A ti te encanta Querer sacar a las personas Pero mira La verdad es que Si quieres dejarlo Pues deja a los quirúrgicos A las personas Los quirúrgicos Son los uniformes quirúrgicos Y se les dicen acá en México Quirúrgicos Pijamas quirúrgicas Quirúrgicos normales Las batas quirúrgicas Cuando es uniforme Lo especificas Ahora De uniforme Tú no dices Lo mismo De verdad Te encanta Te encanta Yo era tío Hasta que vi tus nalgotas En quirúrgicos Y eso que tiene que ver Y eso que tiene que ver Mira Eso es mentira Y si de todos modos Tratas de llevar Por una cuestión sexual No lo vas a conseguir Y qué bueno Porque al final Todo el mundo ¿Sí? Decir ¿Y qué tiene de malo? Todo engorda ¿Y qué tiene de malo? Tus nalguitas en quirúrgico Me la engorda ¿Y qué tiene de malo? ¿Me lo estás tomando el pelo? Que te dediques a hacer comentarios De esta índole tan asquerosa Como Todo engorda Tus nalguitas en quirúrgico Me la engorda En el entorno de trabajo Específicamente además Con algo tan Vulnerable Como es El quirúrgico Y te dedicas a decir Tus nalguitas en quirúrgico Me la engorda Por un lado me gustas Y por otro también Pero me gustas más con quirúrgico Porque tus nalguitas También se ven Yo era tío Hasta que vi tus nalguitas en quirúrgico Y no supe Quien chingados agradecerle O sea Tú cuando te refieres Al uniforme quirúrgico Hablas del uniforme quirúrgico Pero uniforme quirúrgico No se ven las nalgas Las nalgas se ven con la bata Que está abierta por detrás No Si se ven con el uniforme quirúrgico Cuando hacen ejercicio Bueno Que triste que tú No puedas asistir a un hospital Porque no sé A lo mejor te gustaría verlas Pero ya te dije No tienes la capacidad Para entrar como médico Porque no estudiaste Entonces Si quieres ver los uniformes quirúrgicos Si quieres ver las nalguitas De los uniformes quirúrgicos De todos los doctores Doctoras Doctores Como les quieras llamar Pues acércate Igual conozco un doctor Para que conozcas lo que es el LP Te parece Esto te parece Algo profesional ¿No conoces el LP Dallas? ¿Tú conoces lo que es el LP? No No pues no Yo creo que no la vas a conocer Pero es Es algo que vivimos todos los médicos Y que se ve en Grey's Anatomy Y la verdad es que Hablar de la sexualidad De los médicos No tiene mayor problema O sea Cualquier persona le puede gustar Y Twitter No es el consultorio médico Y cualquier persona Puede hablar sobre eso Y en todo caso Y en todo caso Y en todo caso Esos son tweets De hace 6 y 7 años Que no le veo mayor caso Que los vengas a sacar ¿Te parece normal Siendo doctor Colocar esta clase de basuras Que claramente Te estás refiriendo A las nalgas Del vestido quirúrgico Porque no se ven las nalgas En el otro sentido Y te dedicas a publicar Esta clase de tweets repulsivos Pero esto no es lo único Esto no es lo único Que me parece Absolutamente deleznable Por su parte Oye A ver Ya vas a hablar Sobre los temas Que vamos Sí, sí Esto ya es lo último Desde hace rato Vienes hablando eso Y sabes que Dalas Es lo último No, no, no Si no hablas de esto Sí me voy a tener que salir No te salgas Por favor Que ya vamos a hablar de eso Te juro que estamos en el final Te lo prometo Te lo prometo Es curioso Como te quieres salir Justo cuando cojo Y te saco los trapitos sucios No Porque son tres Ay, trapitos sucios Trapitos sucios Verle Verle los glúteos Es muy feo Esto que estás haciendo Muy feo No, no es muy feo Muy feo Muy feo Muy feo No es muy feo Porque no me refiero Porque no me refiero Aparte son tuits Que de verdad no entiendes El sarcasmo y la ironía No, no me refiero a pacientes Que se ven las nalgas Específicamente con el vestido quirúrgico No, no me refiero No Y te refieres a uniforme Cuando hablas del uniforme Pero a quirúrgico Cuando hablas de las nalgas Sí, hombre Pues es que es un término indistinto Pero bueno Te encanta tener la razón Y la realidad es que no la tienes Pero bueno Si a ti te gusta Va a ser eso Vas a investigar No tú eres incapaz De decir una cosa Contraria a la que dijiste Pero qué bueno Que tengas una fijación Con la palabra nalguitas Y nalgutas Porque veo que las buscaste Intencionadamente Qué bueno Qué bueno que tú tengas Esa fijación Porque las buscaste No es así Dalas Y haces esa cara Como de Te la estás imaginando Dalas Buscaste quirúrgico Buscaste quirúrgico Y nalgas en mi Twitter De verdad Te gustó tanto Hay pornografía Y en internet En Twitter Ahí la puedes buscar De verdad No me parece Lo más remotamente profesional Que un doctor se dedica A publicar esa clase De tweets asquerosos La verdad Y para asquerosidad Tú me acusaste De ser un gordófobo Por cierto Por simplemente citar Datos estadísticos Objetivos ¿Vale? De decir que la gente obesa Trabaja menos Que la gente sin obesidad Y eso es estadísticamente correcto ¿Vale? No es gordofobia Pero encima tú Te dedicabas a publicar Esta clase de mierdas Diciendo Cuando por fin Te hace caso La residente que te gusta Y tienes que dejar De ilusinar A la interna gorda Adiós Majin Buu Porque básicamente Majin Buu Es un bicho gordo ¿Vale? Para asumir ¿Y tú vas a acusarme a mí De gordofobia? Poniendo esta clase de mierdas Dime Oye ¿Y tú sabes lo que es Que la persona Aprenda Y cambie de creencia? ¿Pero esto era gordofobo Para ti? ¿Quién es? Pensa Sí Eso es gordofobo Pero lo mío Para ti Eso es de 5 años Eso es de hace 5 años Eso fue hace 5 años Dalas Y las personas Cambian de pensamiento Está bien que puedas reconocer eso Ahora Lo de las nalguitas Lo has justificado Y te has reído de ello ¿Te sigue pareciendo Que yo fui gordofóbico? Porque a mí no me importa Porque a mí no me importa Lo de las nalguitas Sé que perfectamente Es uniforme Quirúrgico y bata A mí me parece Ciertamente sospechoso Que te dediques a hablar De las nalguitas Con quirúrgico Cuando las nalguitas Con quirúrgico Se ve precisamente Con el vestido Que se ponen los pacientes Para operarse Me parece sospechoso Cuanto menos ¿Y tú imaginas eso? ¿Por eso lo imaginas? Porque tú te lo imaginas La verdad Lo has entender bastante bien ¿Te imaginas? Porque es como se ven las nalguitas Pues yo no No Yo no Yo no Si tú lo buscaste Porque tú eres el que lo buscaste Twitch de hace siete años Sí De hace siete años buscaste Es asqueroso Y no creo que hayas cambiado mucho La verdad Viendo cómo te comportas en general Y teniendo en cuenta Que también Te echaron de un hospital Que eso también es otra Ajá Y a nadie le caías bien Por cierto A nadie De hecho no a nadie Enfermeros Sí Que trabajaban Qué bueno Y que pongan la denuncia Porque pues Si no las ponen Ponla 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 Dalas Ponla Me encanta que lo hagas Ponla Porque me vas a acusar No me dijiste que me ibas a acusar Y que me ibas a quitar la licencia Estoy esperando que lo hagas Hazlo Tranquilo Que va a suceder No te preocupes Ojalá Ojalá que sea Ojalá que sí Tú dijiste también Que yo dije que la gente obesa Era deforme Ya vas a seguir Ya vas a seguir Ya vamos a hablar Yo no lo dije Tú lo dijiste No, yo no lo dije Te lo voy a poner Te lo pongo Aquí, escucha A menos que tengas una filia rara O está deforme O lo que sea A menos que tengas una filia rara Que también hay gente así O sea, aparte Tú estás tratando de decir Que una persona con obesidad Es una persona deforme Es lo que estás diciendo Dalas A ver, vamos a regresar Porque sí creo que iba a decir eso Genéticamente no estás hecho Estás compuesto Para sentirte atraído Por alguien que Su genética Es mala Es perjudicial O está deforme O lo que sea A menos que tengas una filia rara Que también hay gente así O sea, sí lo dijiste Amigo, sí lo dijiste O sea, las personas con obesidad Son personas deformes Te lo estás inventando Yo no sé si te lo inventas a propósito Y tú dijiste Que enamorarse de una persona gordo Que si fijan En una persona gorda Es una filia Hombre, claro que es una filia ¿De dónde dijiste eso? Por supuesto En general la gente Habitualmente No le gusta la gente con obesidad ¿A ti te gusta la gente con obesidad? ¿A qué le llamas obesidad? ¿A qué le llamas tu obesidad? A lo que se considera en el IMC Que es obesidad ¿Cuánto es? Pues creo que es a partir de Treinta y pico, ¿no? Si vas a hablar sobre obesidad Entonces Porque entonces tú Para ti ¿Puedes ser una persona con obesidad? No sé Tú hablas de esos temas Si tú hablas de esos temas Es porque los debes de conocer Si no, no hables A partir de treinta Es la obesidad Pero qué más da que no me sepa La cifra exacta ¿Sabía que era así? ¿Cuánto pesas? ¿Tú cuánto pesas? ¿Y a ti qué te importa? Ah, porque igual en una de esas Trae sobrepeso o obesidad ¿Tú le gustas a tu pareja? ¿Pero qué tiene que ver esto Con lo que estás preguntando? Pues es que Porque tú me estás diciendo Que si a mí me gustan Las personas con obesidad Probablemente sí ¿A ti te gustan? A mí personalmente no No me atrae físicamente Pero ¿Y si a ti te atrae físicamente? Si a alguien le gusta Si a alguien le gustan Las personas con obesidad ¿Es tener una filia? O sea, ¿tú crees que son Fetiches las personas con obesidad? Alguien que ¿Cómo se define ¿Cómo se define una parafilia? Una filia Sería algo que no es tan común Y lo común no es Que alguien se sienta atraído Por una persona con obesidad Y eso es así Ok ¿Y dónde? ¿Y en qué estudio dice eso? ¿Qué estudio? Es que estudio ni que nada Entonces no hables Si no tienes suficiente evidencia ¿Pero cómo se va a hacer un estudio? Bueno, pues no sé A lo mejor lo hay A ver How many people Las personas Atracted to obesity A lo mejor hay algo Mira Solo un 4% de los hombres Y un 1% de las mujeres Preferían a una persona obesa ¿En qué estudio? ¿De qué año? ¿En qué revista? ¿Cuál es el universo? ¿Cuál es la población Con la cual se estudió ese estudio? Es de nutritionjbiomedcentral.com Y el estudio es de ¿Qué revista es? Te la acabo de decir ¿Qué revista? ¿Es una revista indexada? No, eso no es una revista indexada Eso es una página web Vale, pues BMC Es que es eso No siquiera sabes Dalas Lo que es una revista indexada Tío, por favor No sabes ni siquiera ¿Qué más da? ¿Pero qué más da? ¿Esto importa para el punto Que estoy discutiendo? Es que da mucho Porque el que tú digas Que alguien se fije Que en una persona con obesidad Es una filia Es una forma de estigma De peso Y de discriminación ¿Pero qué discriminación? A la gente en general No le atrae gente obesa El que estás diciendo Es verdad Estás diciendo eso Es tu verdad Es lo que tú crees No es lo que yo creo Pero eso se llama estigma Eso se llama estigma No hay discriminación de peso Tú lo estás creyendo simplemente Y ese estudio Ni siquiera está validado ¿Pero cómo que? Vamos a ver Mira Muéstralo El estudio se llama Body Size Perceptions And Preference Favor Overweight In Adult Sahawari No sé qué Refugees Y aquí habla De los no sé qué Refugiados ¿De qué año es? Yo, ¿qué cojones? De 2018 Ah, pues sí De 2018 Claro Porque ¿Cuál es la unidad? ¿Cuál fue la población? ¿Cuál es el universo En el cual se estudió Ese hizo ese estudio? ¿Hace falta? Tú de verdad conoces Tú personalmente conoces A gente Sí hace falta ¿Tú de verdad Personalmente conoces A mucha gente Que se sienta atraída Por gente obesa? Sí Y no necesariamente ¿Y son la mayoría de gente? Porque sabe A ver No lo son Me están intentando Escuchar algo Que es totalmente absurdo Es que tú te Es que yo no puedo creer De verdad Y no Porque no me quiero meter Contigo Porque tú lo agarras Cualquier cosa Para sentirte aludido Es que me están intentando Negar algo Que es tan evidente La mayoría de gente No se sienta atraída Para gente con sobrepeso Es así Es lo que tú crees Pero ¿A qué le llamas Sobrepeso y obesidad? Te la acabo de decir A partir de 30 Es que a lo que voy Es que Alguna persona Para ti puede parecer obesa Y no necesariamente serlo O tener sobrepeso Y no necesariamente serlo Porque justo No le andas preguntando Su peso a todas las personas Y no le andas preguntando Su talla Ni le andas preguntando Su porcentaje de grasa Se ve Entonces Se ve simplemente Yo no dije en ningún momento Que la gente obesa Era deforme Estaba comparando Una deformidad Que nadie debe Tú dijiste que es una filia Sí, eso sí Estás diciendo que es una filia Eso sí Y también dijiste Que tiene su genética Y que están deformes No ¿Tú cómo sabes? Es que eso no lo dije Sí, ponlo Ponlo Pon el video Te lo vuelvo a poner de nuevo Mira ¿Ya ves cómo si eres un mentiroso? No aceptas ¿Qué dices? Escucha Acabas de decir que es una filia Una filia rara Que también hay gente así O sea, aparte Tú estás tratando de decir Que una persona con obesidad Es una persona deforme No lo digo ¿Qué es lo que estás diciendo, Dalas? No, pero vamos a regresar Porque sí creo que iba a decir eso Genéticamente no estás hecho No estás compuesto Para sentirte atraído por alguien Que su genética es mala Es perjudicial O está deforme O lo que sea A menos que tengas una filia rara Que también hay gente así ¿Tú sabes? O sea, sí lo dijiste Amigos No lo dije Estoy comparando que básicamente La gente La gente está hecho genéticamente Para buscar la mejor genética posible Cualquier cosa que no sea Buscar la mejor genética posible ¿Tú ya te hiciste un cariotipo Para saber cómo es tu genética? ¿Qué tendrá que ver? ¿Por qué te basas para genética? ¿Qué tendrá que ver? ¿A qué te vas a decir Que alguien tiene genética? ¿A qué le llamas genética? Son factores visuales que se ven Con los que hemos evolucionado Ah, entonces más bien Es a tu percepción ¿Qué percepción? Y a eso se le llama fenotipo A eso se le llama fenotipo Pero bueno Ni siquiera sabes No sabes ni siquiera La gente No, no Que tú no entiendas Que tú no entiendas La diferencia entre fenotipo Y genotipo es otra cosa ¿Por qué? Porque no acabaste La universidad No necesito saberlo Y yo en la universidad No estaba estudiando esas cosas ¿Por qué? Pues sí Pues entonces no hables De esas cosas que no sepas Pero es que no tengo que saber El fenotipo y el genotipo Es irrelevante Sé perfectamente que la gente No se sienta atraída Por gente obesa de media Y son pocas personas Las que se sienten atraídas Por personas obesas Son pocas No hay mucha gente Que se sienta atraída Incluso personas obesas No se suelen sentir atraídas Por otras personas obesas Se sienten atraídas Por personas que están como Que se ven sanas Que están por lo menos Delgadas O los que más triunfan ¿Quiénes son? La gente que están De gimnasio ¿Por qué tú vas a gimnasio? ¿Para ti estar delgado Es sinónimo de sano? No necesariamente Alguien delgado está sano Pero Exacto Pero Para la gente Entonces si se fijan En alguien delgado Eso entonces es perspectiva Para la gente Es perspectiva simplemente Encuentran sano Eso es A nivel A nivel de instintos básicos Lo que encuentran sano Que es Alguien que Pues cuida su cuerpo Que se le ve deportista Que se le ve Guapo Guapa O sea ¿A qué le llamas Que se vea deportista? Que se vea con músculos? Por ejemplo ¿A qué le llamas Que se vea deportista? Por ejemplo Por ejemplo ¿Y los que utilizan esteroides? ¿Tú sabes realmente Cuántas personas De las que parecen deportistas? Eso no es sano Pero es que me estás comparando Una cosa que no tiene nada Que ver con lo original Es que lo que tú me estás diciendo Es que una persona con obesidad Es sinónimo Entonces de que no es deportista Es que es así literalmente O sea ¿Tú crees que las personas Con obesidad No hacen ejercicio? Algunas hay Algunas hay Pero son pequeñas excepciones Y suelen estar sobre todo En deportes de contacto O cosas así Ahora En norma general No es así La gente obesa No es así No es así No es así 99% de ellos No son deportistas 99% ¿En qué artículo sale eso? ¿En qué artículo? El artículo de mis cojones Es un grandote Pero bueno Así de sencillo No tiene ningún sentido Se dan cuenta ¿Por qué no debí de haber Estado haciendo este debate? Porque Dalas solamente Habla de las nalgas En quirúrgico Solamente hablas De las nalgas En quirúrgico Hablas de un tema Que te pedí desde antes Que no quería hablar ¿Pero cómo te da mentir Un artículo? Si tú mismo me lo sabes Hablar sobre la muerte De tu padre Qué bueno que te dé risa Hablar sobre la muerte De tu padre Porque yo te dije Que yo no quería hablarlo Y tú lo quisiste hablar Te lo pedí desde antes Y te dije Dime en qué artículo Te basaste para hablar Sobre la muerte de mi padre En los artículos Hablé sobre los estudios Sobre el glucocan Sobre las causas de muerte ¿Ah sí? ¿Y esos artículos Hablan de la muerte de mi padre? No, hablan del cáncer ¿Por qué no hablé De la muerte de tu padre? Eso no tiene nada que ver Con mi padre ¿Eso se hablaban De la muerte de mi padre? ¿En qué estudio hicieron Sobre la muerte de mi padre? Hablan sobre el cáncer De hígado ¿Y qué? Hablan sobre la sepsis Hablan sobre las neuroinfecciones ¿Y qué? ¿Eso hablan sobre mi padre? Hablan sobre los consentimientos informados ¿Eso hablan sobre mi padre? No ¿En qué artículo ¿En qué artículo Te basado para decir Que yo estaba perdiendo el debate? ¿Qué artículo científico Hay sobre eso? No Para tú poder decir Que yo estoy perdiendo un debate Eso simplemente Lo quise decir Porque quería Ah O sea tú puedes decir cosas Porque él te da la gana Pero yo no puedo decir cosas Porque a mí me da la gana Así como tú dices Así como tú dices Que las personas Que se fijan en Personas obesas O con obesidad Tienen filias Así como dices Que las personas con obesidad No son deportistas Así como crees Que las personas delgadas En su mayoría Son sanas Literalmente lo es Pero fíjense Literalmente lo es Y no muestra Ningún artículo científico ¿Pero qué artículo científico Necesito para decir Que la gente en general No se sienta atraída Por gente obesa? No necesito ningún artículo Científico para eso Está intentando recurrir A las cosas más absurdas Posibles para tratar De quitarme la razón Por decir ¿Qué artículo científico Dice eso? No hace falta Un artículo científico Para esto Es que en un debate Se muestran argumentos Dalas Y literalmente No estoy hablando De esto no estás De este momento No estás dando ningún argumento Me pediste Que buscase En qué estudio científico Se ponía Que hay gente Que no le atrae De la gente obesa Te lo encuentro Y no te vale Y dice ¿En qué revista? ¿En qué año? ¿En qué no sé qué? ¿En qué no sé cuántos? Y ni así te vale Intentas discutir Lo absurdo Qué bueno que me das la razón Tú no sabes Lo que es el argumento científico Ni cuál es la metodología científica Aunque salga en un estudio En una revista Es negar Que la gente en general No se sienta atraída Por gente obesa Esa es una metodología científica Bueno Todos los quiero invitar A mi canal de YouTube Para que les voy a hacer Un video Sobre lo que significa La metodología científica Cualquier persona que vea esto Se da cuenta De que has mentido Como un bellaco Pero exagerado O sea una locura Una locura Será tu gente ¿Alguna vez has visto esto? Sí ¿Qué es? Ah la imagen modificada ¿No? Imagen modificada No podía creer Que fuera de la poca vergüenza De decir que está modificada ¿Tú te crees que de verdad Estos medicamentos Que se muestran En esta parte de aquí Que tú promocionaste ¿Eh? Mintiendo Mintiendo a tu audiencia ¿No te gusta hablar de De estudios científicos Y empíricos ¿Aceptaste dinero Para promocionar Una chorrada Que no funciona? A ver ¿Y aún vas a decir Que está modificado? ¿Dónde? Dime dónde acepté el dinero Aquí Dime dónde está el video Aquí A ver Aquí Ajá Por eso dime Dónde está el video Aquí Aquí Es que no está el video ¿Por qué lo borraste? Porque lo borraste Pero es que si no me lo Reproduce Reproduce Lo ¿Lo borraste? Reproduce el video ¿Cómo lo voy a reproducir Si lo borraste? Enséñame ¿Puedes poner la cara tan dura De decirme de verdad Que esto es una imagen Modificada? Si tú me muestras Dónde está el video Y me muestras Que yo firmo un contrato Y que yo trabajé Con esa marca Enséñame Pero si literalmente Se ve aquí Estaba en la caché de Google ¿Sabes? En la caché de Google Publicado el 7 de abril Seguramente En 2021 Promocionaste unas vitaminas Mintiendo Y lo sabes Dios te persigue Desde entonces Te persigue A ver Dime Pero enséñame Déjame entender Esto de aquí Esto que se ve Por esta parte de aquí Está todo modificado ¿No? Que es Photoshop Pues no sé Ahí sale una persona Que está pelona No siquiera sale El video completo Bueno Te lo voy a enseñar Aquí arriba Aquí arriba lo tienes Aquí arriba lo tienes A ver ¿Dónde está? Aquí se ve Pues si está el video Enséñamelo ¿Pero cómo te lo voy a enseñar Si lo borraste? ¿Me explicas? Pero es que yo no Yo no puedo borrar algo Que no existió Pero Vale Y entonces dime Esto de aquí Es Photoshop Esto de aquí es Photoshop Pues tú dime ¿A ti te han hecho Photoshop? Estos son la caché de Google ¿Tú haces Photoshop? ¿Qué? ¿Tú haces Photoshop? Pues claro Para entonces decirme Que es Photoshop No lo es Eso te lo digo muy claro O sea tú sí modificas ¿No es Photoshop? ¿Sabes por qué? No porque no se pueda modificar Una imagen Que claro que se puede modificar Sino porque esta información Entonces Estaba en la caché de Google Entonces Literalmente estaba en la caché de Google Y redigía hacia tu perfil Esta imagen Estaba en la caché de Google Hacia tu TikTok Y ponía Doctor ¿Cómo puedo mejorar mi sistema inmunológico? Y dice ¿Cómo puedes mejorar tu sistema inmunológico? Y complementa con Redoxone Que para que no sepas Son unas vitaminas Que tú sabes muy bien Que eso No sirve de nada Pero aceptaste Dinerito Para promocionarlo Dile la verdad Y deja de mentir Por lo menos no seas tan mentiroso Que vas a quedar muy mal Por lo menos enséñame las pruebas Porque eso No hay un video que lo muestre Si tú me enseñas el video Y tú me enseñas el video Porque dices que está en TikTok ¿No? Que está en el caché de TikTok Enséñame el video Está en caché la imagen Y esta es la imagen Que te voy a enseñar Bueno pues entonces Eso también lo pudieron haber modificado Tú sabes ¿Cómo lo van a modificar De Google directamente? No, no, no De Google Imágenes redigidas de tu TikTok No mientas ¿Sabes qué bueno? ¿Sabes qué bueno? Que tocas este tema? Porque no es la primera vez que ocurre Y la gente lo sabe Hace dos años Yo flipo Justamente fue en el mismo año En 2021 Salieron estas cremas Y no me van a dejar mentir Ahí tengo el video Donde salen Este medicamento cura la diabetes Y utilizan mi nombre Y utilizan mi imagen Y empiezan a decir Que soy médico endocrinólogo Y también ocupan Que soy médico oftalmólogo Sí, en tu mismo TikTok ¿No? En la cuenta que tenías tú antes Es la cuenta que te borraron ¿Por qué te la borraron? Se inventan Igual Igual Y se forman hasta Y se inventan hasta Facebook Y todo ¿Pero qué dices? Si esta era tu cuenta Entonces mira Si se pueden infectar ¿Dónde está la cuenta? A ver, de hecho te acabo de decir De hecho te acabo de decir Que me acaban de regresar La cuenta de TikTok Pero que esta cuenta La cuenta era tuya Y esta te la borraron En su día Hace tiempo No De hecho esa Esa La de Mr. Doctor Mr. Doctor Oh Esa la Eso fue hace como Tres meses que la quitaron Y tengo la de respaldo O sea que la marca Si tú me muestras La marca de Redoxon Que pagó a varios doctores Para hacer esta basura ¿A qué doctores? A varios Yo sé que a varios Porque a varios Dime los nombres Esta basura A ver, dímelos Yo qué coño sé No me lo sé No estoy aquí para hablar A otros doctores No tengo ni idea Volviendo a metir Con doctores Pero si tú mismo Atacaste a otro De hecho te sacaron Esta imagen Y tú dijiste Eso está modificado Y fue precisamente Porque tú atacaste a otro Que estaba promocionando Unas vitaminas Literal Y entonces No me acuerdo Un tío Que creo que es calvo No me acuerdo No me acuerdo cómo se llama Pero tú sabes Que atacaste a un tío Que era doctor también Aparte a ti te encanta No decir los nombres De los doctores ¿Pero qué más da? Los nombres de los doctores Si dices que te pasaron La foto, ¿no? Dices que me corrieron Del hospital Que te hablan doctores ¿Por qué no dices sus nombres? Míralo Dices sus nombres Me estoy intentando decir De verdad que la marca Ha hecho un Photoshop Perfecto No dije que la marca Y entonces ¿A quién le interesa Promocionar la marca Con tu nombre? A ver, cuando tú eras Un don nadie en 2021 Dime No Don nadie no Yo sí estudié Don nadie los que no estudiaron Hombre, un don nadie Como para molestarse En hacer tremenda falsificación Para promocionar Una marca random No es la primera vez Y tengo videos Donde desmonto 238 comentarios Donde desmonto Todas las mentiras Que han dicho Sobre marcas mías Y esto es todo falso Entonces Tú me tomas por tonto ¿Verdad? Si tú me muestras el video Si tú me muestras el video Así como yo voy a mostrar Porque hace rato Me mostraste los videos Donde yo hablaba, ¿no? Donde yo decía Muéstrame los videos Y es un par de huevacos, ¿eh? Un video que sabes Que borraste Que muy poquita gente vio Pero es que... A ver Un video que borraste Que no es lo que esa gente vio A ver Y que tú borraste de TikTok Que habías publicado Que esto redige a tu TikTok Ajá Y que varios doctores De hecho Lo compartieron En su grupo De WhatsApp En el acte directo Que tú estás Que tú estás diciendo Porque no hay ninguna muestra Nico, no hay ninguna prueba ¿Tienes aquí? ¿Cómo que no hay ninguna prueba? Si me muestras Pero eso es una foto Que pudo haber sido modificada Que no es una foto modificada Que es la caché de Google Literalmente redigida Hacia tu TikTok antiguo Bueno Yo no Deja el link En la caja de descripción Para que redirijan ese caché Si es que es cierto Así como yo voy a dejar Los artículos científicos Pero por supuesto que lo voy a hacer Pero es que tampoco me hace falta Porque ahí sale tu puñetera Hace rato Tu cara con el medicamento ¿Cómo tienes la cara tan dura Decir que está modificado? Pues es que si tú No me muestras el video Oye, oye, oye Bueno Es increíble Ok, ok Ok, ok Vamos a hacer esto Ese es increíble Porque tú dices Que tienes el contacto De las personas Que estuvieron con la marca ¿No? Diles que te pasen el video Tú sabes perfectamente Que cuando trabajan con marca Se tienen que enviar los videos Diles que te manden el video Literalmente Se puede encontrar Si la gente busca Hashtag actitudes Haciarescentes Hashtag redoxomex Y buscan tu nombre Al mismo tiempo de tiktok Aparece todavía Eso en la caché De google Ah, perfecto Y se puede encontrar Y redirige hacia ahí Lo que pasa es que ya no existe Entonces no sale nada Pues entonces O sea, si no sale el video Es porque no existe Pero que está el enlace ahí Pero ¿Cómo me puede estar diciendo Esta tremenda barbaridad? Pues porque no Si no Muéstrame Oye, pero eres un mentiroso compulsivo No Que tú eres un mentiroso peor Si tú no me muestras las imágenes Si tú no me muestras los videos Pero ¿Cómo estás de la cara tan dura, tío? Oye O sea, tienes la cara muy dura, eh Tienes una fijación muy grande Por buscar información Pero bueno Y te he pillado, coño Vuelvo a lo mismo Al menos admítelo Y dí, es verdad Me vendí A mí no me tienes Y promocioné vitaminas Como si funcionasen de algo Cuando he dicho mil veces Que no funcionan de nada A ver Me vendí por dinero Dímelo Dímelo No ¿Por qué no lo dije? Porque no es Enséñame dónde me pagó Redoxón Entonces Tu teoría es que esto es todo Photoshop Y que Google Conspira contra ti ¿No? No estoy diciendo eso Yo no sé Yo no sé Cómo se pone eso ahí Si tú me dices A ver Si hace rato Si hace rato te dije No sé cómo descargar Discord Y me tuviste que explicar Que cuántos minutos van Ya van casi tres horas y media ¿No? Tres horas y media Sí Si a mí Si a mí me dices Eh Dónde está el video Y me lo muestras Pues yo te podría decir Ah no si soy yo Si me muestras dónde me pagó Redoxón TikTok ahí estaba Pero tío ¿Cómo? Vale Entonces dime una cosa Si están los médicos A ver Tú sabes que cuando hay campañas Cuando hay campañas Se mandan los videos ¿Quién tiene el interés? Y le ¿Quién tiene el interés? En hacer una falsificación Con tu cara Tan perfecta Haciendo hasta los reflejos de la mesa Con el medicamento Subido a una cuenta con tu nombre exacto Poniendo estas cosas tan normales Doctor ¿Cómo puedo mejorar mi sistema inmunológico? Pues no sé De verdad Hay páginas Que han invitado Inventan que soy endocrinólogo Que soy cirujano Y que no sé soy ¿Y cuál es la motivación? Para curar la diabetes ¿Qué? ¿Cuál es la motivación? Pues vender productos Ah O no sé cuál sea O redirigirlos a páginas De hecho ¿Que no tenías De diabetes? ¿Apenas? Ay no En 2021 ya tenía más de un millón Bueno Tampoco es que podamos decir que Se la puedan jugar De forma tan increíble Me estoy diciendo que van a ser Un photoshop con tu cara Única y exclusivamente Para intentar promocionar Un medicamento Que les sobrará el presupuesto Para hacer un millón de campañas Si les da la gana Y tienen que hacerlo específicamente contigo Y en tu cuenta además Pues no sé si lo hizo Redoxon No sé si lo hizo Redoxon Literalmente lo hizo Redoxon ¿Por qué si no No va a estar promocionando Redoxon? Pues si es lo que tú crees ¿Cómo si es lo que yo creo? ¡Pero es que me estás tomando por tonto! Pues es que Pues es que no me has mostrado el video Pero ¿Cómo te voy a mostrar si lo borraste? Yo quiero seguir hablando sobre Mira ¿Cómo? A ti te encanta hacer eso Sacar cosas que salen en el contexto Para mover a las personas Estábamos hablando sobre la gordofobia Y las filias que tú dices que tienen ¿No? Eres un mentiroso compulsivo Tú eres el que te está riendo Tú eres un pata O sea, de verdad Eres un mentiroso compulsivo Es increíble lo tuyo No, tú eres un O sea, literalmente Tienes las pruebas aquí en tu cara Y te da igual Dices Está modificado Y te quedas tan pancho No está modificado Sí Pues muestra el video ¡Que lo borraste! ¡Muestra las pruebas de que me pegó! ¡Otra vez! Pues este Muéstrame el video ¡Aquí lo tienes! ¡Es este! Hace rato me estuviste mostrando videos Donde hablaba de tu papá Donde hablaba de... Este lo borraste Si no tienes este video Este lo borraste Y mira, es más Te voy a poner Podemos hablar sobre lo que realmente no sé ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Te voy a poner el... Te voy a poner el TikTok de este doctor Te voy a poner el TikTok de este doctor ¿Vale? Para que escuches lo que dice él Y cómo él mismo lo mandó a través de su grupo Escucha esto ¿No puedes defenderte tú solo Y tienes que traer otro doctor? ¡Claro! Porque para hablar con otro doctor No tienes la capacidad ¿Qué dices? Deja de decir tonterías Que me estás dando pena ya De horror No, a mí me das pena Que quedamos que íbamos a hablar de un tema Y te pusiste a hablar de otro A ver A ver A nadie Chismecito Bueno, no hay que creer ciegamente No importa si son médicos especialistas Pero él no es doctor Y menos a mí Que soy un hombre Pero él no es doctor Aclaración Yo me llevo muy bien con Jonathan No importa que se haya vendido Y con Octavio No importa que haya mentido Seamos diferentes Hay que atacar a las ideas No a las personas Yo peco a veces de lo segundo Bueno, contexto En este video El doctor Jonathan Vende su alma A una empresa de vitaminas Y le pareció buena idea Compartirnoslo en un grupo de Whatsapp Obviamente lo cacheteamos Les pondría los audios Del doctor Vallejo Pero me tumban la cuenta Como a Fernando Conde Pero a ver Las campañas existen Él no ha sido el único Podría poner los pantallazos De todos los que lo han hecho Los y las Parece inclusivo Médicos, especialistas Estudiantes Lo que quieran Se me hizo raro Porque justo en este grupo Por allá de abril-mayo Compartimos varios de sus videos Uno de esos fue este Porque Pues, órale ¿Qué onda con esta campaña, no? Y la neta Yo compartí este video ahí Porque me llamó la atención Una persona que promueve Los buenos hábitos Y la evidencia científica Igual que Jonathan Promoviendo vitaminas El tema de las vitaminas Me gusta, por cierto Ahorita les digo por qué No, como dice Octavio No tiene evidencia científica Para mostrar que sirven Para algo A menos que tengas deficiencias Entonces, no porque sean médicos Y promovan algo Quiere decir que funciona Y la evidencia científica Pa Octavio fue muy duro Con Jonathan Y su comercial Y pues, sí Dijo varias cosas Pero vayan a verlas En su perfil Jonathan no pone La otra mejilla Y le respondió con un video En donde pone esta foto Y Octavio después subió Diciendo que pues Las fotos se editan Y sí, amiguitos Las fotos se editan Pero a todos los que hicieron Esa campaña Y borraron O pusieron en privado el video Si lo ponen en Google Aparece Pone el nombre de usuario Y la marca O como sea Se van a imágenes Y se queda guardado Ah, y el Miguel Hasta la fecha En la que lo publicaste Aquí está TikTok Perfil Lo ideal es que todos hicieran eso Si es un problema Que vale la pena ¿No? Pero bueno ¿Lo hiciste o no lo hiciste? ¿Dónde está el video? Otra vez ¿Tú escuchaste que dice Mandaron a WhatsApp el video? Pero es que si no Si no mandaron el video Si mandaron el video Que si lo mandaron Y de hecho mostró el enlace Aunque no lo llegaste a ver Pero mostró el enlace Estaba en el grupo de WhatsApp Bueno Pues qué bueno También sale en la cacheta de Google Pero vamos a seguir hablando Vamos a seguir hablando Sobre la autofagia Venga ¿Qué es la autofagia? Dime Dime qué es lo que no estás de acuerdo Con lo que yo dije No, ¿qué es la autofagia? Con lo que yo dije sobre el ayuno Porque a ti te encanta No ¿Qué es la autofagia? Vale, dentro de mi concepción De lo que es la autofagia Es el hecho que No, no es su concepción Es la evidencia científica Y la definición exacta Yo la definición exacta No te la voy a dar Porque no soy investigador No soy científico No soy doctor Entonces te puedo dar Dentro de mi desconocimiento Lo que es eso de la autofagia Que es el que tu organismo De alguna forma Se come a sí mismo No es cierto Bueno ¿Y qué? La autofagia es el proceso En el cual las células Utilizan sus desechos Para crear energía Ese artículo que tú citas ¿De qué año es Dallas? No lo sé ¿Y por qué lo citaste Si no lo sabes? ¿Me tengo que saber la fecha De un artículo para poder citarlo? ¿Qué tontería estás diciendo? Sí ¿Ah, sí? Porque dices que ganó Un premio Nobel, ¿no? ¿En qué año ganó el premio Nobel? Es irrelevante ¿Me tengo que saber también Quién es su mujer y sus hijos? ¿Qué más da saber la fecha específicamente? No, porque eso no Eso no tiene nada que ver Con lo que tú dices ¿Por qué? Y con las personas Que la autofagia Porque tú dices que la autofagia Es sinónimo de ayuno intermitente, ¿no? ¿Es sinónimo de ayuno intermitente? Hasta donde sé Y hasta donde he investigado Básicamente la autofagia Empieza a ocurrir Cuando existe el ayuno Que ocurre el proceso de cetosis Y empieza a digerir Las grasas de tu cuerpo Para consumirlas ¿La cetosis es igual que la autofagia? No es lo mismo Pero sé que entra dentro De esos procesos Ahora, yo no soy investigador Yo no tengo por qué saber Estas cosas de memoria Yo, las fuentes que cito ¿Vale? Que tú te dedicaste a quejarte mucho de eso Yo puede que no sepa Todos los days de eso Y no pretendo saberlos Es innecesario que yo los sepa ¿Por qué me estás preguntando Por la fecha? ¿Qué pregunta de mierda es esa? Es irrelevante ¿Tú de verdad te parece Que es importante La fecha del estudio? ¿De verdad te parece Que es importante? Porque tú te pusiste a buscar Tuits de 2016 ¿No? Que fue el mismo año ¿Qué más da? Es que eso es irrelevante ¿Qué tendrá que ver una cosa con la otra? Es irrelevante Es irrelevante que hable sobre las nalguitas Del uniforme quirúrgico Es irrelevante No, eso es relevante Pero es relevante la fecha La que se publicó el estudio Relevante para la parte médica ¿De qué? ¿Relevante para la parte médica ¿De qué? Para lo mal doctor que eres Y lo extremadamente perjudicial que eres Que hasta usaste tu fama Para promocionar Mientras vitaminas Ya lo niegas ¿No crees que es? Pues sí Si he promocionado vitaminas Me gustaría ver el video Ahí lo No lo tienes No lo tienes ¿No lo tienes aquí? Poner tuits Poner tuits Sobre las nalgas de las personas Hombre ¿Qué quieres que te diga Dedicarte a decir Buscarlas De este estilo Y que un paciente piense Que le estás mirando el culo Mientras estás pasando por delante De tuyo Pues un poquito Poco profesional Digamos Lo mismo que esto Es lo que tú Es como tus nalguitas En quirúrgico Me la engorda Pero es lo que tú crees ¿No? Las buscaste Y lo buscaste Incluso si lo pusiste Sobre tus doctores Sigue siendo asqueroso Lo pusiste Sí, pero son fin a caer Con saber si la fecha De un estudio No Pues es en el 2016 En el mismo año En el cual tú pusiste Esos tuits Y vas a hablar de salud Y vas a decir Que la autofagia ¿Comer una vez al día Es suficiente para bajar de peso? Depende de lo que comas No Porque si comes una vez al día Pero comes una barbaridad Pues no vas a adelgazar O sea que conviene comer poquito Como dijiste Conviene comer poquito Sí Para no Para no volverte desnutrido Pues comer de todo Comer bien Pero comer menos Para poder entrar En un déficit calórico ¿Y qué es comer menos? Pues comer menos De lo que comías antes No Se tiene que calcular Las calorías Bueno Pues claro Se tiene que calcular Por supuestísimo que sí Por eso yo siempre recomiendo Ir a un médico Ir a un nutricionista Siempre lo recomiendo Pero Específicamente ahí Que es lo que haces tú Me pongo a hablar De la gente Extremadamente vaga Que hay gente Extremadamente vaga O que bien No tiene dinero y recursos Para permitirse Un doctor o un nutricionista Porque cuesta dinero Y no poco precisamente Entonces tanto por vagos Como por falta de recursos Les puede pasar Y mi punto es Aunque seas un pedazo de vago O aunque seas una persona Con pocos recursos No hay excusa para adelgazar Puedes adelgazar igual Y simplemente es Comer menos Esto yo no estoy recomendando Que la gente Entre en una anorexia Que esto de mucha gente Lo malinterpretó ¿No? ¿Y qué piensas De lo de Pautips Cuando dijo que Vomitar Es adorar a Satanás? ¿No te parece Que al dar un punto de vista De lo que cree Está mandando Una información errónea? Sí Definitivamente Pero yo no dije eso Es lo mismo que tú hiciste No Es lo mismo que tú hiciste No Sí Al decir que coman menos No Que coman una vez al día Es mandar una información errónea Porque con eso no se va a decir No es información errónea De hecho De hecho No Te voy a decir Te voy a decir una cosa más extra ¿Vale? Comer una vez al día Lo único que va a provocar Además de trastornos De la conducta alimentaria No tiene por qué Va a ser que No tiene por qué No tiene por qué No tiene por qué Generar tu anorexia Al término de este video Pueden ir a buscar en mi Instagram Todos los artículos científicos Sobre Aquí tienes un artículo científico Esto sí que lo tenía ¿Vale? El hacer ayuno Solo en cuatro semanas Es un artículo Es un artículo Es una revisión Bueno pues una revisión Da igual Trátalo con El tecnicismo Que te apetezca No sabes la diferencia Yo no tengo por qué Es que da igual No tengo por qué tratarlo Con los tecnicismos Que lo haces tú No tengo necesidad De hacerlo con los tecnicismos Que tú lo haces ¿Por qué hablas de lo que no sabes? Es que yo no hablo de lo que no sé Yo sé que el hacer fasting El ayuno intermitente Es algo que está bien Que es correcto Y que está recomendado ¿Cómo que no? No ¿Ah? El ayuno intermitente No aplica para todas las personas Eso se tiene que individualizar Claro Si tienes algún tipo de problema No se recomienda Por supuestísimo que no Por supuestísimo que no Para todas las personas No, y aunque no tuviera un problema Para no todas las personas va a funcionar Si tienes sobrepeso o obesidad No necesariamente Funciona Para todas las personas sanas Y sabes qué No lo digo yo Te digo quienes lo dicen El colegio de dietistas y nutricionistas De la comunidad valenciana Y si quieres alguno de tu país El colegio de nutriólogos de Jalisco Y es más El colegio de nutriólogos de Jalisco Dice perfectamente Que está recomendado Y especialmente Para gente con diabetes Con sobrepeso y obesidad Con enfermedades neurodegenerativas Aunque dice que hay poca información Y por gente Con esclerosis múltiple Además de eso Además de eso En este artículo Revisión Llámalo como quieras También se habla Específicamente De cómo aumentan Estas moléculas Que Perdona mi ignorancia De personas sin posgrado Y sin estudios universitarios Inferiores a ti Pero Porque no los tienes Aumentas Estas moléculas En hablar sobre el posgrado Y sentirte menos Eres tú el que lo hace Tú eres el que lo dijiste Eres tú el que lo dice Pero bueno Te estoy ridiculizando a ti Que no paras de decirlo A ver si lo entiendes Te estoy ridiculizando a ti Que no paras de decirlo constantemente Y no me hago la víctima Tú eres la víctima Tú eres la víctima ¿Pero qué me estás contando? Si realmente me dijiste Barbaridades Como Tú no estudiaste Ya que apenas tienes la preparatoria Y tú no llegaste a ese grado ¿Verdad? Que tú no has podido estudiar Una carrera universitaria Y mucho menos un posgrado Porque quizás No tengas la capacidad Me estás llamando tonto Literalmente Quizás No Yo dije que quizás A lo mejor si no la tienes Y por eso te lo atribuiste Quizás eres tonto Quizás eres tonto Y aún te ríes Es que eres mentiroso compulsivo Es impresionante lo tuyo No sé No sé Piensa Dallas Tal vez lo que te frustra Es que tú no puedes hacer más Tal vez no Y dije tal vez Tú dime ¿Puedes o no puedes? Dices estas barbaridades ¿Puedes o no puedes? Y aún Puedes o no puedes Diría la burrita Yo no te ataqué Yo no dije nada En contra tuyo Venga ¿Puedes o no puedes? Bueno ¿Puedes o no puedes? Me pedías estudios científicos Aquí tienes el de la Universidad de Jalisco Perdón El de Es que esos no son estudios científicos Dallas Por eso insisto ¿Cómo que no son estudios científicos? Esto me debí de haber salido Porque no Porque no es un metaanálisis A ver ¿Sabes cuál es el grado de evidencia científica? A ver ¿Sabes cuál es el grado de evidencia científica? Dime A ver ¿Sabes lo que es un metaanálisis? Sorpréndeme Un ensayo clínico No pues por eso Es que sabes que eso se enseña en la prepa La metodología de la investigación ¿Llevaste metodología de la investigación en la preparatoria? ¿Y tú sabes lo que es un ganqueo? No ¿Y tú sabes lo que es un bufo rojo? No Y no hablo de esos temas ¿Sabes lo que es una de Carly? No Porque no hablo de esos temas y no lo sé No sé todo Precisamente Si yo me pongo aquí con terminología Y yo no hablo de los temas Si yo aquí me pongo con terminología de gilipolleces Si me pongo con terminología de gilipolleces Para hacerte sentir de menos Porque no sabes la terminología específico Yo no me las doy de pedante Intento que entiendas lo que yo estoy diciendo Tú intentas sonar un pedazo de pedante Que es lo que eres un clasista y un pedante Diciéndome terminología de ¿Sabes lo que es un metaanálisis? Y en qué año ese público Me da totalmente igual Lo que sea Me lo puedes explicar con términos Que todo el mundo entienda La mía gente no te va a entender Y eso tampoco te va a entender Y clasista Y hace rato te estaba diciendo Y entonces no eres autosuficiente Porque no te cocinas Queriendo me hacer menos O sea Literalmente No, no Es que literalmente es de ser inútil No cocinar de ti mismo No Es de ser inútil Es de ser inútil Si tú crees Si tú crees Si tú crees que no Si tú crees que no cocinar es inútil Sí Malo sería que hablar Hablar de cocina Tampoco te sabes poner lavadora Y no supiera cocinar y hablar ¿Qué? ¿Tampoco te sabes poner una lavadora? Ay, por favor Pero dime Eso no ¿Qué? ¿Qué no se puede poner? Por supuesto que sé ¿Tú sabes? Bueno, al menos Yo claro que sí Al menos ¿Tú sabes? Hacer eso En fin Pues no sé No, hacer hacer muchas más cosas Esto no te vale Pero no mentir como tú Pero eso no es un estudio Eso simplemente es una tabla Bueno Que da información Que yo también me la pude inventar Pero aquí hay más estudios Y menciona Los estudios de Lo que coño sea Y esto está en la revista Nat Plus Que no sé si es relevante O no es relevante Sinceramente Pero aquí menciona El estudio A mí me gustaría decir Que efectivamente Y nada más para ir concluyendo Porque ya tengo que Mañana tengo que ir con mis papás La autofagia no es lo mismo Que el ayuno intermitente La autofagia es un proceso celular Mientras que el ayuno intermitente Es una estrategia de alimentación Y el ayuno intermitente No es para todas las personas Se tiene que individualizar Y recuerden que comer menos No es sinónimo de bajar de peso De hecho pueden entrar en catabolismo Y no solamente Pues sí perder peso Pero a expensas de que se desnutran Entonces Eso es básicamente Lo que les quiero decir No coman No, sí tienes que desnutrirte No tienes por qué desnutrirte Si te vas a desnutrirte Si comes una vez al día Si comes una vez al día Te vas a desnutrir No tiene por qué Y si solamente le sigues Concentes a youtubers Que no estudiaron Nada de nutrición Y te dicen Come menos Es que no lo digo yo Algo de tus requerimientos De tus requerimientos diarios Lo único que vas a caer Es en desnutrición Y les voy a dejar Los artículos científicos Donde se muestran Que las personas Que comen una vez al día Ajá ¿Quién es David Sinclair? Pues uno de los científicos Más reconocidos Estudió En cuanto a epigenética celular ¿Qué es la epigenética? Yo qué cojones sé Lo que es Es lo que dicen aquí Tú la mencionas Tú la mencionas ¿Qué más da? ¿Lo sabrás tú? Pero es que tú Utilizas palabras rembombantes Tú utilizas palabras rembombantes Tú las estás ocupando Es que la epigenética La estás ocupando Tú haces exactamente lo mismo Pero sí lo que dice aquí Haces exactamente lo mismo Dalas No exactamente lo mismo Porque yo esta palabra Sencillamente la leo Y te la digo a ti Que se supone que la tienes Dime tú lo que es la epigenética No Dime tú lo que es ¿Puede ser que? Dime tú lo que es ¿Qué quieres que te explique? Sí, dime La epigenética son todas aquellas alteraciones Y el contexto en el cual la persona se desarrolla Por ejemplo Si le den sal o no Si come de manera adecuada Y van a terminar modificando Si fumo o no Si le den sal o no Todos esos cambios Incluyendo el ayuno intermitente El ayuno intermitente En algunas personas podría funcionar Pero el ayuno intermitente No es un anónimo de comer una vez al día Eso quiero que quede bien claro El ayuno intermitente El ayuno intermitente Disminuye los triglicéridos Eso quiero Mejor el riesgo cardiovascular De eso nada El ayuno intermitente puede mejorar Pero eso no significa comer una vez al día Disminuye los triglicéridos No Mejor el riesgo El ayuno intermitente Puede ser de una o dos veces al día Lo que dijiste de cuatro veces Eso no es ayuno intermitente No hay ningún ayuno intermitente Que haga más de dos veces ¿Más veces? Es estúpido eso ¿No entiendes? ¿Cómo vas a hacer ayuno intermitente cuatro veces A ver, explícame No da tiempo de hacer ayuno intermitente Así que hacerlo por más de doce horas A ver, ¿qué es? ¿Que no entiendes? A ver, ¿cómo es el ayuno intermitente? A ver, explícame El ayuno intermitente es Dependiendo del tipo de ayuno Que sea en varios diferentes Es como no se puede cuatro veces Durante periodos de doce horas o más Sin comer entre comidas ¿Por qué dices que no? ¿Cómo vas a hacer periodos de doce horas o más? ¿Por qué no se puede cuatro veces al día? ¿Cómo no se puede cuatro veces? ¿Cómo vas a hacer cuatro veces al día? Yo lo sé explicar Tú dime No, dímelo tú Que me lo dijiste tú ¿Qué no se puede? ¿Por qué no se puede? ¿Qué no sabes? Si yo lo traigo ¿Cómo vas a hacer un ayuno de más de doce horas? Pero no voy a desaburrar esto Te voy a comer cuatro veces Pero les voy a poner el ayuno más fácil El ayuno intermitente El más básico es dejar de comer dieciséis horas Y solamente comer en un lapso de ocho horas Es decir, por ejemplo Puedes comer de las diez de la mañana A las seis de la tarde Y de las seis de la tarde Al día siguiente A las diez de la mañana No comes nada De las seis de la tarde A las diez de la mañana Al día siguiente Son dieciséis horas Puedes desayunar a las diez de la mañana Puedes comer Hacer una colación a las diez de la tarde Puedes comer a las dos Y puedes hacer una cena a las diez de la mañana ¿Cómo vas a hacer? Puedes desayunar a las diez de la mañana ¿Cómo? Puedes hacer una colación a las dos A las dos Y puedes hacer una cena a las seis de la tarde Vamos a ver ¿Cómo vas a hacer un ayuno de dieciséis horas? Y luego comer ocho Durante las ocho horas restantes Ni siquiera Ni siquiera se sabe los horarios No tiene ningún tipo de sentido No tiene ningún tipo de sentido Quiero intentar No, no, es que en serio A ver Verdad Sin contar Sin contar Sin contar Sin contar Sin contar Sin contar Del momento de dormir ¿Vale? No sabes contar Sin contar Porque yo no estoy contando Con ese tipo de horas No sabes contar Pero cómo No, no, no En serio ¿Y a poco qué? ¿Durante ese tipo de horas? ¿Y a poco durante ese tipo de horas? No, no, no Yo no estoy contando las horas de dormir, no, no, escúchame, yo no estoy contando las horas de dormir, escúchame, mal, 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 escúchame, sin contar con las horas de dormir, sin contar con las horas de dormir, ¿cómo vas exactamente a comer durante 8 horas, 4 veces? ¿Qué vas a comer cada 2 horas? Desayunas a las 10 de la mañana, puedes hacer una colación a las 12 del día, puedes hacer una comida a las 2 de la tarde, ¿quién coño come cada 2 horas? Desayunas a las 10 de la mañana, el ayuno intermitente no es una dieta, es simplemente una comida a las 2 de la tarde, no existe ningún tipo de ayuno intermitente cada vez lo que estás diciendo. Vas a consumir alimentos, por ejemplo, de las 6 de la tarde a las 10 de la mañana del día siguiente y te mantienes 16 horas en ayuda. De las 10 de la mañana. Ay, Dios. Pues ahora tengo un ejemplo de las 6 de la tarde a las 10 de la mañana del día siguiente y te mantienes y estoy basando en un blog para dar. Te voy a leer. Te voy a leer el blog del colegio de nutriólogos. ¿Qué? Esa no es una fuente, de verdad se está basando en un blog para dar. Tío, es de nutriólogos de Jalisco.org. ¿Y eso qué? ¿Qué más quieres? Es un colegio de nutriólogos. ¿A quién quieres que recurra ya? Ay, por favor. Vale, pues, preséntamelo tú. A ver, preséntame un metanálisis que haya demostrado que el incrementante no funciona. Cuando gritas, uno dije que no funcionaba. ¿Cómo se llama? Yo no le acabo de decir que sí funciona. Vale, pues, preséntame un metanálisis que diga lo que tú estás haciendo ahora mismo. Dímelo. Te dije, de las 10 de la mañana. Dímelo. Yo no dije que no. Dímelo. Tú dices, es que 12 horas. Yo no estaba modificando el otro con Photoshop, ¿no? Tú eres el que no sabes. 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 ¿Cómo que no sé contar? Tú dices, es que 12 horas. ¿Cómo van a...? ¿Cómo vas a comer cuatro veces en ocho horas? Pues sí, las personas comen así. De hecho, sin hacer ayunas termites. ¿Cómo vas a comer cuatro veces en ocho horas? Claro, sí. Porque es muy normal comer y hacer otra comida, otra comida, otra comida, cada dos horas. Es que de verdad... Oye, y entonces, por ejemplo, una persona que vive con diabetes tipo 2... ¿Qué te rías? Oye, y entonces, por ejemplo, una persona que vive con diabetes... ¿Cuántas personas...? ¿Cuántas personas...? ¿Cuántas...? ¿Cuántas personas...? ¿Cuántas personas...? O sea, no podría... ¿Una persona con diabetes puede hacer ayuno intermitente? ¿Cuántas veces tiene que comer las que tenga hambre? ¿Una persona con diabetes puede hacer ayuno intermitente? Pues sí... ¿Una persona con diabetes puede hacer ayuno intermitente? Por supuestísimo que estará como helado. Es que de verdad, es un nivelazo que es increíble. Solo se le ríe como un tonto y no es consciente de nada. O sea, la tipo 1... ¿También la tipo 1...? ¿En quién se está recomendando el intermitente? Diabetes mellitus. ¿Cuántos tipos de diabetes hay? Tú eres tonto. Nada más... ¿Y la tipo 2 y la tipo 1? ¿Se ve que ni siquiera viste mi video para hacer...? ¿Cuántos tipos de diabetes hay? Nada más... ¿Se ve que ni siquiera viste mi video para hacer mis videos? No, también existen otros tipos. También existen las gestacionales y otros tipos. Que, por cierto, estas otras también. Estas otras también bastante curiosas. Pero, no, vamos a seguir contando. Estas otras también bastante curiosas. Y es que tú te dedicas... Y es que tú te dedicas a decir... No, no, la que cortaste el video. Porque inmediatamente de que digo eso... ...explique cuándo corto y con la que cortaste el video. Porque inmediatamente de que digo eso... ...explique cuándo cortaste el video. ¿Qué par de huevacos que tienes? Da igual, es irrelevante que lo haya cortado. Si la marcas ahí, la tontería increíble. Eso es para huirse de ti. ¿Nace tu dietro tipo 1? Claro que no se nace. Dime. ¿Por qué lo dijiste? ¿Sabía? Venga, hombre, por favor. Me voy a trogar, te estás marcando. Dijiste información objetivamente falsa. Objetivamente falsa. Ni tú mismo sabes lo que haces. Igual que cuando te dedicaste a mostrar esta basura... ...le encamina... ...que traen las pinches... ...que eso no... ...creí que una persona con ayuno intermitente... ...no puede comer 4 veces al día o 5 veces al día. Por eso te decía... ...el ayuno intermitente no es un plan de alimento. Hombre, por poder... ...se puede, pero me parece totalmente estúpido. Mira, los... ...el ayuno intermitente es que recomiendan... ...de la... ...de colegio de nutriólogos de Jalisco. Que nada tiene que ver 4 veces comer... ...para ser intermitente no tiene ningún tipo de sentido. Y además de eso... ...los estudios de David Sinclair... ...eso se llama... ...eso se llama recomendación. Eso se llama simplemente una recomendación. No comer en todo el día... ...eso se llama... ...cenar y desayunar. Eso se llama... ...y solo con esto... ...ya conocido. Eso se llama... ...eso se llama... ...un estudio científico. Eso se llama... ...una recomendación de los cojones. Esto es un estudio. ...científico... ...con... ...con análisis de sangre. ¿Cómo que no? Fíjate. Fíjate. En muestras de sangre. Muestras de sangre. Cuatro semanas antes... ...cuatro semanas después. Silencio un momento. Escucha. Cuatro semanas antes... ...cuatro semanas después. Aumento en el... ...serum anti-cancer... ...proteomic... ...signature... ...no exactamente lo que es... ...pero bueno, tú lo sabrás que eres el... ...superdoctor increíble. DNA... ...repaired proteins... ...quiregulatory proteins... ...insulin sensitivity... ...proteins... ...sensitivity with prolonged longevity... ...o sea que tienes más... ...sistólica, la presión sistólica... ...baja de peso... ...basa de... ...masa del cuerpo... ...bajada de... ...bueno si tú me estás diciendo... ...que la baja la presión arterial... ...aquesta el índice... ... esimerkos... ...yo no soy... ...yo no sé lo que es sistólica. Tiene de mí bien. La presión sistólica. Es que eso es lo que me ha dicho. Si intentas tomarme... ...presión sistólica. Lo es cierto. No tengo por qué saberlo. No es cierto. Comer una vez al día... ...de un debate. ...de un debate. De un debate De un debate de 4 horas y media Agarras un fragmento de 30 segundos Que el video es objetivamente cierto No es cierto, comer una vez al día ¿Cómo que no? Comer una vez al día y comer poquitos Calcular las calorías Calcular tus micronutrientes ¿Dónde está el estudio científico de eso? ¿Dónde está el estudio científico de eso? ¿Dónde está el estudio científico de eso? Venga, mándame El estudio científico de eso que estás sintiendo Sobre el ayuno intermitente Lo sí se voy a mandar A ver, te lo voy a mandar por WhatsApp Esperemos que tú puedas Ese es uno Espero que se vea Listo Ese es uno Te lo mandé por Instagram Es un estudio En el cual se compara el ayuno intermitente Con comer poca cantidad de energía Con comer poca cantidad de nutrientes al día Espero que se vea Listo Ese es uno Pero justamente Te lo mandé por Instagram ¿Dónde me lo mandaste? A ver Porque de verdad que no quiero sonar tampoco Es un estudio En el cual se compara el ayuno intermitente Con comer poca cantidad de energía Con comer poca cantidad de energía Pero justamente lo que ese artículo A ver Te lo voy a Porque de verdad que no quiero Se puede mandar por Instagram Desde el celular Mientras esté conectado Dame chance Porque se va a escuchar Mientras hago del baño Perdón Pero son muchas horas de tomar agua Oye te decía entonces que El ayuno intermitente es una excelente forma Pero el ayuno intermitente no es comer Es decir Lo que me has mandado ni siquiera ¿Dónde está aquí la El ayuno intermitente se refiere a mantenerse en ayuno Durante 16 horas a 18 Mira esa barbaya que estás diciendo de que Ay no No comer una vez al día te desnutre Porque no puedo mandar la liga ni el artículo científico Depende de lo que comas No tienes por qué estar desnutrido En absoluto Eso te lo estás inventando Y en este estudio que me has mandado Lo poco que se ve en ningún momento está diciendo lo que tú estás diciendo Habla de dietas de baja energía Y dietas de muy baja energía En individuos que están con obesidad En ningún momento está hablando de lo que tú estás diciendo específicamente Entonces te lo estás inventando Estás aquí agarrando un estudio que no tiene nada que ver No te acaban de enviar porque estoy tratando de mandarte desde Whatsapp Pero no puede Porque no puedo mandar la liga ni el artículo científico No, no Sí se puede mandar esto Exacto Lo tengo ahora mismo en Justamente No, es que no entendiste y ni siquiera Y además Esa es todo lo que hace es comparar a las personas con obesidad Que dominan unas muy pocas calorías al día O sea, muy poquito A ver No, no Esto es lo mejor del tema Esto es lo mejor del tema Si una nueva requería 1800 calorías al día Bajaba 1600 Y el otro grupo Resume lo siguiente No hay consenso Sobre si las dietas de muy baja energía Causa una mayor pérdida de peso En obesos que las dietas en baja energía Exacto Es decir, comer muy poquito No es sinónimo para una persona con obesidad Ni siquiera Ese estudio Lo que hace es comparar a las personas con obesidad Que comían muy pocas calorías al día O sea, muy poquito Dijiste comer poquito Dijiste comer unas pocas calorías por día Si una persona requería 1800 calorías al día Bajaba 1600 Y el otro te das cuenta Que comer poquito Es un subjetivo Porque tal vez lo que sea poquita Para ti no es ni anito para otras personas Es decir, comer muy poquito No es sinónimo para que una p***a bajen Un poco de peso Y no necesariamente Dijiste comer poquito Es que yo en ningún momento Es que yo en ningún momento Especifiqué las calorías Dijiste comer una vez al día Y comer poquita Dijiste comer poquita Yo en ningún momento Pero en ningún momento especificé Aquí especifican menos 800 calorías O menos 1800 calorías Yo cuando especificé exactamente Yo cuando especificé Porque tal vez lo que sea poquito Pero es que es poquito para ti Estás literalmente dedicándote a comparar cosas Las que yo nunca dije Porque yo nunca hablé específicamente de eso No todas las personas comían 800 calorías Nunca hablé de calorías Nunca dije como de poquito Nunca dije nada Y ese estudio lo único que demuestra Y dijiste que Traté de la dieta Y hay que comer menos O comer de manera muy restrictiva Tampoco va a ser la diferencia Para bajar de peso Ese es el mensaje Cuando dije yo Menos de 800 calorías Dijiste En ningún lado Porque no todos los estudios Eso lo que pone aquí Compara dieta Entre menos de 800 A menos de 1200 De un estudio Los estudios tienen objetivos Y tienen desenlaces Pero eso no lo vas a entender Porque no entiendes Con la única diferencia Que hay Y que no entiendes Es cucharadas de aceite No todas las personas comían 800 calorías Y que no entiendes No todas las personas comían 800 calorías Y ese estudio lo único que demuestra Y trata de Porque justamente lo que quería O comer de manera muy restrictiva Tampoco va a ser la diferencia Porque ese estudio No pretendía Ese es el mensaje Porque ese estudio no pretendía Demostrarte eso Lo que pretendía Demostrar ese estudio Es que No todos los estudios Eso justamente es una hipótesis Y justamente es un objetivo Ni siquiera sabes lo que es la metanálisis Y tienen Pero justo Te acabo de decir Que yo no entiendes Con la metodología Tú empezaste diciendo Tú empezaste diciendo Si comes una vez al día Acabas desnutrido Y lo que haces es mandarme un estudio Que lo que hace es Mostrar Que no hay diferencia Entre comer Muchas menos A comer Si no había debate No podías Tratar de quedar bien De desnutrición No habla nada Yo no pretendía Yo te digo ¿Dónde está el estudio? ¿Dónde está el estudio? Es que las personas Pues entonces tienes que afirmar Tus afirmaciones Con un análisis metafísico Ni siquiera sabes Lo que es la metafísica El metafísico Dale Te estoy tomando el pelo Por favor Ya sé que no es metafísico Yo no tengo una computadora Para ponerme Pero bueno Como a ti A ti tu urgía A ti tu urgía Pero tú antes me dijiste Que yo tendría que tener Las cosas cogidas por la mano A ti tu urgía Te tu urgía Porque si no había debate No podías Tratar de quedar bien Pero bueno Ya vimos que Ni contar sabes Y que no sabes No, no De eso nada De eso nada Ya vimos que eres Un pedazo de mentidoso Que te dedicas a fingir Que no promoviste Vitaminas Que sí que lo hiciste Aquí claramente Ya vimos claramente Que te dedicas a mentir En absolutamente Cada puñetera cosa Que has dicho Única y exclusivamente Todas las cosas que has dicho Ha sido una pura mentira Una detrás de otra Literalmente te he pillado En absolutamente todo Has puesto palabras en mi boca Que no eran Has mentido de forma explícita Con todas las cosas Literalmente no hay una cosa Que no hayas mentido Mintiendo con un debate Que nunca te viste Que puse porno En un sitio Que nunca lo puse O sea Que fue un sitio diferente Que fue un sitio diferente Que no fue en el debate Diciendo que lo estaba perdiendo Y que modificaste Y que modificaste Que borraste tuits Haciéndolos pasar Luego dedicándote a decir Que yo te he girado De información Cuando no te he girado Absolutamente nada Lo puse tal cual todo Diciendo que yo Intenté hacer pasar el tuit Diciendo y asegurando Que el tuit es tuyo Que yo jamás lo dije Diciendo que Tú no matas en ningún vídeo Cosa que es mentira también Lo bueno es que Esperemos que no lo censures Este vídeo Esperemos que no lo censures Y por cierto He tenido que aguantar Mis son las 8 de la puta mañana No he dormido En todo este rato Únicamente para estar Haciendo este debate contigo Y dejarte lo mal Que te he dejado Porque realmente Eres un mentiroso Pero mentiroso compulsivo Pero mentiroso compulsivo Mentiroso compulsivo Pero de verdad Que es Es loco Me deja muy claro que sí Pensé que tenías capacidad Para analizar estudios Pero ya me di cuenta Que no Ni siquiera para contar Definitivamente Te diste cuenta Que no sabes ni el desayuno Es loco No sabes ni siquiera Lo que es el ayuno Es loco lo mentiroso que eres Pero realmente loco No tanto como tú amigo No tanto como tú Claro que sí Es loco lo mentiroso que eres Pero bueno Espero que esas 4 horas Y cualquier persona que vea esto Te dará cuenta De lo extremadamente mentiroso que eres Porque es loco Son 4 horas ¿Cuántos minutos Para que lo subas íntegro? Porque tú juntaste Que no has subido Son 4 horas que íbamos Casi Perfecto Pues bueno Básicamente ya Quería decir eso Lo de la autofagia Tuvimos que aguantarnos Que pasáramos por temas Que te pedí Que no habláramos Ni siquiera por mí Sino más bien por ti Pero ya vi que no respetas A tu papá Cuando yo te dije Yo no quiero hablar del tema de tu papá Que yo no respeto a mi padre Te lo pedí Te lo pedí Te lo pedí Yo te pedí Que no habláramos del tema Eres absolutamente patético Te lo pedí o no te lo pedí Dalas Te pedí no hablar del tema Que yo no respeto Que yo no respeto Tú sí que no respetas No tienes vergüenza ninguna Bueno De todos modos Yo tengo ahí las capturas Donde te dije No quiero hablar del tema Y tú me dijiste que sí Y seguiste haciéndolo Ya vimos el pedazo de mentiroso que eres Y que no te importó Hablar de tu papá No tienes vergüenza ninguna ¿Seguiste hablando de tu papá? No tienes vergüenza ninguna No tanto como tú No tienes vergüenza ninguna Y cualquiera que vea esto Verá lo pedazo de mentiroso De mierda que eres Así de simple Y... Y tú también De eso nada Y vas a monetizar ese video Hablando del tema de tu papá Que tú lo sacaste Eres asqueroso De verdad te lo digo Es repulsivo Lo vas a monetizar No tanto como para monetizar La muerte de mi padre Es repulsivo Como tú lo vas a hacer en este video Es repulsivo O no lo vas a hacer Es repulsivo O no lo vas a hacer Vas a monetizar este video Sí o no Es repulsivo Vas a monetizar este video Hablando de la muerte de tu padre Lo vas a hacer Dalas Dime Lo vas a hacer Porque yo no quería hablar del tema Lo vas a monetizar entonces Lo vas a monetizar Igual que monetizarse en su momento La transmisión en vivo Esperamos que subas el video completo Esperemos que lo subas ¿Lo vas a subir completo? Claro que sí Espero eso Quedas fatal Pues bueno esperemos Si es lo que tú crees Esperemos que lo subas completo Y que no lo edites No lo voy a editar Esperemos Eso es algo que espero yo Cuídate mucho Y nos vemos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video